Pokémon Atractor Shin y 181 el anciano estaba muy feliz. En la ciudad azul, en el dojo azul, Wooton vestía un traje de entrenamiento naranja con la palabra Wu escrita en él, sentado con las piernas cruzadas en el medio del dojo, esperando que llegara el retador. Wooton, no tienes que sentarte aquí a si mío se acercó y le aconsejó. Está bien. Como propietario interino, debes ser responsable. Nadie sabe cuándo llegará el retador, dijo Wooton con seriedad. Pero ahora son apenas las siete. Nuestro dojo no abrirá hasta después de las nueve para aceptar el desafío del retador, dijo Mio preocupada. Después de escuchar las palabras de Mio, Wooton tenía un signo de interrogación en su rostro. ¿Por qué le dijo algo tan importante ahora? Llevaba sentado una hora y tenía las piernas entumecidas. Sabiendo que el gimnasio no abriría hasta dentro de dos horas, Wooton simplemente organizó las tareas de entrenamiento matutino para sus Pokémon. Cuando el tiempo estaba casi terminado, Wooton regresó al gimnasio. Tan pronto como el gimnasio abrió sus puertas después de no abrir durante muchos días, dio la bienvenida al primer retador. Entró un niño que llevaba un sombrero de paja y pantalones cortos de manga corta y llevaba una mosquitera. Estoy aquí para desafiar al gimnasio azul. Luchen rápido conmigo. El chico que atrapa insectos comenzó a gritar después de ver a Wooton. Soy Wooton, el líder interino del gimnasio azul. La regla del gimnasio azul es dos contra dos. El grupo que pierda su habilidad de lucha primero pierde, dijo Wooton con calma. No digas tonterías. No importa cuáles sean las reglas, mi Pokémon tipo insecto ganará. El chico que atrapa insectos interrumpió a Wooton y dijo. Al ver la mirada del chico que atrapa insectos, Wooton arqueó las cejas. Muy bien, el primer retador que se encontró el primer día de actuar como líder del gimnasio fue un tipo maleducado. Parece que actuar como líder del gimnasio será muy interesante en los próximos dos días. En ese caso, comencemos, dijo Wooton con una sonrisa amable. Vamos, Mias. El cazador de insectos envió inmediatamente a su Pokémon después de escuchar lo que dijo Wooton. En el campo apareció un gran insecto verde y gordo. El llamado as del cazador de insectos resultó ser una oruga verde. Oh, as. Entonces enviaré a mi Pokémon más débil. Vamos, Ornitorrinco. Dijo Wooton y arrojó la Pokébola. Buben. ¿Buben? El Ornitorrinco hizo su esperada aparición, y luego descubrió que algo parecía estar mal y llamó a Wooton confundido. Oye, Ornitorrinco, no te preocupes por estos detalles, prepárate para la batalla. Dijo Wooton. Oruga verde. No tengas miedo, seguro que ganaremos, usa seda. Ordenó con seguridad el cazador de insectos. No sé si esta oruga verde nació valiente, o si no tiene cerebro como su entrenador, en realidad tomó la iniciativa de atacar al Ornitorrinco. El hilo blanco fue escupido, apuntando directamente al Ornitorrinco. El hilo inquietó un poco al Ornitorrinco y las llamas se encendieron directamente sobre su cuerpo. El hilo de la oruga fue quemado por las llamas antes de que tocara al Ornitorrinco. Ornitorrinco, rocía las llamas ordenó Wooton. Buben. El Ornitorrinco levantó el brazo y luego pensó por un segundo, y una pequeña columna de fuego salió disparada y quemó a la oruga. La oruga fue atacada e inmediatamente sus ojos se convirtieron en círculos y cayó al suelo. ¿Cómo es posible? Oruga. El cazador de insectos corrió asustado y recogió la oruga. Parece que tu carta del triunfo aún necesita ser entrenada, dijo Wooton. Maldita sea, me descuidé hace un momento. El próximo Pokémon es mi rey más fuerte. Vamos, unicornio. Dijo el cazador de insectos después de recuperar la oruga. Al ver al unicornio en el centro del lugar, Wooton no supo qué decir. Una oruga verde y un unicornio se atrevieron a venir al gimnasio. Este niño es demasiado valiente. Al menos existe un Kairos o un Heracros, pero esos Pokémon no deberían ser atrapados por una red, ¿verdad? Bestia de llamas de pico de pato, vuelve a rociar la llama, dijo Wooton agitando la mano. Buben. La bestia de fuego pico de pato volvió a liberar una pequeña llama. El unicornio atacado por la llama perdió su capacidad de combate al igual que la oruga verde. Maldita sea. ¿Cómo pudo pasar esto? Volveré. El chico que atrapa insectos recuperó al unicornio que había perdido su habilidad de combate y huyó después de lanzar una palabra dura. ¿Cómo convenció este niño a su familia para que se fuera de viaje? No, debe ser así como su familia lo dejó ir, se dijo Wooton mientras miraba la espalda del niño que atrapaba insectos. Bueno, olvídalo, espera al próximo retador. Has trabajado duro, Dukeville Flammebeast, tómate un descanso. Dijo Wooton. Bubentil de Flammebear asintió y se sentó en el borde del campo para jugar con Xiaobai. Como Pokémon de tipo fuego, Flammebear, que tiene las características de un cuerpo de llama, es muy popular entre Xiaowai y Xiaobai. Wooton también se sentó en el cojín y esperó al siguiente retador. Al rato llegó la segunda retadora, una chica tímida con gafas. Hola, quiero desafiar al gimnasio azul, dijo la niña un poco tartamudeando después de ver a Wooton. No te pongas nervioso, soy el líder interino del gimnasio azul. La regla del gimnasio azul es 2v2. Ya tienes dos Pokémon, ¿verdad? Preguntó Wooton suavemente. Bueno, ayer capturé al segundo Pokémon. Por favor, dame más consejos, dijo Tumeici. ¡Qué niño tan bueno, educado y tímido! pensó Wooton en secreto mientras miraba la mirada tímida de Tumeici. Si ese es el caso, comencemos, envía a tus Pokémon, dijo Wooton. Está bien, vete, Sunflower Seed, vamos. Tumeici liberó a su primer Pokémon, sin saber si animarse a sí misma o animar a Sunflower Seed, dijo Tumeici. Bubentil de Platypus caminó conscientemente hacia el campo y vio al macho rosado Platypus parado en el lado opuesto. Sunflower Seed se asustó y comenzó a temblar, y Tumeici también parecía un poco asustada. Oye, Ornitorrinco, vuelve y juega con Xiaobai, no necesitas jugar esta vez, le dijo Wooton a Ornitorrinco torpemente. ¿Bubent? El Ornitorrinco inclinó la cabeza confundido, ¿no es el objetivo principal hoy intimidar a los novatos? Después de ver a Platypus regresar para llevarse a Xiaobai, Wooton liberó a su primer Pokémon. Genny tilde. Skirtle apareció en el campo. Wooton y Skirtle se miraron. Skirtle miró a Sunflower Seed y a Tumeici en el lado opuesto, y luego miró los ojos significativos de Wooton. Skirtle entendió. Empecemos, pequeña tortuga, usa la pistola de agua. Ordenó Wooton. Genny. Skirtle roció una pistola de agua, pero la pistola de agua voló muy lentamente. Semilla de girasol, esquiva. Ordenó apresuradamente Tumeici. Frente a la pistola de agua, Sunflower Seed intentó saltar hacia un lado para esquivar la pistola de agua. Semilla de girasol, cuchillo de hoja voladora. Tumeici vio que semilla de girasol esquivó con éxito la pistola de agua de Skirtle y continuó ordenando. Las hojas en la cabeza de Sunflower Seed se agitaron y pedazos de hojas giratorias salieron disparados hacia Skirtle. Pequeña tortuga, esquiva Tilde. Gritó Wooton ansiosamente. Genny Tilde. Skirtle saltó con todas sus fuerzas, comió un montón de hojas y luego cayó al suelo. Gie, Skirtle Tilde Skirtle, que estaba tendido en el suelo, estiró sus pequeñas garras temblando, luego cayó lentamente y cerró los ojos. Buen ataque, regresa, pequeña tortuga, por favor, pequeña ranita. Wooton recuperó al actor con medalla de oro, Skirtle, y llamó a Bulbasaur. ¡Dane Tilde! Gritó Bulbasaur enérgicamente cuando apareció. Gracias, gracias por el cumplido, dijo la chica del campo con el rostro sonrojado al escuchar las palabras de Wooton. Rana pequeña, látigo de vid. Ordenó Wooton. ¡Dane! Bulbasaur extendió enredaderas a ambos lados de su cuerpo y se lanzó hacia Sunflower Seed. Semilla de girasol, quítate del camino gritó ansiosamente la campesina. Sunflower intentó esquivarlo con todas sus fuerzas, pero el ataque del látigo de enredadera de Bulbasaur no se limitó a una sola etapa. Después de una persecución constante, Sunflower aún fue golpeado por el látigo de enredadera. Bajo los continuos azotes del látigo de la vid, Sunflower perdió su capacidad de luchar. Sunseed, has trabajado duro. B, Dallubi. La chica del campo vio que Sunseed había perdido su capacidad de lucha e intercambió Pokémon a toda prisa. ¡Guau Tilde! Un Dallubi que parecía muy enérgico apareció en el campo. ¿Dallubi? Ramita, juega libremente, dijo Wooton. ¿Dane? ¡Dane! Bulbasaur estaba un poco confundido cuando escuchó la orden de Wooton, pero después de ver la señal secreta de Wooton, Bulbasaur entendió. El actor número 2, Bulbasaur, ganó la medalla de oro y se presentó a pelear. Gracias a las excelentes dotes de actuación de Bulbasaur, después de una feroz batalla, Bulbasaur fue derrotado por Dallubi. Muy buena pelea, esta es la insignia de ataque del gimnasio azul, ahora es tuya. Wooton recuperó a Bulbasaur y se acercó a Tumeici y le dijo. Gracias, gracias, seguiré trabajando duro, dijo tímidamente Tumeici después de recibir la insignia de huelga. Después de que la chica del campo se fue, Wooton recibió retadores como el chico de pantalones cortos, el entusiasta del montañismo, la dama del perfume y la chica de la minifalda. Entre los contrincantes de esta ocasión, Wooton elegirá a los Pokémon con los que luchar según su fuerza si son educados y normales. Si se desempeñan bien en la batalla, Wooton les dará una insignia incluso si pierden. En cuanto a esos desafiantes misteriosamente confiados o maleducados, a Wooton no le importa dejarlos experimentar lo que es la dificultad infernal. De todos modos, su ampeg también es muy perezoso y no le importa hacer ejercicio. Pero lo que entristece a Wooton es que ninguno de estos contrincantes lo conoce. Huele, duele demasiado. Mirándola ahora, Wooton decidió descansar después de recibir al último retador de hoy. Disculpe, ¿hay alguien aquí? Estoy aquí para desafiar al gimnasio azul. Justo cuando Wooton tomó una decisión, se escuchó una voz llena de energía. ¿Está aquí el último retador? Wooton se paró a un lado del campo de batalla y miró al retador que entró. ¿Nana? Hace tiempo que no nos vemos. Wooton tomó la iniciativa de saludar al retador que entró. ¿Mayor Wooton? ¿Por qué estás aquí? Preguntó Nana sorprendida después de ver a Wooton. Por alguna razón, estoy actuando temporalmente como director del gimnasio azul. ¿Qué te parece? Déjame ver si has logrado algún progreso durante este período de tiempo, dijo Wooton con indiferencia. Lo entiendo. Definitivamente no te decepcionaré, mayor Wooton. Dijo Nana después de escuchar lo que dijo Wooton. Desde que Wooton le dio sopa de pollo, Nana toma a Wooton como su modelo a seguir, llamándolo mayor con mucha fluidez. La regla del gimnasio azul es dos contra dos, así que comencemos, Shioa, sal y conoce a tu viejo amigo. Dijo Wooton. Danetilde. Bulbasaur ha jugado por enésima vez hoy, pero con el cuidado de Wooton, Bulbasaur todavía está en las mejores condiciones. ¿Es Bulbasaur otra vez, Chicoer, vamos? Vamos. Nana eligió decididamente a Chicoer después de ver a Wooton liberar a Bulbasaur. Chico. Chicoer apareció en el campo con una banda en la cabeza. Después de ver al familiar Bulbasaur, el espíritu de lucha de Chicoer comenzó a hervir. Pequeña rana, saluda, hoja voladora. Wooton demostró plenamente el estilo del gimnasio azul y atacó de nuevo. Danetilde. Bulbasaur bajó su cuerpo y usó hoja espada voladora. Pamplina, usemos también hoja acilada voladora. Gritó Nana. Pamplina. Las hojas en la cabeza de la pamplina se balancearon y dispararon un gran trozo de hojas giratorias. Las hojas voladoras de Bulbasaur y Chicoer chocaron en el aire y cayeron una tras otra. Chico. Nana estaba ansiosa por demostrar su valía y le ordenó a Chico que atacara ferozmente. Chico. Al escuchar la orden, Chico comenzó a correr y golpeó a Bulbasaur. Rana pequeña, hecha raíces y crece. Ordenó Wooton. Danetilde. Bulbasaur se arraigó firmemente en el lugar y recibió el impacto de Chico. Polvo venenoso, polvo hipnótico. Ordenó Wooton después de ver la distancia entre los dos Pokémon. Un gran trozo de polvo mezclado de color azul y morado salió rociado y envolvió a Chico. Chico. Usa el látigo de Vic para romper el polvo. Ordenó Nana apresuradamente. Chico. Chico, envuelto en dos tipos de polvos, inmediatamente comenzó a bailar el látigo de la vid. Bulbasaur, usemos el látigo de la vid para controlarlo. Dijo Wooton. Los látigos de enredadera también se extendían desde ambos lados del cuerpo de Bulbasaur para envolver a Chico. Chicoerita no quería quedarse sentada allí esperando la muerte, así que agitó su látigo de enredadera para resistirse. Los látigos de enredadera de los dos Pokémon se enredaron, y la guerra de ataque y defensa del látigo de enredadera se convirtió en un tira y afloja. Vamos. Chicoerita. Vamos. Nana animó a Chicoerita. Wooton no dijo nada, porque la situación general ya estaba decidida. Cuando Bulbasaur y Chicoerita se encontraban en un punto muerto, el polvo venenoso y el polvo hipnótico también jugaron un papel. Aunque Chicoerita estaba muy emocionada, poco a poco se quedó dormida y apareció un color púrpura en su cuerpo. Después de que Chicoerita se duemió por completo, Bulbasaur lo levantó fácilmente y lo arrojó fuera del lugar. Chicoerita perdió la capacidad de resistir. Chicoerita ya no puede pelear más, dispara a tu próximo Pokémon dijo Wooton con calma. ¿Cómo pudo pasar esto? En este caso, Pirgeot, por favor. Nana recuperó a Chicoerita y envió al segundo Pokémon. Pitil del Pirgeot en el campo voló por el aire y miró fijamente a Bulbasaur debajo. Comienza la ronda de batalla. Nana derrotó a Bulbasaur con la ayuda de los atributos de Pirgeot y la ventaja aérea a costa de mucha fuerza física. Sin embargo, fue asesinado por Charmander enviado por Wooton. Nana, quien fue derrotada nuevamente por Wooton, no se sintió tampoco dispuesta como Wooton imaginaba. ¿Cómo se esperaba de ti, Mayor Wooton? Realmente necesito esforzarme más. Aunque fracasó, Nana todavía dijo con toda su energía. Parece que la sopa de pollo que Wooton le dio la última vez fue muy efectiva. Bueno, vamos, pero tu desempeño es muy bueno, así que aún así te daré una insignia. Tómala. Esta es la insignia de ataque del gimnasio azul. Wooton sacó una insignia y dijo. ¿En serio? Muchas gracias, seguiré trabajando duro. Nana tomó felizmente la insignia de huelga, se despidió de Wooton y se fue. Y el primer día de Wooton como líder interino del gimnasio también terminó con éxito. Los dos estaban muy ocupados, pero los dos estaban muy ocupados. En el gimnasio azul, Wooton bostezó después de despedir a un contrincante. Después de ser el líder interino del gimnasio durante dos días, Wooton se sintió un poco aburrido. La mayoría de los retadores que conoció en los últimos dos días eran novatos. Ocasionalmente, había dos con buena fuerza, pero no podían dejarlo usar toda su fuerza. Aunque es bueno intimidar a los novatos, también es aburrido intimidar a los novatos todo el tiempo. Especialmente cuando te encuentras con algunos entrenadores que no tienen fuerza ni un cerebro muy bueno, es realmente incómodo. Wooton comprendió de repente por qué esos líderes de gimnasio no hacían bien su trabajo. Afortunadamente, hoy es el último día de Wooton como líder interino del gimnasio, y Xiaomao y los demás regresarán esta noche. Después de eso, Wooton también puede relevar las funciones del líder del gimnasio interino y continuar el viaje. Wooton ya tenía una idea de la próxima ciudad de destino, que era la ciudad más grande del Chengdu, la ciudad de Manjin. Como Wooton descubrió que Xiaobai era sorprendentemente bueno comiendo, la leche Moomo que preparó estaba casi terminada. Para evitar que sus hijos pasarán hambre, Wooton planeó ir directamente al lugar de origen para comprarla al por mayor. En cuanto a la ruta, regresaría a la ciudad de Wipi por la ruta original, porque Wooton recordó que la ubicación de su casa de cría en Chengdu estaba entre la ciudad de Wipi y la ciudad de Manjin. Fue una buena oportunidad para ir a ver cómo estaba el criadero, que hacía tiempo que estaba descuidado, y descansar de paso. Justo cuando Wooton estaba planeando su próxima ruta de viaje, apareció un nuevo retador. «Hola, estoy aquí para desafiar al gimnasio azul». Se escuchó una voz. Wooton llegó al centro del lugar, diciendo las líneas que había repetido innumerables veces en los últimos dos días. «¿Eh? ¿Por qué estás aquí?» dijo el retador sorprendido. Wooton miró al retador en ese momento y descubrió que el retador no era otro que Xiaoming. «Hola, Xiaoming, hace mucho que no te veo», lo saludó Wooton. «¿También estás aquí para desafiar al gimnasio?» «No, tus palabras de ahora son obviamente responsabilidad del líder del gimnasio», preguntó Xiaoming confundido. «Jeje, de hecho me he convertido en el líder del gimnasio. La razón por la que no les dije es para evitar que se sientan distantes de mí y para cuidar sus frágiles y jóvenes corazones», dijo Wooton con orgullo con los brazos cruzados frente a él. «El gimnasio azul es un gimnasio de lucha. Recuerdo que el líder del gimnasio se llama así, entonces, ¿qué te pasa?» Obviamente, Xiaoming no se dejó engañar y continuó. «Bueno, no te preocupes por esos detalles. Te ayudaré temporalmente a actuar como líder del gimnasio, así que si quieres conseguir la insignia, ven a pelear conmigo», dijo Wooton. «No podría pedirlo. Hoy derrotaré al campeón», dijo Xiaoming. «La regla del gimnasio azul es dos contra dos. Si somos dos, podemos tener una fuerza principal y un Pokémon recién capturado cada uno. ¿Qué te parece?», sugirió Wooton. «Por supuesto, no hay problema. Comencemos la batalla principal primero». Xiaoming lo aceptó directamente. «En este caso, el líder del gimnasio de lucha debe parecer un gimnasio de lucha. Vamos, Heracross». Wooton pensó por un momento y eligió a Heracross. Era tilde. Heracross apareció en el campo y secretamente se metió un cubo de energía en la boca. «Heracross». «Beedric, sal». Xiaoming eligió decididamente a Beedric después de ver a Heracross. Wooton miró el Beedric de Xiaoming. No sé si era una ilusión, pero siempre sentí que el Beedric de este tipo parecía tener brazos más gruesos y largos con dos agujas. Parece que Xiaoming también tiene su propia aventura. «Entonces comencemos». Dijo Wooton. «Vamos, esta vez no perderé». Xiaoming sacó el látigo y dijo. «¿Podrán los 32 mejores derrotar al campeón?». La esperada batalla entre Wooton y Xiaoming comenzó. Los dos estaban hechos un lío, pero los dos estaban hechos un lío. Al ver la mirada de Wooton, Xiaoming adivinó lo que Wooton estaba pensando en ese momento. «No actúes como si no tuviera nada que ver contigo. ¿Fuiste el primero en usar la habilidad maligna de la hipnosis?». Dijo Xiaoming. «Oye, parece que es verdad. Olvídalo, continuemos. El gimnasio azul es un gimnasio de lucha, así que adelante. Pato cebolla». Wooton envió a su segundo Pokémon. «Gatilde». Onion Duke apareció en el campo llevando una cebolla, miró a Xiaoming con los ojos entre cerrados, luego estiró sus alas vacías y se enganchó hacia Xiaoming, gritando provocativamente. «Oye. Lo que dijiste es totalmente inconsistente con el Pokémon que enviaste. Farfetch'd no es un Pokémon de tipo general más uno de tipo volador. El dueño del gimnasio se enojará si lo sabe». Xiaoming no pudo evitar gritar después de ver a Farfetch'd. «Oye, mi Farfetch'd no es un Farfetch'd común y corriente, es un pato de tipo peleador. Deja de decir tonterías, envía a tus Pokémon» dijo Wooton directamente sin intención de explicar. «TSK, muchacho, si ese es el caso, adelante, incendi». Xiaoming llamó a su segundo Pokémon con tristeza. «¿Incendi? ¿Dónde lo conseguiste?» Preguntó Wooton sorprendido. «Después de todo, no todos son Xiaothy, quien siempre puede conseguir los tres ingredientes iniciales. Normalmente, los tres ingredientes iniciales no son tan fáciles de obtener. Oye, ¿puedes hablar? Completé una tarea muy difícil para conseguir este incendi». Dijo Xiaoming impotente. «Parece que has experimentado mucho, así que comencemos». Le dijo Wooton a Xiaoming. Al ver la expresión indescriptible de Xiaoming, Wooton fue demasiado perezoso para preguntar. «¿Bola de fuego, destello, destello?». Xiaoming tomó la iniciativa al ordenar. «Pato cebolla, nosotros también brillamos». Ordenó Wooton. «Shinotilde». Fireball escuchó la orden y una llama brotó de su espalda. Se precipitó hacia Onion Duke con una explosión de luz blanca. «¡Gah!». Onion Duke no se quedó atrás. Sostuvo una cebolla muy larga con sus alas y la estiró hacia adelante, también salió corriendo con una ráfaga de luz blanca. Los dos Pokémon se encontraron en medio del campo de batalla. Onion Duke apuñaló a Fireball con la cebolla. Fireball esquivó la cebolla con un movimiento lateral y golpeó a Onion Duke con su espalda. En la primera ronda del enfrentamiento, Fireball tuvo temporalmente la ventaja. «¡Bola de fuego, rueda de llamas!». Continuó ordenando Xiaoming. Fireball se acurrucó y Sadness volvió a lanzar llamas que cubrieron todo su cuerpo. Luego Fireball siguió de cerca a Onion Duke y comenzó a girar. «¡Pato cebolla plana! De pie!». Gritó Hutton apresuradamente cuando vio que las cosas no iban bien. «¡Gatilde!». La parte trasera del pato cebolla se movió y un nuevo pato cebolla se separó, dejando un soporte en el lugar original. El pato cebolla sustituto se incendió instantáneamente tras ser atacado. «¡Ah!». Onion Duke miró a su doble en llamas y, de repente, una idea surgió en su extraña cabeza. Estiró sus alas vacías y agarró al doble Onion Duke. El doble Onion Duke comenzó a moverse y se convirtió en un palo largo en llamas. Tal vez Onion Duke quería convertir al Onion Duke sustituto en un cuchillo como antes, pero debido a la influencia de las llamas, el control de Onion Duke se debilitó y apenas podía ver la forma de un palo. «¿Qué es esto? ¿Un palo de fuego? Olvídalo, Onion Duke, baila y muévete como un loco». Dijo Hutton preocupado mientras miraba a Onion Duke, que había vuelto a usar el modo de doble empuñadura. «¡Gat!». Gritó Farfetch, y una niebla negra enregó la cebolla supergrande y el palo de fuego, y luego Farfetch comenzó a blandir las dos armas salvajemente. «¿El uso de dos armas duplicará el daño del ataque salvaje?». Obviamente no, después de todo, una energía se divide en dos partes y se entrelaza en dos armas. Pero puede duplicar la diversión y verse más atractivo. Además de esto, también puede aumentar la velocidad de ataque. «¡Camaleón! Quítate del camino!». Gritó Xiaoming apresuradamente cuando vio que Camaleón seguía girando en el mismo lugar. «¿Shino?». Después de escuchar la orden de su entrenador, Camaleón inmediatamente dejó de girar y trató de esquivar. Sin embargo, el ataque de Farfetch había llegado, y la cebolla supergrande y el palo de fuego con imágenes residuales golpearon a Chameleón. Camaleón fue noqueado directamente. «¡Camaleón! ¡Ánimo! ¡Vamos!». «¡Ánimo Xiaoming a Camaleón, quien fue arrojado hacia atrás frente a él!». «¡Shino tilde!». Aunque Charmeleón recibió mucho daño, no perdió su capacidad de luchar. Al escuchar el llamado de su entrenador, Charmeleón también encendió su voluntad de no perder. Las llamas en su espalda se encendieron y una luz deslumbrante apareció en su cuerpo. «¿Eh? ¿Evolucionar en batalla? ¿No debería ser este el tratamiento del protagonista? ¿Soy un villano porque actúo como el dueño del gimnasio?» murmuró Wooton para sí mismo mientras miraba al repentinamente evolucionado Infernape. La luz blanca se disipó y un Pokémon con cabeza calva y figura esbelta llamado Infernape apareció frente a Wooton. Infernape evolucionó con éxito a Rotorake. Sin embargo, una cosa que es diferente del Rotorake ordinario es que este Rotorake todavía tiene los ojos entrecerrados como Infernape. Es de la línea de sangre de Xiaogan. Pero la evolución no restaura la fuerza física. Inverosímil, danza de espadas, relámpagos. Ordenó Wooton. «¡Ga!». Una pequeña espada de energía apareció junto a Farfetch'd, y luego se precipitó hacia Rotorake con una ráfaga de luz blanca. «Rotorake, lanza llamas». Ordenó rápidamente Xiaoming. Rotorake lanzó una bocanada de llamas y disparó directamente a Farfetch'd. Sin embargo, la espada de energía al lado de Onion Duck funcionó, cortando las llamas y dividiendo las llamas de Fierre Rock Rat por la mitad. El pato cebolla también corrió hacia el lado de la rata de roca de fuego. «¡Embosquen los puntos vitales!» gritó Wooton. Los ojos del pato cebolla brillaron con brillantez, y la cebolla en su mano apuñaló en un ángulo complicado, apuntando directamente a los órganos vitales de la rata de roca de fuego. La rata de roca de fuego, que fue atacada en los órganos vitales, finalmente no pudo sostenerse y cayó al suelo. «Parece que mi pato es aún más poderoso», dijo Wooton con una sonrisa mientras miraba a la rata de roca de fuego que había perdido su habilidad para luchar. El tiempo era muy malo, pero el tiempo era muy bueno. Por la tarde, en la ciudad azul, en el gimnasio azul, Xiaomao, Kaidou y Ashi regresaron aquí después de completar su entrenamiento. Kaidou y Ashi no habían cambiado, mientras que Xiaomao exudaba un aura miserable. Su guadaña también parecía muy avergonzada, pero parecía ser mucho más fuerte. Hay que decir que Pokémon es una criatura realmente mágica. Con tan solo unos días de entrenamiento de alta intensidad se han obtenido resultados visibles. «¿Por qué nuestro playboy se ve tan débil? Tus novias se pondrán tristes cuando lo vean, ¿verdad?» Xiaoming rodeó a Xiaomao dos veces y se burló. «Vete. Si vas a entrenar, definitivamente no serás mucho mejor que yo», dijo Xiaomao. «A juzgar por su apariencia, no debería tener la energía extra para discutir con Xiaomao. Gracias por tu arduo trabajo, Wutton. ¿Cómo te sientes siendo el líder interino del gimnasio?» le preguntó así a Wutton. «Al principio estuvo bien, pero después de un tiempo se volvió un poco aburrido», dijo Wutton con sinceridad. «Esto también es una especie de práctica», dijo Kaidou. «Tal vez, pero puede que yo no sea apto para este método. Está bien ayudar de vez en cuando, pero definitivamente no puedo hacerlo si tengo que vigilar el gimnasio todo el tiempo», respondió Wutton. «Por cierto, ¿quién es?» Preguntó así después de ver a Xiaoming hablando con Xiaomao. «Él es amigo de Xiaomao y mío, y vino a desafiar al gimnasio azul», dijo Wutton. «¿Entonces, lo logró?» Preguntó Kaidou. «Eh, ¿cómo es posible? Soy muy fuerte». Dijo Wutton levantando el pulgar. «¿Oh? ¿Perdiste?» Xiaomao miró a Wutton con una expresión burlona después de escuchar las palabras de Wutton. «Oye, acabo de perder por poco, ¿de acuerdo?» «Perdí por poco», dijo rápidamente Xiaoming. «Ya que estás de regreso, debo continuar mi viaje. Me iré mañana». Ignorando a los ruidosos Xiaoming y Xiaomao, Wutton le dijo así a Kaidou. «Ja ja ja, vamos, iré a animarte cuando participes en la conferencia de plata», dijo así con una sonrisa. «Vamos», le animó también Kaidou. Al día siguiente, Wutton se despidió de Ashi y Kaidou y abandonó el gimnasio azul. Xiaomao no se fue porque quería seguir practicando en el gimnasio azure. Xiaoming iba a irse con Wutton. Después de todo, aunque perdió, Wutton le dio la insignia. Xiaoming ciertamente estaba lo suficientemente calificado para obtener la insignia. Sentado en el barco de regreso a Surftown, Wutton invitó a Xiaoming a ir a pescar. Xiaoming, que nunca había pescado con Wutton antes, lo aceptó felizmente y luego marcó el comienzo de su último momento de arrepentimiento. Durante cinco horas, Xiaoming no atrapó un solo Pokémon, mientras que el Magikarp capturado por Wutton pudo rodear el crucero. Xiaoming juró en el acto que nunca volvería a ir a pescar con Wutton en su vida. No era por la fuerza aérea o no, sino principalmente porque tenía una fobia intensa y era demasiado fácil resultar psicológicamente herido al ver a Wutton pescar. Después de llegar a Surftown, Wutton y Xiaoming intercambiaron algunas ideas y se prepararon para seguir caminos separados. La siguiente parada de Wutton fue ir a Ciudad Mangin a comprar productos, mientras que Xiaoming planeaba ir a Pueblo Juniper para encontrarse con el tipo que decía ser la enciclopedia de Pokémon tipo insecto. A ver si podía dejar que su bedrill siguiera estudiando. Las dos personas con destinos diferentes se separaron fuera de Juniper Town como se esperaba. Wutton volvió a ser un viajero solitario, pero Wutton ya se había acostumbrado a este tipo de cosas desde hacía mucho tiempo. Aunque el viaje de una persona puede parecer solitario a veces, es más libre. Sin embargo, si existe la posibilidad, viajar por la misma zona con amigos también puede ser una buena opción. Al salir de las afueras de la ciudad de Inoki, Wutton caminó por el bosque de Robles. En su memoria, la casa de cría de su familia en la región de Joto estaba ubicada entre la ciudad de Inoki y la ciudad de Mangin. Casi un poco detrás del bosque de Robles, Wutton decidió ir a su propia casa de crianza para descansar antes de ir a la ciudad de Mangin. Mientras caminaba por el bosque de Robles, los Pokémon de Wutton lo rodeaban. Después de todo, el entrenamiento diario también es muy importante. Shiaobai, quien fue mimado por Wutton, yacía sobre el hombro de Wutton, observando con curiosidad el entrenamiento de sus hermanos y hermanas. De vez en cuando los llamaba unas cuantas veces para animarlos. Después de caminar un rato por el bosque de Robles, una pequeña casa de madera atrajo la atención de Wutton. Con curiosidad, Wutton llegó a la cabaña, y luego descubrió que no era una cabaña, sino un salón ancestral. Este salón ancestral parece un poco antiguo, pero está muy limpio, lo que significa que este el santuario debe limpiarse periódicamente. Sin embargo, no sé qué dios está consagrado allí, pero en el mundo de Pokémon, debería ser una bestia mítica. ¿Bosque de Robles? ¿Santuario? ¿Y hay una ofrenda? Espera, ¿podría ser Celebi? Dijo Wutton después de pensar un rato frente al santuario. Aunque no se menciona en la animación, hay un santuario dedicado a Celebi en el bosque de Robles del juego. Según la ambientación del juego, después de mostrarle la GS bola a Steele, solo tienes que llevarla al santuario. Y puedes encontrarte con Celebi ofreciéndole la bola GS frente al santuario, pero después de todo, es un escenario en el juego, y una situación tan forzada no aparecerá en la realidad. Mientras Wutton pensaba, Ditto corrió con curiosidad para ver qué atraía la atención de su entrenador. Al ver a Ditto, Wutton recordó de repente que la GS bola parecía estar hecha de plumas de ooilugía. Aunque no tiene plumas de arcoiris, tiene plumas plateadas. No te hará daño intentarlo. Ditto, dame la pluma de plata, le dijo Wutton a Ditto. Wutton había hecho pruebas y sabía que las cosas que Ditto absorbía todavía podían ser extraídas. Estas cosas eran más como si Ditto las usara como médium, en lugar de ser absorbidas. ¡Mowoo! Y las palabras de Wutton asustaron a Ditto y lo dejaron con un signo de interrogación. Obviamente, lo más preciado de su colección era la pluma de plata. No te preocupes, lo usaré y te lo daré cuando termine, dijo Wutton impotente. Después de escuchar las palabras de Wutton, Ditto expulsó obedientemente la pluma plateada de su cuerpo y luego, de mala gana, se la entregó a Wutton. Sin embargo, apareció una escena mágica. Después de que apareció la pluma plateada, el espacio frente al salón ancestral mostró una distorsión invisible. Apareció una cortina de luz blanca, y al otro lado de la cortina de luz, un Pokémon se acercó y miró a Wutton con curiosidad. Sin embargo, menos de un segundo después, la cortina de luz desapareció directamente. Wutton ni siquiera vio que era el Pokémon. Esto es realmente mágico. ¿Qué pasaría si yo también tuviera plumas de arcoiris? Pero es una lástima que el Pokémon no lo haya visto con claridad, dijo Wutton con pesar después de dejar que Ditto recuperara las plumas plateadas. Del otro lado, un Pokémon miró la pantalla de luz frente a él y de repente desapareció con una mirada confusa en su rostro, para luego guardar la afilada espada reluciente para buscar la siguiente presa. Después de experimentar un pequeño episodio, a Wutton no le importó. Después de todo, no le resultó difícil conocer a Celebi. Antes de la conferencia de plata, Xiaozi tendría un plan para encontrarse con Celebi, y solo necesitaba encontrar una razón para viajar con Xiaozi por un tiempo en ese momento. Por supuesto, la premisa es que puede encontrar dónde están Xiaozi y los demás. Para llegar al criadero lo antes posible, Wutton decidió viajar de noche. En cuanto a por qué no viajó en motocicleta, porque las motocicletas necesitan aceite, repostar es muy complicado, no es necesario conducir, es mejor guardarlo para emergencias. De esta manera, luego de viajar durante la noche, Wutton encontró la casa de crianza en la ruta 34 en la madrugada. Después de abrir la puerta del criadero con la llave, Wutton descubrió que el criadero estaba realmente limpio y parecía que lo limpiaban con regularidad. Wutton no pudo evitar estar un poco sorprendido y rápidamente llamó a sus abuelos, pero a Quan y Shinksi le dijeron a Wutton que no se preocupara. Después de saber que Wutton vivió en el criadero por un tiempo cuando viajaban al área de Kanto, a Quan y Shinksi encontraron amigos en el área de Joto con anticipación y ayudaron a encontrar una empresa de servicios de limpieza confiable para limpiar el criadero con regularidad. Después de escuchar esta noticia, Wutton también dejó de lado sus preocupaciones y al mismo tiempo se sintió cálido por el cuidado de sus abuelos. Sin embargo, Wutton también sentía que sus abuelos podían ser un poco demasiado cariñosos a veces. Si Wutton no hubiera renacido y su mente ya estuviera madura, podría haber sido malcriado y convertido en un niño arrogante. Como ya no necesitaba limpiarlo él mismo, Wutton simplemente dejó que sus Pokémon se movieran libremente en la casa de crianza. Wutton comenzó a preparar su mochila. Después de todo, hacía tiempo que no la había ordenado y también necesitaba contar sus provisiones para ver si había algo que necesitaba reponerse. Primero, retira todos los elementos desordenados que Wutton puso en la mochila según sus pasatiempos personales, así como la ropa para cambiarse y la ropa para disfrazarse. Luego hay algunos artículos diversos como comida, agua, materiales de frutas de árboles, varias Pokeballs, mapas y el trofeo de campeón de la conferencia de cuarzo y el trofeo de ganador de la alianza naranja. A continuación se muestran algunos elementos importantes, como un transportador de Pokémon portátil, una máquina portátil para fabricar cubos de energía, un juego completo de utensilios de cocina de viaje y un certificado de amistad gigante de Dragonite. Una enorme escama de dragón, una tableta de calcio especial para joe y de piel negra, una tienda de campaña y un saco de dormir. Los últimos son algunas cosas útiles pero sin uso, como los pequeños regalos utilizados para sobornar a varios campeones, la máquina de aprendizaje de habilidades que no se han aprendido y la fruta pingran obtenida en la liga naranja. Hablando de eso, recuerdo que hay un espacio abierto en el patio trasero del área de Chengdu donde se plantan árboles frutales, se dijo Wooten mientras miraba la fruta pingran que exuda un dulce aroma y puede volver rosados a los Pokémon. Si este tipo de fruta de árbol se pudiera producir en masa, podría llegar a ser popular. Después de todo, es una fruta teñida de forma natural. Wooten pensó eso y decidió plantarlo y probarlo. Cuando llegó al patio trasero, frente a un espacio abierto que parecía obviamente diferente del terreno cercano, Wooten comenzó a pensar en cómo plantar árboles. Después de todo, esto no es un juego. Puedes plantar la fruta del árbol con solo hacer clic en ella y luego puedes cosechar más fruta del árbol con solo regarla. Aunque Wooten tiene una gran cantidad de conocimientos sobre el cultivo de Pokémon, nunca ha plantado árboles frutales. Después de pensarlo un rato, Wooten decidió intentarlo primero. Sacando el pico que iba a usar cuando se acercara de Daigo para minar, Wooten cavó un hoyo y arrojó la fruta pingan dentro. Después de enterrar la tierra, Wooten pensó por un momento y llamó a Skirle. Pequeña tortuga, ayúdame a regar esta tierra le dijo Wooten a Skirle. Skirle. Skirle asintió después de escucharlo y luego escupió agua de su boca. ¿Dane? Bulbasaur también siguió a Skirle y se acercó. Al ver a Skirle regando, Bulbasaur llamó con curiosidad a Wooten. Rana pequeña, ¿me preguntas qué estoy haciendo? Hum. ¿Alguna vez has escuchado el dicho de que si quieres ser rico, primero debes plantar árboles? Le preguntó Wooten a Bulbasaur. ¿Dane? Bulbasaur sacudió la cabeza confundido. ¿Era sólo un Bulbasaur, cómo pudo haber escuchado algo así? Bueno, no importa si no has oído hablar de ello. Estoy preparando la fruta clave, pero no sé si tendrá éxito, dijo Wooten con indiferencia cuando vio la mirada perpleja de Bulbasaur. Dan Etilde después de escuchar las palabras de Wooten, Bulbasaur asintió como si entendiera. Los árboles fueron plantados en el suelo, pero los árboles seguían creciendo. Pero no sé cuándo crecerán y si podrán crecer normalmente también es un problema, dijo Wooten mientras miraba la tierra frente a él después de haberla regado. Wooten plantó todas las mandarinas de la tierra y, tras unos sencillos cuidados, se fue. Aunque no necesitaba limpiar la casa de crianza, aún necesitaba preparar comida para sus Pokémon. Y el stroke de cubos de energía no era demasiado grande, y necesitaba fabricar más. Ahora tiene muchos Pokémon, y la cantidad de cubos de energía que necesita fabricar también ha aumentado. Se necesita mucho tiempo para hacerlo cada vez, pero esto también hace que Wooten haga cubos de energía cada vez más rápido, y su técnica es más hábil. Comamos por fin como plato principal hoy. Shiaobai, ve a buscar a Shiaowu y los demás para jugar un rato. Wooten, que estaba de pie en la cocina, tocó la cabeza de Shiaobai en su hombro y dijo. Cana Tilde. Shiaobai asintió obedientemente y saltó del hombro de Wooten, saliendo corriendo. Al ver a Shiaobai salir corriendo lleno de energía, Wooten no pudo evitar suspirar. El ritmo de crecimiento de los Pokémon es realmente rápido. Solo han pasado más de diez días y Shiaobai puede moverse libremente. Shiaobai salió corriendo de la cocina y llegó al patio trasero, y vio que todos sus hermanos y hermanas estaban rodeando el terreno plantado con árboles frutales. Shiaobai corrió con curiosidad. Cuando corrió hacia la tierra, Shiaobai descubrió que dos enredaleras se extendían desde el costado de Bulbasaur y se insertaban en la tierra. Una luz verde apareció en el cuerpo de Bulbasaur, y la luz verde siguió las vides hasta la tierra. Luego, a una velocidad visible a simple vista, aparecieron en el suelo unos brotes de color verde esmeralda. Los Pokémon que observaban desde un costado estaban llenos de curiosidad. ¿Es esta la alegría de presenciar el crecimiento de la vida? Después de un rato, Bulbasaur pareció no tener fuerzas y tomó el látigo y jadeó pesadamente. Todos, vengan a comer. Se escuchó la voz de Wooten en ese momento. Al escuchar el llamado de Wooten, todos los Pokémon corrieron hacia allí. Wooten también encontró a sus Pokémon rodeando el terreno donde estaban plantados los árboles frutales y, por curiosidad, Wooten vino a comprobarlo. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que las malas hierbas hayan crecido tanto en tan poco tiempo? Gritó Wooten sorprendido cuando vio la tierra frente a él. Dame. Paréntesis de cierre Bulbasaur. Que estaba de pie a un lado esperando hablar, se sorprendió después de escuchar las palabras de Wooten. ¿Hablas en serio? Después de descansar durante dos días en el criadero de la zona de Joto, Wooten repuso los suministros y continuó su viaje. Wooten originalmente pensó que necesitaba ir a la siguiente ciudad para reponer suministros, pero alguien envió un lote de suministros al día siguiente. No fue una sorpresa que a Kwan y Shinkzi pidieran una entrega urgente para él después de enterarse de su existencia en el criadero. Wooten volvió a sentir el amor de sus abuelos y la felicidad de ser rico. En cuanto a las exuberantes malas hierbas del patio trasero, Wooten también las eliminó frente a los increíbles ojos de Bulbasaur. Sin embargo, el trabajo de Bulbasaur no fue del todo en vano. También había dos brotes jóvenes escondidos entre la maleza que crecieron con fuerza. Ahora, depende de si estos dos brotes jóvenes pueden seguir creciendo. Si lo logran, Wooten tendrá otra fuente de fruta rara. Sin embargo, es necesario estudiar si la fruta pinggan tiene otras funciones además de teñir, y estas son cosas que se deben considerar más adelante. Kana Pilde. Mientras se dirigían a la siguiente ciudad, Shiaobai, que estaba en el hombro de Wooten, gritó de repente. ¿Qué pasa? Preguntó Wooten. Kana, Kana Kana. Shiaobai estiró su pequeña patita, señaló en una dirección y gritó. Dijiste que hay mucha energía de fuego en esa dirección. Hablando de eso, parece que la temperatura ha subido un poco, pero no debería haber nada parecido a un charco de magma en este bosque, ¿verdad? Dijo Wooten confundido. Pero ya que lo sabemos, vamos a echar un vistazo. Quizá nos encontremos con alguna aventura. Wooten cambió de dirección y caminó en la dirección que le indicó Shiaobai. Cuanto más caminaba, más calor sentía. Al mismo tiempo, hubo una explosión de humo frente a él. Esto no es una aventura. Esto es un incendio forestal. Swampert, Turdle, Dito, vengan a ayudar. Wooten llamó rápidamente a varios de sus Pokémon de tipo agua o de tipo agua. El incendio no es tan grande ahora. Si Wooten simplemente se fue y dejó que el fuego se extendiera, ¿quién sabe qué tan grande se volvería al final? Ya sabes, su criadero también está en este bosque. Si se ve afectado, será malo. La G. Swampert apareció y vio el bosque en llamas frente a él. Sabía qué hacer sin la orden de Wooten. Utilizó la onda de agua para apagar el fuego. Henry. Skirtle también comenzó a cooperar con Swampert para disparar la pistola de agua. Mowu Tildedito cambió la forma de su cuerpo a la apariencia de Swampert, llegó al lado de Swampert y usó la onda de agua para apagar el fuego. Rotom, llama a la policía rápidamente. Apenas puedo controlar el fuego yo solo y no puedo apagarlo, le dijo Wooten a Rotom por teléfono. Entiendo, Rotom Tilded Rotom en el teléfono activó inmediatamente la alarma totalmente automática. Wooten ordenó a sus tres Pokémon que controlaran el fuego tanto como fuera posible. Había entrenado al cuerpo de Skirtle durante un tiempo y tenía cierta experiencia en la extinción de incendios. ¿Por qué hay un incendio aquí? Todos, ayuden a apagar el fuego. Después de una ráfaga de ruidos de motocicletas, una motocicleta de tres ruedas con remol que se detuvo junto a Wooten. Genmi Genmi. Cinco aparecieron cinco voces fáciles de hablar. ¿De quién es esa voz? ¿Del ejército de Skirtle? Wooten miró sorprendido y, efectivamente, las cinco tortugas de agua familiares aparecieron ante su vista. Xiaoyi ha regresado al ejército de Skirtle, ¿no significa eso que Xiaoyi y su grupo ya se le han adelantado? No, no es que se le hayan adelantado, después de todo, se desvió hacia la ciudad azul. ¿Eres Wooten? ¿Cuál es la situación aquí? La señorita Hunsa también reconoció a Wooten en ese momento y preguntó apresuradamente. No sé qué pasó. Planeaba ir a la ciudad de Manjin, pero cuando quise cruzar el bosque, descubrí que este lado estaba en llamas. Apenas pude controlar la propagación del fuego por mí mismo. Afortunadamente, llegaste a tiempo. Wooten negó con la cabeza y respondió. Pasamos por allí por casualidad y vinimos a echar un vistazo cuando vimos el humo, dijo la señorita Hunsa. Allí, bajo el mando de Xiaoyi, el ejército Skirtle estaba apagando el incendio con mucha eficiencia. Sin embargo, incluso con los esfuerzos del cuerpo Skirtle y los Pokémon de Wooten, el fuego se apagó muy lentamente. ¿Qué está pasando? La velocidad de extinción del fuego es obviamente muy rápida, ¿por qué el fuego no parece reducirse mucho? Wooten frunció el ceño y miró la situación frente a él y murmuró para sí mismo. Esto es problemático, parece que necesitamos solicitar ayuda. Dijo también la señorita Hunsa. Krumbe Skirtle, ve y ayuda. Rey del pantano. Apaga el fuego. Blustode, ataca. Pato gota, usa la pistola de agua. Vape, derrita. En ese momento finalmente llegaron los refuerzos tras la alarma del teléfono móvil Rotom. Sucedió que en la ciudad más cercana se acababa de celebrar una competición de extinción de incendios Pokémon, y los cuerpos de bomberos Pokémon de varios lugares todavía estaban en la ciudad. Después de escuchar la situación, simplemente se unieron para ayudar. Gracias a los esfuerzos conjuntos de los bomberos de Pokémon, el incendio fue finalmente sofocado. El fuego que originalmente ardía comenzó a ser sofocado y su alcance siguió reduciéndose. Sin embargo, cuando el fuego fue controlado en el centro, todos descubrieron que el fuego allí no se podía extinguir. ¿Esta llama, se siente un poco mal? Dijo Wooten, mirando la llama que no fue extinguida por un círculo de pistolas de agua. En ese momento, sopló una suave brisa, acompañada de un grito etéreo, y un Pokémon llegó desde el norte. Eso es. Perro de agua, Tosh, no, Suicune. Wooten no pudo evitar decir mientras miraba a Suicune corriendo desde el aire con el viento. Suicune flotó en el aire sobre la llama, y una explosión de energía emanó de su cuerpo y cayó sobre la llama. La llama que originalmente ardía obstinadamente se fue extinguiendo poco a poco gracias a la intervención de Suicune. Cuando la llama desapareció, un Pokémon con melena marrón y una corona en la cabeza como un león apareció frente a todos. Es decir, Iandy. Esta llama fue provocada por Iandy. Wooten se sorprendió aún más después de ver la fuente del fuego. Entonces Wooten se dio cuenta de que Iandy frente a él parecía estar equivocado. Había cuatro cosas negras retorcidas como letras en el cuerpo de Iandy. Suicune, la encarnación del viento del norte, y Entei. ¿Por qué están aquí al mismo tiempo? Después de ver a los dos Pokémon, varias personas en la región de Hocto mostraron su debida sorpresa. Suicune miró la energía de la letra retorcida en Entei y la estimuló nuevamente. Bajo la estimulación de la energía de Suicune, las letras retorcidas adheridas a Entei se cayeron y luego se retorcieron en el aire y desaparecieron frente a todos. Al ver las letras retorcidas desaparecer, Wooten supo que debería ser un Pokémon muy misterioso con una energía extraña, el tótem desconocido, ¿pero por qué aparecían? Aquí también se cubrió Iandy. Los cuatro tótems desconocidos de ahora son un poco como B, U, R y N. Según la configuración de los tótems desconocidos, si solo existe uno, no habrá problema, pero mientras haya más de dos y formen una palabra, sucederán cosas mágicas. El problema es que Wooten, que era un pez que escapó de la educación obligatoria de nueve años, no conocía muchas palabras antes de su renacimiento, y mucho menos que haya renacido hace más de diez años. No tiene idea de lo que significa la palabra quemar formada por los cuatro tótems desconocidos. Pero ahora no parece el momento de pensar en estas cosas. Después de que los tótems desconocidos desaparecieran, Iandy también volvió a la normalidad. Gritó a la marina como para expresar su gratitud. Shumi Junio negó con la cabeza y luego se llevó a Iandy. Al ver a Shumi Junio irse, Wooten se sintió un poco extraño, porque siempre sentía que Shumi Junio parecía mirarlo antes de irse. ¿Será una ilusión otra vez? Cuando conoció a O antes, sintió como si O lo estuviera mirando. Ahora el capitán de la guardia de O, Suicune, también está haciendo este tipo de cosas. ¿O y la guardia de O tienen algún pasatiempo especial? Wooten comenzó a pensar de manera descontrolada nuevamente de manera inconsciente. No esperaba encontrarme con el Pokémon legendario aquí, la señorita Junsa no pudo evitar decir mientras miraba a Suicune y Entei que se iban. Varios otros jefes de bomberos Pokémon también tenían una mirada de emoción en sus caras. Pero el incendio de ahora parece haber sido provocado por Entei, dijo Wooten después de pensarlo un momento. Entei definitivamente no tomará la iniciativa de provocar un incendio. Parece que algo sucedió para provocarlo, dijo también la señorita Junsa, pensando en el incendio que no se pudo extinguir en ese momento. Pero Suicune es realmente guapo. Es digno de ser la encarnación del Viento del Norte, el Rey del Viento del Norte. Una persona en el área de Joto todavía estaba pensando en la apariencia heroica de Suicune en ese momento. Después de escuchar lo que dijo esa persona, Wooten no pudo evitar sacudir la cabeza. Todo esto era una ilusión. Si viera a Suicune atrapado en la red del cazador de Pokémon e incluso se ofreciera como voluntario para ser un perro, su fantasía definitivamente se haría a Nikos, ¿verdad? Aunque el actual Suicune es de hecho digno del título de Encarnación del Viento del Norte. Pero a pesar de todo, esta vez el incendio forestal fue evitado con éxito y los bomberos se saludaron y se marcharon. Aunque no sé qué pasó, es bueno que se haya resuelto, le dijo Wooten a la señorita Junsa, la única que se quedó. Sí, todo es gracias a ti, Wooten. Fuiste tú quien descubrió los talentos de Skirtle y los convirtió de alborotadores a los excelentes Pokémon de la brigada de bomberos. Probablemente no te han visto en mucho tiempo y te extrañan mucho, dijo la señorita Junsa. Después de que la señorita Junsa terminó de hablar, Xiaoji llegó con el ejército Skirtle. Genmi, Genmi. Xiaoji tomó la iniciativa de saludar a Wooten. Genmi, Genmi. Cuatro a los cuatro Skirtles restantes también gritaron juntos. Eres muy enérgica, Xiaoji, y Xiaoer, Xiaozan, Xiaozi, Xiaoou, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Pero Xiaoji, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde estás Xiaozi? Wooten se sentó frente al cuerpo de Skirtle y preguntó. Aunque todas son ardillas, Wooten puede distinguir fácilmente cuál de las varias ardillas frente a él es cual, después de todo, las formas de las cabezas de las cinco ardillas en el cuerpo de ardillas son diferentes. Espera un minuto, ¿por qué se convierten automáticamente en cabezas? Genmi, Genmi, Genmi. Xiaoji comenzó a contarle a Wooten lo que había sucedido. Básicamente es lo mismo que la trama original. Para dejar paso al posterior Xiao crocodile, Xiaoji regresó temporalmente al cuerpo de Skirtle como capitán para liderar al cuerpo de Skirtle para que siguiera creciendo y se volviera más fuerte. Es digno de Xiaozi, las razones para dejar que los Pokémon abandonen el equipo son siempre tan excelentes. Genmi, Genmi. En ese momento, varios Pokémon de Wooten también se acercaron. En el hombro de Swampert estaba Hito, que había regresado a su forma original, y Skirtle se acercó a Wooten y miró a los cinco de su especie con curiosidad. Por cierto, déjame presentarte. Ya conoces a Swampert. Estos dos son Dito y Turle. Viajarán conmigo a la región de Joto. Wooten frotó la cabeza de Turle y le dijo al ejército de Skirtle. Genmi. Cinco después de escuchar lo que dijo Wooten, las cinco tortugas del ejército Skirtle mostraron una expresión de incredulidad al mismo tiempo. Entonces los cinco Skirtle estallaron en lágrimas, se abrazaron y lloraron amargamente. ¿Eh? Espera un momento, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras de repente? Wooten estaba confundido por la operación del ejército Skirtle. Genmi, Genmi. No querías llevarnos lejos al principio. Xiaozi tomó la iniciativa. Genmi. Solo porque no tenemos patrones. Continuó Xiaoer. Genmi. ¿Son tan buenas las tortugas de afuera? Preguntó Xiao-san, secándose las lágrimas. Genmi, Genmi. ¿Será que las tortugas domésticas no son tan fragantes como las tortugas salvajes? Gritó Xiaozi de mala gana. Genmi. Genmi, Genmi. Así es. La cabeza de esta tortuga no tiene ninguna característica, ¿por qué elegirla en lugar de a nosotros? Gritó también Xiao. Al ver a los cinco Skirtles quejándose frente a él, Wooten sintió un dolor de cabeza. Ayuda, ¿qué debo hacer si el hermano menor anterior está celoso porque ahora tiene un nuevo hermano menor? Esperando en línea, urgente. Genmi, Genmi. El hermano mayor no hizo nada malo, queremos viajar con él. Trató de explicar Xiao y a Wooten. Sin embargo, tan pronto como Xiao y terminó de hablar, las cinco tortugas del ejército Skirtles se enojaron instantáneamente. Genmi. Hermano mayor. Gritó Xiaozi con incredulidad. Genmi, Genmi. ¿No es por el patrón que gime? Xiaoer gritó insatisfecho. Genmi. Nosotros también podemos aprenderlo. Xiao-san intentó salvar a Wooten. Genmi, Genmi. También podemos llamar a hermano mayor, hermano mayor. Xiaozi lo demostró en el acto. Genmi. Genmi, Genmi, Genmi. Así es. Xiaoji puede gemir más que él, y su nariz es más redonda que la de él. Gritó también Xiao Wu. Sin embargo, tan pronto como los gritos de Xiao Wu cesaron, la escena quedó en silencio. Wooten, Xiao Wu, Xiao Yi y Xiao si miraron fijamente a Xiao Wu. Xiao Yi no pudo soportarlo más, así que caminó detrás de Xiao Wu y pisó con fuerza su cola. Xiao Wu saltó de dolor y rodó por el suelo. Genmi. No lo acepto, quiero luchar contra ello. Xiao Yi emitió una declaración de guerra. Genmi. Vamos. Te haré compañía hasta el final. La pequeña tortuga no quiso explicar más y planeó resolverlo con el método más primitivo. Wooten sintió un dolor de cabeza cuando vio a las dos tortugas de agua compitiendo. Es este el campo Shura. Pero Xiao Yi, ¿no tienes a Xiaozi? ¿Sigue siendo un poco asombroso? ¿Por qué la trama se está desviando? Las dos tortugas se miraron fijamente, ninguna de las dos se rindió. Detrás de la tortuga, Xiao Wu, Xiao Wei y Xiao Bai la animaban. Detrás de Xiao Yi estaban las cuatro tortugas del ejército Skirle, gritando sin parar. Wooten se sentó entre las dos oleadas de Pokémon y se cubrió la cara con impotencia. ¿Cómo es posible que fuera como una pelea entre niños? Las personas que se peleaban y apoyaban aquí eran los tres titulares de la región de Kanto, lo que no era fácil de ver. Desde el punto de vista del propio Wooten, no era fácil inclinarse hacia uno u otro lado. Después de todo, un lado era su hermano menor y el otro su propio hijo. Las palmas y el dorso de las manos eran toda carne y no era bueno ayudar a nadie. Los Pokémon solo pueden resolver sus propios problemas, así que déjalos pelear sin órdenes. Está bien, está bien, ya que ese es el caso, ustedes dos pueden pelear. Yo seré el árbitro, Xiao Yi, no te enojes después de esta pelea, deberías conocerme y Xiao Xi debería ser muy buena contigo, le dijo Wooten a Xiao Yi. Genmi, Genmi. Xiao Yi asintió después de escuchar lo que dijo Wooten, y aún sabía lo que debía saber. Ya que todos lo entienden, entonces, comencemos. Gritó Wooten. Genmi. Dos los dos Skirtles se miraron y gritaron. Entonces, sin ninguna señal, los dos Skirtles se lanzaron uno hacia el otro al mismo tiempo. No sé si fue un entendimiento tácito entre las razas o un acuerdo entre las dos tortugas. Ninguno de los dos bandos utilizó sus habilidades, y juntaron sus garras y comenzaron a luchar. Tal vez para demostrar que eran más testarudos, Xiao Yi y Xiao Yi pusieron sus frentes una contra la otra. Ambas tortugas tenían caras horribles y sonreían como si quisieran asustarse hasta la muerte con sus expresiones. Los familiares y amigos de ambos lados también hicieron todo lo posible para animar a sus tortugas. Wooten se sentó con las piernas cruzadas en el medio con una mirada impotente en su rostro. ¿Qué clase de método de lucha es este? Aunque el cuerpo no resultará herido, dañará la imagen, ¿verdad? De verdad estos dos niños no tienen a nadie ni a ningún Pokémon en este mundo que les importe. Wooten descubrió de repente que, como líder de la legión Skirtle, no entendía nada de las tortugas. Sin embargo, la batalla entre las dos tortugas no duró mucho. Ninguno de los dos bandos utilizó sus habilidades y fue una batalla de resistencia. La pequeña tortuga tenía el cubo de energía especial de Wooten y un plan de entrenamiento exclusivo. Xiao Yi era un viejo Skirtle que había estado presente durante quién sabe cuántos años. Después de usar toda su fuerza, los dos bandos lucharon de manera pareja y ambos cayeron al suelo. Wooten, como árbitro, comenzó a contar directamente. Hasta el final de la cuenta regresiva, ningún Pokémon se levantó. Wooten anunció inmediatamente un empate. Tras anunciar el resultado, los dos Pokémon se quedaron tumbados en el suelo un rato y luego se levantaron juntos. Henry. Xiao Yi fue la primera en hablar y llamó a la pequeña tortuga. Henry Henry. Xiao Yi respondió inmediatamente. Entonces las dos tortugas juntaron sus cuatro patas fuertemente, pareciendo héroes apreciando a héroes. Las dos tortugas que hacía un momento estaban descontentas la una con la otra y al borde de una pelea ahora se abrazaron con sus brazos alrededor uno del otro, pareciendo buenos hermanos. Wooten suspiró impotente, este mundo de tortugas es demasiado mágico. Xiao Yi abrazó a Xiao Yi y le gritó a los demás miembros del cuerpo de Skirtle. Cuando Wooten lo escuchó, este niño realmente dejó que Xiao Yi fuera el comandante adjunto del cuerpo de Skirtle. Xiao Yi no se negó, se rascó la cabeza y aceptó. Wooten sintió que sería malo para su corazón si continuaba mirando, así que simplemente abrió su mochila y sacó los cubos de energía especiales para Xiao Yi que había hecho antes en la casa de cría. Señorita Joy, este es el cubo de energía que hice para los Skirtle. Por favor, dele un poco. Después de que terminen de comer, solo contácteme. Les enviaré más. Wooten sabía que realmente no se había preocupado por estos hermanos pequeños durante mucho tiempo, por lo que le dijo a la señorita Joy. Genji. 5 Después de escuchar las palabras de Wooten, las cinco tortugas del cuerpo Skirtle estallaron en lágrimas nuevamente, rodearon a Wooten y abrazaron a Wooten. Wooten sonrió amargamente y comenzó a consolar al cuerpo de ardillas. Después de consolar a las cinco ardillas, Wooten se despidió de ellas y continuó su viaje. Los dos estaban tan ocupados que tuvieron que enfrentarse entre sí. Antes de separarse, Xiao Yi sacó un par de gafas de sol de algún lugar y se las dio a la pequeña tortuga. A diferencia de sus propias gafas de sol puntiagudas y las gafas de sol redondas de otros Skirtle cores, eran unas gafas de sol rectangulares. Según Xiao Yi, este era el símbolo del comandante adjunto del cuerpo de Skirtle. Continúa caminando por el camino hacia Ciudad Majin, observando a la pequeña tortuga con gafas de sol y luchando con Pokémon salvajes. De repente, Wooten sintió que su pequeña tortuga parecía haber sido engañada por su hermano menor. Efectivamente, aprendió cosas buenas y malas toda su vida. Se convirtió en una tortuga mala. Wooten empezó a considerar la posibilidad de enviar a la pequeña tortuga a una escuela llamada Ringland o Fengxian para que estudiara más. Creo que Fengxian podría ser mejor, después de todo, la forma de la cabeza de la tortuga se ajusta más al estilo de allí. Wooten lideró a un grupo de Pokémon y empujó a los Pokémon salvajes cercanos hacia adelante. Después de unos días, Wooten llegó a un pequeño pueblo. Después de un largo tiempo en la naturaleza, Wooten fue al centro Pokémon para tratar a sus Pokémon. Después de todo, las heridas que dejó el entrenamiento salvaje sólo se pueden curar con medicinas y el poder de Chunkpan de Wooten. Por la salud de su equipo, es mejor que revisen el centro Pokémon. Después de ingresar al centro Pokémon, Wooten descubrió que había muchos niños reunidos leyendo un libro. Al principio, a Wooten no le importó y encontró directamente a la señorita Joy y le entregó su Pokémon para que lo tratara. Mientras Wooten esperaba a su Pokémon, aparecieron varias voces familiares. Wooten miró y encontró a varias personas familiares, que eran Xiaozi y su grupo viajando en el área de Joto. No están frente a mí. Wooten miró a Xiaozi y su grupo y no pudo evitar decir. Pero Wooten ya sabe a qué plan se enfrenta. Si no ocurre nada inesperado, será la clásica escena de guiarados, Misty y Moltres. En este caso, los dos chicos, Amado y Cogiro, también deberían estar en esta ciudad y seguir operando como casas de cría. Al pensar en esto, Wooten no pudo evitarlo. Podía causar problemas, pero no podía soportar robar negocios. Wooten, tu Pokémon se ha recuperado. Gritó la señorita Joy en ese momento. Wooten fue inmediatamente a recuperar su Pokémon. Soy Xiaotan. ¿Cuánto tiempo sin verte? En ese momento, Xiaozi también encontró a Wooten y lo saludó. Pika, Pikapi. Pikachu en el hombro de Xiaozi también agitó sus garras y gritó. ¿Qué coincidencia, Xiaozi? Xiaoigan también dijo hola. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Xiaozi, Xiaoigan y Pikachu? Uh, respondió Wooten. Xiaoxia, que fue a preguntar a los niños sobre la adivinación Pokémon, también vino con Tohepi. Vamos a la casa de cría en los suburbios. Soy Xiaozón, hace mucho que no nos vemos, dijo Xiaoxia emocionada. Chahidui. Tohepi agitó sus dos patitas alegremente. Hace mucho que no nos vemos, ¿acabas de decir que era una casa de cría en los suburbios? También estoy un poco interesado, vayamos juntos, dijo Wooten directamente. Wooten y Xiaozi llegaron al criadero de los suburbios. Cuando entraron, una pareja de ancianos salió a recibirlos. Al mirar las sonrisas rígidas de los dos ancianos, Wooten levantó una ceja pero no expuso directamente a Amado y Kosaburo. Después de todo, todavía tenía algunos asuntos privados que necesitaba comunicar a los dos. Después de conseguir el libro de adivinación Pokémon pirateado de Amado y Kosaburo, varias personas corrieron inmediatamente al banco de afuera para verificar los Pokémon que los representaban. Antes de irse, Wooten los miró a ambos significativamente, pero Amado y Kosaburo todavía tenían una sonrisa rígida en sus caras falsas. Después de que las pocas personas se fueron, Yamato y Kosaburo inmediatamente se pusieron en cuclillas detrás del mostrador de recepción, se quitaron las capuchas y se miraron. Ambos vieron un rastro de pánico en los ojos del otro. No esperaban encontrarse con ese demonio nuevamente allí. ¿Por qué está ese pequeño mocoso aquí? Dijo Yamato con los dientes apretados. No lo sé, pero a juzgar por su apariencia, no debería habernos reconocido, dijo Kosaburo. Maldita sea, no podemos dejar que arruine nuestras cosas buenas esta vez, de lo contrario nuestro salario realmente estará en crisis. Dijo Yamato con odio. Contacta al jefe Sakaki lo antes posible y luego prepárate para retirarte. Es mocoso es muy astuto. Si se entera, estamos acabados, elogió Kosaburo. Dijo lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Qué vieron? Una voz débil se escuchó por encima de las cabezas de las dos personas. Por supuesto, ese pequeño mocoso vio nuestra verdadera identidad. Xiaosaburo respondió inconscientemente. Así es, si nos atrapa de nuevo, será miserable. Dijo también Yamato. ¿De verdad, acaso ustedes dos quieren considerar rendirse ahora? La voz apareció de nuevo y dijo. Uh. Yamato y Xiaosaburo de repente se dieron cuenta de que algo parecía estar mal y levantaron la cabeza con rigidez. Entonces vieron que el pequeño mocoso que los había asustado tanto los estaba mirando con una sonrisa brillante. Swampert, atrápalos dijo Wooton chasqueando los dedos. La Jertilde. El Swampert, que fue liberado en algún momento, se acercó a Yamato y Xiaosaburo. Envueltos por la sombra de Swampert, Amado y Kosaburo se abrazaron con miedo, temblando mientras miraban a Swampert. En un banco afuera, Misty y Brock se reunieron y miraron con curiosidad el libro de adivinación Pokémon que acababan de recibir. Satoshi parecía desinteresado. Satoshi es un brote de campana. Las personas que pertenecen al tipo de brote de campana son muy honestas y se dejan influenciar fácilmente por las opiniones de los demás, dijo Misty mientras ojeaba el libro de adivinación. Bella Sprout. ¿Por qué soy un Bella Sprout? Maldita sea, no me interesa la adivinación. ¿Cuándo volverá Xiaoton? Quiero pelear con él. Dijo Satoshi. Xiaoton debería tener sus propias cosas que hacer, ¿no? ¿No había aceptado ya pelear contigo? Ten paciencia. Por cierto, ¿qué clase de Pokémon soy? Brock consoló a Satoshi y ojeó con curiosidad el libro de adivinación. Ah, soy Onix. Brock estaba muy contento de ver a su Pokémon correspondiente. Realmente me parezco a ti. ¿Qué tipo de Pokémon seré? Un lindo Bulpix o un elegante Vaporeon. Xiaoxia ojeó el libro de adivinación expectante. Sin embargo, después de ver su Pokémon correspondiente, Xiaoxia se quedó sin palabras. ¿Qué? Es Gyarados. Al ver la mirada de Xiaoxia, Xiaoxi se acercó con curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué soy un Gyarados? Gritó Xiaoxia directamente. Ya veo. Xiaoxia sintió y dijo. Este libro es realmente maravilloso, dijo Xiaogan también estando de acuerdo. ¿Por qué asientes? Gritó Xiaoxia. Es muy animado. ¿Qué pasó para que Xiaoxia se enojara tanto? Wutton caminó hacia atrás y preguntó. Xiaoxia todavía estaba enojada, y Xiaoxi y Xiaogan le contaron a Wutton lo que sucedió. ¿Giarados? Tal vez eso signifique que Xiaoxia tiene una gran fuerza y un corazón apasionado, dijo Wutton. Xiaoxi también consoló a Xiaoxia. Aunque me gustan los Pokémon de tipo agua, solo hay un Gyarados que no me gusta. Xiaoxia entró en modo alboroto. Wutton no pudo evitar querer reír cuando vio la mirada de Xiaoxia, después de todo, la carta de triunfo después de Xiaoxia es un Gyarados que puede super evolucionar. Entonces veré qué Pokémon puedo predecir. Wutton intentó cambiar de tema, tomó el libro de adivinación Pokémon y dijo. Aunque sabía que se trataba de una copia pirateada, los humanos siempre tienen sentido de curiosidad. Según el cumpleaños, Wutton recurría a la página correspondiente del libro de adivinación. Un Pokémon rosa apareció en la página. ¿Lo mismo? Es cierto. Wutton no supo por dónde empezar a quejarse durante un rato. ¿De verdad tiene relación con el rosa? ¿Iden? Las personas del tipo Iden son muy misteriosas y difíciles de comprender. Tienen un límite superior muy alto y un límite inferior muy bajo. Tienen un gran potencial y pueden adaptarse a cualquier entorno. Xiaoxia leyó las palabras en el libro de adivinación. Parece muy sutil, pero se parece a Xiaoton, analizó Xiaogan desde un costado. Entonces, ¿por qué soy Gyarados? Xiaoxia todavía estaba luchando con la pregunta de Gyarados y gritó. En un árbol, los tres miembros del equipo Roquet usaron un telescopio para observar al grupo de Wutton y Xiaoxi. ¿Qué debo hacer? Ese hermano aterrador Wutton está aquí hoy, dijo Xiaoxi con un miedo persistente. Maldita sea, quería cavar una trampa para atrapar a Impid Pikachu. Dijo Musashi. Pero las trampas son inútiles para el hermano Wutton. Meow recordó los recuerdos anteriores y no pudo evitar decir. Los tres miembros del equipo Roquet se miraron y comenzaron a pensar si cancelar esta operación. En el criadero, Amado y Xiaoxi liberaron Pokémon con lágrimas en sus caras. Detrás de ellos estaban Swampert y Platypus quienes supervisaban. Maldita sea, es raro tener un plan tan bueno. Dijo Yamato incómodo. Sí, el libro de adivinación original también fue quitado. Respondió Xiaoxi and Blanc. La tercera versión teatral de la trama está por comenzar. Adelantémonos en la línea de tiempo. En la casa de cría de Pokémon falsa, Amado y Kosaguro se arrodillaron en el suelo obedientemente. Detrás de ellos se encontraban Swampert y Platypus. Los dos Pokémon miraban a Amado y Kosaguro con codicia y los derribarían en el acto si los dos chicos hacían algún movimiento inusual. Wutton arrastró una silla y se sentó frente a Amado y Kosaguro, mirándolos a ambos. ¿Recuerdas lo que acordamos hacer? Wutton habló primero después de un momento de silencio. Después de escuchar las palabras de Wutton, Amado y Kosaguro temblaron pero no hablaron. La condición para que te dejara ir a la Alianza Naranja parecía ser que me proporcionaras información sobre el equipo rocker regularmente, ¿verdad? Pero, ¿por qué no he recibido ningún mensaje durante este periodo? Y cuando estaba en Scorpio Town, ¿realmente quería que ustedes dos me esperaran, verdad? Dijo Wutton con calma. Pero ese tono tranquilo hizo que Yamato y Kosaguro temblaran de nuevo. Al ver la apariencia de estos dos tipos, Wutton suspiró impotente. Efectivamente, todavía se necesitan algunos entrenamientos más para que estos dos tipos sean sus agentes encubiertos. ¿Por qué elegir a estos dos chicos? En primer lugar, es una coincidencia. Estos dos chicos tienen un destino misterioso con Wutton, y él siempre los encuentra. En segundo lugar, el estatus de Yamato y Kosaguro en el equipo rocker no es bajo. Después de todo, siempre reciben tareas directas de Sakaki y también son los principales agentes de acción del doctor cuyo nombre es innombrable. En tercer lugar, y el punto más importante, estos dos tipos en realidad no son muy leales a Sakaki. Después de todo, los dos dejarán el Rocket Team en el futuro debido a demasiada presión en el Rocket Team y sus salarios siempre se descuentan. Si fueran Musashi, Kojiro y Meout, preferirían convertir los diez años de salario adeudados en veinte años antes que abandonar el equipo Rocket. Entonces Wutton piensa que estos dos tipos son candidatos encubiertos adecuados, pero ahora parece que estos dos tipos no han ajustado su mentalidad. Pero también es normal. Wutton no cree que tenga ningún espíritu dominante. Puede hacer que otros trabajen para él con sólo unas pocas palabras. Todavía necesita usar zanahorias y palos con látigos para entrenar, ejem, no, debe ir acompañado de una transformación ideológica. Olvídalo esta vez, entonces di la verdad, ¿qué estás planeando aquí? Preguntó Wutton. Después de escuchar lo que dijo Wutton, Yamato y Kosaguro dieron un suspiro de alivio y luego contaron honestamente el plan. Entonces, no necesito decirte más sobre lo que vas a hacer ahora. Además, dame el libro de adivinación original dijo Wutton. Pero no podemos informar al jefe Sakaki dijo Yamato tentativamente. Sí, sí, nuestras misiones han estado fallando últimamente. Si esta vez sigue sin funcionar, Xiao Saburo también se esforzó por decirlo. Esperen un minuto, Swampert, Flamebeast, vigílenlos. Wutton pensó por un momento después de escuchar lo que dijeron los dos. Entonces Wutton caminó hacia un lugar donde los dos no pudieran verlo. Después de un rato, vio a Wutton regresar con una gran bolsa de Pokeballs. Toma, lleva esto para informarle a Sakaki, y luego dile que te encontraste con el investigador Pokémon cuando estabas evacuando, y algunas de tus Pokeballs fueron quitadas en la batalla, dijo Wutton después de entregarles una bolsa de Pokeballs a los dos. Yamato y Xiao Saburo se miraron. Ninguno de los dos esperaba que Wutton sacara a su Pokémon para informarles. Dejaré que mis Pokémon te vigilen. Recuerda escribir un aviso para avisarles a esos entrenadores que se lleven a sus Pokémon. Puedes inventar tus propias razones, dijo Wutton. Está bien, lo sabemos dijo Yamato, sabiendo que no había forma de resistirse. Lo haremos como él dijo, dijo también Xiao Saburo. Ya terminamos de hablar de las cosas importantes. Ahora, lo siguiente es el castigo por romper el acuerdo. No se preocupen, pronto terminará, dijo Wutton con una sonrisa amable. No vengas aquí. Dos miró a Wutton que se acercaba poco a poco, y Yamato y Ko Saburo se abrazaron y gritaron. Se omiten las siguientes 10.000 palabras, por lo que este capítulo es un capítulo de 10.000 palabras o quinto. Después de resolver el problema de Yamato y Ko Saburo, Wutton fue a buscar a Shiaozi y su grupo, y luego ocurrió el incidencia anterior. Con los esfuerzos de Wutton, Shiaozi y Shiaogan para apaciguarla, Shiaozi acalmó temporalmente su enojo, pero aún planeaba ir a la casa de cría para preguntar. Preguntar. Para cambiar de tema, Wutton dijo inmediatamente que acababa de aceptar la invitación de Shiaozi para pelear, así que comencemos aquí. Me encantaría, vamos. Shiaozi, un maníaco de las batallas, se emocionó cuando escuchó las palabras de Wutton. No te preocupes, ya que tú propusiste la pelea, está bien que yo establezca las reglas, ¿verdad? Dijo Wutton. No hay problema, no perderé sin importar cuáles sean las reglas. Dijo Shiaozi con confianza. Es muy parecido a tu personalidad, Shiaozi. Deberías haber capturado nuevos Pokémon en la región de Joto, ¿verdad? Ya tengo un equipo nuevo, así que hagamos un 3v3 con los Pokémon recién capturados, sugirió Wutton. Así es, Pikachu, no puedes jugar le dijo Shiaozi a Pikachu en su hombro. Pica, pica pica. Gritó Pikachu para indicar que no había ningún problema. Está bien, Shiaogan, te pediré que seas el árbitro, le dijo Wutton a Shiaogan. No hay problema, déjamelo a mí, dijo Shiaogan dándose una palmadita en el pecho. Entonces, comencemos. Déjame ver tu crecimiento, Shiaozi. Vamos, Charmander. Wutton no dudó en absoluto y envió a su primer Pokémon. Kana. Es Charmander. En ese caso, ve, Charmeleón. Deja que la llama del espíritu de lucha arda. Shiaozi eligió decisivamente a Charmeleón después de ver a Wutton liberar a Charmander. Shinotilde después de que Charmeleón salió y vio al Charmander opuesto, la llama del espíritu de lucha fue rociada directamente desde su espalda. Wutton se sorprendió un poco al ver a Charmeleón encendido con la llama del espíritu de lucha tan pronto como entró al campo. Parece que hoy es el momento en que Charmeleón está lleno de espíritu de lucha. Sin embargo, Shiaozi envió a Charmeleón, lo que también estaba dentro de sus expectativas. Si no sucede nada inesperado, este 3v3 se convertirá en una batalla entre los tres jugadores iniciales de la región de Kanto y la región de Joto. Charmander, cortina de humo, tambor de vientre. Wutton comenzó con mejoras diarias. Cana. Charmeleón lanzó humo negro por la boca, cubriendo todo el campo. En la espesa niebla se escucharon ráfagas de tambores. Bola de fuego, lanza llamas para dispersar el humo. Gritó Shiaozi. Sinotilde. Las llamas detrás de Fireball aumentaron y una columna de fuego salió de su boca y barrió el humo. Shiaowo, corre a través de las llamas, garra de metal. Ordenó Wutton. Cana. Después de que las llamas disiparan el humo, Shiaowo y Fireball reaparecieron en el campo. En ese momento, Shiaowo ya se había acercado a Fireball, y el brillo metálico de sus dos garras brillaba. Agarró la cara de Fireball directamente. Inmediatamente aparecieron dos marcas rojas en la cara de Fireball. Bola de fuego, golpea. Ordenó Shiaozi. Shino. Fireball estabilizó su cuerpo y golpeó a Shiaowo. Shiaowo, cola de hierro, retírala. Ordenó Wutton. Cana. Un brillo metálico apareció en la cola de Shiaowo, y luego giró en el aire y golpeó a Fireball. La bola de fuego fue alejada directamente. Shiaowo, el último golpe, garras de metal. Continuó ordenando Wutton. Cana. Shiaowo corrió directamente hacia la rata bola de fuego, clavándole sus garras en el cuerpo. Shinotilde. La rata bola de fuego gritó y perdió su capacidad de luchar. Después de derrotar a la rata bola de fuego, una luz deslumbrante apareció en el cuerpo de Shiaowo. Los tres pequeños están al borde de la evolución. ¿Evolucionado? Ya casi está ahí, se dijo Wutton mientras miraba al evolucionado Shiaowo. Después de todo, han sido entrenados en tres gimnasios, y con la dieta altamente nutritiva y el entrenamiento científico, los tres pequeños deberían estar al borde de la evolución. Derrotar al ratón bola de fuego puede ser sólo un incentivo, pero después de que Shiaowo evoluciona, el dispositivo de entrenamiento fabricado por Shiaomin ya no se puede usar. Parece que necesitó contactar a Shiaomin para personalizar nuevamente el dispositivo de entrenamiento y hacer la tortuga y la rana juntas. Tal como pensaba Wutton, la evolución de Shiaowo también se completó. Shiaowo evolucionó con éxito a Charmeleon. A diferencia del Charmeleon amarillo intermitente, Shiaowo tiene un color base gris oscuro y patrones blancos similares a llamas en su cuerpo. Sin embargo, la llama de la cola sigue siendo del color rojo y amarillo normal, sin ningún cambio. Se desconoce si cambiará después de evolucionar a Charizard. Vuelve, Shiaowo, familiarízate con tu nueva forma. Wutton le hizo un gesto a Shiaowo y dijo. Rugido Tilde respondió Shiaowo y caminó de regreso hacia Wutton. Wutton tocó la cabeza de Shiaowo. Muy bien, no ha entrado en el período de rebelión. Parece que no hay necesidad de que Swampert y los demás realicen un trabajo ideológico sobre Shiaowo. Entonces continúa, Shiaozi. Wutton le dijo a Shiaozi. Justo ahora fui descuidado. Vamos, cocodrilo. Shiaozi recuperó el Charmeleon y lo reemplazó con cocodrilo. Caba barro, caba barro, caba el cocodrilo comenzó a bailar sin parar tan pronto como apareció. ¿Qué chico tan animado, Shiaozi, por favor? Wutton soltó a Shiaozi y dijo. Holm y Tilde. Shiaozi apareció, estiró su pequeña patita detrás de su espalda y sacó un par de gafas de sol rectangulares y se las puso en los ojos. ¿De dónde sacó este chico las gafas de sol? Dijo Wutton en estado de shock. Este esquirtle también tiene gafas de sol. Dijo sorprendida Shiaoxia, que estaba viendo la batalla. Pero no es el esquirtle del cuerpo de esquirtle. El extraño patrón en su cuerpo y el color obviamente más claro son diferentes a los del esquirtle común, dijo Shiaogan mientras se acariciaba la barbilla. Pequeño cocodrilo, muerde. Shiaozi quiso tomar la iniciativa y ordenó directamente a pequeño cocodrilo que comenzara a atacar. Caba barro Tilde. El pequeño cocodrilo si recorrió hacia la pequeña tortuga y lo mordió. Pequeña tortuga, choca esos cinco y ataca por sorpresa. Ordenó Wutton. Henry. La pequeña tortuga, con gafas de sol, le dio una bofetada a pequeño cocodrilo sierra que la estaba mordiendo. Caba barro. El pequeño Saucroc fue golpeado a un lado antes de que pudiera morderlo. Se puso de pie nuevamente. El pequeño Saucroc parecía confundido. ¿Qué pasó ahora? ¿Eso también se considera un estremecimiento? Olvídalo, el efecto no es malo, pequeña tortuga, golpea. Ordenó Wutton. Henry. La pequeña tortuga aprovechó la confusión del pequeño cocodrilo y lo golpeó con una postura de montaña de hierro inclinada. Pequeño cocodrilo, no te asustes, sal del camino. Gritó Shiaozi apresuradamente. Caba barro, caba barro. Al escuchar el grito de Shiaozi, el pequeño cocodrilo se despertó y rápidamente se giró para evitar el impacto de la pequeña tortuga. Muy bien. Pequeño cocodrilo, usa la garra. Continuó ordenando Shiaozi. Caba barro, caba barro. El pequeño cocodrilo mostró sus garras y agarró a Skirle. Pequeña tortuga, encoge tu caparazón. Ordenó Wutton con calma. Después de recibir la orden, la pequeña tortuga se encogió directamente dentro del caparazón y atrapó la garra del pequeño cocodrilo con el duro caparazón de la tortuga. Caba barro tilde. Agarrando el caparazón de la tortuga, el pequeño cocodrilo sintió un dolor en sus garras y no pudo evitar gritar. Como atraparlo no funciona, cocodrilo, usa la pistola de agua. Shiaozi vio que el efecto de captura era muy pobre y cambió su método de ataque directamente. Caba barro. El cocodrilo roció un chorro de agua y golpeó a la tortuga. Tortuga, rotación a alta velocidad. Dijo Wutton. La tortuga giró en el lugar, luego voló directamente y golpeó a la tortuga con la pistola de agua de Crocodile. Cocodrilo, sal del camino. Gritó Shiaozi. Cocodrilo inmediatamente dejó de usar la pistola de agua y saltó a un lado para evitar la rotación de alta velocidad de la tortuga. No es tan fácil, martillo cohete. Gritó Wutton. La tortuga esquivada por Crocodile cayó al suelo, y luego la cabeza y las extremidades de la tortuga se estiraron de repente, golpeando a la tortuga como una bala de cañón. El cocodrilo, que acababa de esquivarlo, aún no había recuperado el equilibrio y fue golpeado directamente por la tortuga en la frente. Caba barro tilde. Gritó Cocodrilo y cayó hacia atrás, y sus ojos se convirtieron en círculos. El pequeño cocodrilo ha perdido su capacidad de lucha y el ganador es esquirle. Dijo Shiaogan en el momento adecuado. Dijo después de rozar su presencia. Gen Mitil de la tortuga ganadora se quitó las gafas de sol con una pata y luego se frotó la cabeza calva con la otra. Wutton pareció ver un rayo de sol reflejado en la frente de la tortuga. ¿De quién aprendió este niño? Preguntó Wutton impotente. ¿Quién iba a saber que tan pronto como Wutton terminó de hablar, una luz blanca deslumbrante apareció en el cuerpo de la tortuga? Evolucionado de nuevo. Dijeron sorprendidos Shiaoshi, Shiaogan y Shiaoxia cuando vieron a la tortuga con luz blanca. Wutton también estaba muy sorprendido. Cuando la luz blanca se desvaneció, un came con una piel de color azul agua y un caparazón de color marrón oscuro y patrones de flujo de agua de color azul oscuro en su cuerpo apareció frente a Wutton. Afortunadamente, no es un color extraño. Tortuga, tú también deberías regresar y hacer algunas actividades con Shiaowo, le dijo Wutton a la pequeña tortuga. Camitilde. La pequeña tortuga asintió y corrió a buscar a Shiaowo para adaptarse juntos al nuevo cuerpo. Tanto Charmander como Turd le han evolucionado, tal vez, vamos, Frog. Wutton lanzó la pokeball de Frog y se dijo a sí mismo. Danetilde. Frog apareció en el campo esperando a su oponente. Vamos, Shiaozy, es mi último Pokémon le dijo Wutton a Shiaozy. Bulbasaur. En ese caso, vete, Chikorita. Shiaozy realmente envió al último de los tres Pokémon iniciales en la región de Joto, Chikorita, como Wutton supuso. Chico tilde. Chikorita ignoró a Wutton y Frog tan pronto como aparecieron y saltó sobre Shiaozy y comenzó a actuar como un niño mimado. Danetilde. Frog miró a Wutton con una mirada perpleja. ¿Eso es un ritual? ¿Debería hacer eso también? Bueno, no es necesario, solo tenemos que ser normales, dijo Wutton. Después de eso, Wutton miró a Shiaozy y Chikorita nuevamente, y su expresión era como si estuviera mirando un paquete de experiencia superior. Si puedes completar las tres evoluciones hoy depende de ti, qué tontería. Después de actuar como un niño malcriado, Chikorita retrocedió hacia el campo, mirando a Frog con toda su energía. Muy enérgico, rana, hoja afilada. Wutton decidió atacar primero y le ordenó a rana que iniciara el ataque. Danetilde. Bulbasaur se inclinó, las semillas en su cuerpo temblaron y una ráfaga de hojas giratorias se disparó hacia Chikorita. Chikorita, usemos hoja afilada también. Ordenó Shiaozy. Chico. Chikorita hizo girar las hojas sobre su cabeza y también disparó una ráfaga de hojas giratorias. Las hojas de ambos lados se encontraron, se desgarraron y aplastaron entre sí, convirtiéndose en una explosión de restos de hojas que caían. Rana, dulce fragancia ordenó Wutton. Las semillas en la espalda de Frog rociaron una explosión de dulce fragancia rosada que cubrió todo el campo. Bajo esta fragancia, Chikorita se relajó, y era evidente que le gustaba mucho ese dulce aliento. Crisantemo, anímate, usa el látigo de la vid. Gritó Shiaozy apresuradamente. Chico. Al oír el grito de Shiaozy, el cuerpo de Chisantemo se estremeció. Sí, ahora no es el momento de saborear esta fragancia. Las semillas en el cuello de Chisantemo estiraron dos látigos de vid y azotaron a la pequeña rana. Recupérate rápido, ranita, echa raíces y crece. Elogió y ordenó Wutton. Las cuatro patas de la ranita extendieron raíces en el suelo y una luz verde brilló en su cuerpo. El cuerpo de la ranita también se expandió un poco. El látigo de la vid de Crisantemo se envolvió alrededor de la pequeña ranita y quiso enrollarlo y tirarlo, pero la pequeña ranita ya estaba firmemente enraizada en el suelo, y Crisantemo no tenía forma de mover a la pequeña ranita. Pequeña rana, prepárate para contraatacar, látigo de enredadera, ataque venenoso, ordenó Wutton. Danetilde. Los látigos de enredadera se extendieron desde ambos lados del cuerpo de la pequeña rana, y un tenue brillo púrpura apareció en la cabeza del látigo de enredadera. Los dos látigos de la vid atacaron a Crisantemo desde dos direcciones. Chico, sal del camino. Gritó Shiaozzi. Chico retrajo el látigo y saltó ágilmente hacia un lado. Frog no quería dejar ir a Chico tan fácilmente, y los dos látigos de enredadera siguieron persiguiendo a Chico para atacar. Chico esquivó de izquierda de derecha, pero nunca dejó que el látigo de la enredadera lo golpeara. Muy bien, Chico, ven y golpealo. Ordenó Shiaozzi. Chico. Chico esquivó el ataque del látigo de la enredadera y golpeó a Frog. Frog, que estaba enraizado, no tuvo forma de evitar ser golpeado por Chico. Ahora, polvo hipnótico, polvo venenoso. Ordenó Wutton. Las semillas en la espalda de Frog esparcieron humo de color azul y morado. El polvo azul y morado envolvió directamente a Chico. ¿Qué? Chico, espera, usa a Tyson para suprimirlo. Shiaozzi, quien descubrió que había sido engañado, decidió dejar que Chico atacara a Frog antes de que se quedara dormido y lo golpeó para que perdiera su capacidad de lucha. Rana pequeña, baila los pétalos. Wutton ciertamente no dejaría que Shiaozzi Rui y diera la orden directamente. Chico Rita Ie estiró sus extremidades y se presionó contra Shiaoa. Shiaoa no entró en pánico en absoluto. Las semillas en su espalda una vez más agitaron los pétalos de energía rosa giratorios y se esparcieron para presionar contra Chico. Después de que los dos lados quedaron en un punto muerto por un momento, Chico todavía fue empujado hacia afuera. Chico, espera. Gritó Shiaozzi. Chico rodó por el aire y cayó de espaldas frente a Shiaozzi, pero el cuerpo de Chico temblaba levemente. Entonces no pudo sostenerse y se quedó dormido en el suelo. Después de absorber el polvo venenoso y el polvo hipnótico, se movió violentamente nuevamente, permitiendo que los dos polvos circularan completamente en el cuerpo de Chico. Chico ha perdido su capacidad de lucha y el ganador es Shiaoton. Shiaogan anunció el resultado. ¿Están todos perdidos? Shiaozi levantó a Chico y dijo con incredulidad. Wutton por un lado se rascó la mejilla y no supo qué decir por un momento. Después de todo, sus tres pequeños eran cuerpos talentosos de primer nivel cuidadosamente elaborados por Mewtwo, además de que los había estado alimentando con los mejores cubos de energía durante varios meses y entrenándolos específicamente. En cuanto a los tres Pokémon iniciales de Shiaozzi en la región de Joto, a excepción de Chico ahorita que fue capturado anteriormente, los Charmeleón y Crocodiles restantes fueron capturados no hace mucho. Sin entrenamiento, la comprensión tácita no funciona de la mejor manera. Además, Shiaozzi ahora no tiene conciencia alguna del entrenamiento activo y depende completamente de los Pokémon y de sus propios talentos para luchar. En este caso, es anormal que Wutton pierda, pero de hecho es un gran golpe para Shiaozzi que no haya ganado ninguna de las tres batallas. Shiaozzi, aunque el vínculo con los Pokémon es importante, el entrenamiento diario también lo es. Si quieres volverte más fuerte, debes aprender a dejar que tus Pokémon realicen un entrenamiento razonable. Creo que puedes hacerlo, dijo Wutton. Aunque no sé si Shiaozzi, que ya no es tan maduro, no puede escuchar, Wutton aún intentó persuadirlo. Después de todo, Shiaozzi, que tiene el aura del protagonista, obtuvo todos los Pokémon con talentos extraordinarios. Es solo que Shiaozzi no sabía cómo entrenar en la etapa inicial, por lo que muchos Pokémon talentosos solo podían mirar el almacén en el patio trasero del profesor Oak. Shiaozzi bajó la cabeza y no dijo nada. No sé si escuchó lo que dijo Wutton. Al ver el estado de Shiaozzi, Wutton no dijo nada más. Después de todo, es difícil que otros interfieran en el crecimiento. Pd. Bincuai siente que Shiaozzi desperdició su talento y el talento de muchos Pokémon al principio. Cada vez que encontraba dificultades, se concentraba en un entrenamiento especial y luego se daba la vuelta y se olvidaba del entrenamiento. Por supuesto, esta también puede ser la razón por la que las ideas del guionista no estaban muy claras al principio, lo que provocó que las primeras insignias de Shiaozzi básicamente se regalaran, y las insignias que obtuvo por su propia fuerza fueron relativamente pocas. En ese momento, como para atraer la atención de Wutton, una luz deslumbrante apareció en el cuerpo de la rana. Por supuesto, el paquete de experiencia es aún mejor con la marca de la cosa tonta. Wutton no pudo evitar suspirar mientras miraba la rana que comenzaba a evolucionar. Dan a Tilde con un grito, una piel de color azul agua, un brote de color amarillo ganso en la espalda y un patrón en forma de hoja de color verde oscuro en el cuerpo de Bulbasaur aparecieron frente a Wutton. Oh tilde, cambi. Sí, sí tilde. Los tres evolucionados se juntaron y se miraron con curiosidad. Los tres pequeños, tocas mis hojas, te toco la cola y empezamos a jugar. Shiaotong, definitivamente te alcanzaré. Shiaozzi recuperó su espíritu y se acercó a Wutton y le dijo con seriedad. ¿En serio? Soy muy fuerte y no eres el único que quiere alcanzarme. Shihí, Shiaomao, Shiaomin y un chico llamado Shingo que conocí antes también son muy fuertes. No te quedes muy atrás. Wutton respondió con una sonrisa cuando vio la mirada seria de Shiaozzi. Solo hay motivación cuando hay presión. Si Shiaomao es la mayor motivación de Shiaozzi en la versión original, ahora con la participación de Wutton, los oponentes de Shiaozzi han aumentado mucho. En este tipo de competencia, Wutton siente mucha curiosidad por saber cuánto crecerá Shiaozzi. Después de todo, si solo hay una persona en el camino para convertirse en la más fuerte, ¿no sería muy aburrido? No importa quién sea, ganaré por ti. Ganaré la próxima vez que nos encontremos. Dijo Shiaozzi. ¿Eh? ¿Dije que me separaría de ti ahora? Preguntó Wutton dubitativamente mientras miraba la mirada emocionada de Shiaozzi. Eh. Después de escuchar las palabras de Wutton, fue el turno de Shiaozzi de estar confundida. Los dos estaban muy ocupados, y los dos estaban muy ocupados. Ustedes van a ir a Ciudad Manjín, ¿verdad? Yo también quiero ir, así que viajemos juntos por un tiempo, dijo Wutton con una sonrisa. Por supuesto, en circunstancias normales, Wutton no planea viajar con Shiaozzi y su grupo, después de todo, su progreso es demasiado lento y hay demasiadas ramas diferentes. Pero esta vez es diferente. Cuando Wutton conoció a su icuna yente y antes, no pensó en eso. Ahora, después de conocer a Shiaozzi aquí, Wutton de repente recordó la trama principal que aparecerá a continuación. El emperador de la torre de cristal, un grupo de tótems desconocidos están haciendo cosas en la versión teatral de la trama. ¿Cómo se te puede considerar una persona renacida si no te involucras en este momento? Y el propio Wutton también está muy interesado en los tótems desconocidos y tiene un experimento interesante que quiere hacer. Entonces, para no perderse la trama de esta película, Wutton pensó que sería bueno viajar con Shiaozzi y su grupo por un tiempo. De todos modos, según la línea de tiempo, la siguiente parada debería estar cerca de la pradera verde, y luego podrá comenzar la trama del emperador de la torre de cristal. No perderás mucho tiempo. Realmente, eso es genial, dijo Shiaozzi felizmente cuando escuchó que Wutton se uniría al equipo. Parece que alguien puede ayudarme a compartir el trabajo de cocinar durante este período, dijo con alivio Shiaogan, quien ha visto la habilidad de Wutton como criador. Pero, Shiaoton, no puedes querer liderar el camino. Le dijo Shiaoxia a Wutton con seriedad. Pica pica tilde Pikachu asintió y estuvo de acuerdo. Chahidui y tilde togepi todavía gritaba felizmente en los brazos de Shiaoxia. Jeje, ya no soy la misma persona que solía ser. Pero antes de que te vayas, acompáñame a la casa de crianza ahora mismo. Puse a mis Pokémon allí antes, dijo Wutton. Ah. Esa casa de cría. Eso es. Quiero preguntar por qué soy guiarados. Shiaoxia recordó de repente lo que sucedió hace un momento y dijo enojada. Al ver a Shiaoxia, Wutton, Shiaoxi y Shiaogan mirándose consternados, se rieron sin poder hacer nada. De regreso a la casa de crianza, la señorita Hunza estaba parada en la puerta, y muchos entrenadores estaban haciendo cola para recibir pokeballs. ¿Qué pasó? Dijo Shiaoxi extrañamente. Hermosa señorita Hunza, no sé qué pasó, ¿qué puedo hacer por usted? Shiaogan pareció haber activado un interruptor después de ver a la señorita Hunza, e instantáneamente se movió hacia la señorita Hunza, se arrodilló sobre una rodilla y tomó la mano de la señorita Hunza y dijo. La pareja en la casa de crianza aquí de repente se encontró con un asunto muy urgente y tuvo que irse de aquí, por lo que los Pokémon aquí no podían almacenarse, por lo que se comunicaron conmigo y esperaban que pudiera ayudar a devolver estos Pokémon a los entrenadores, pero se habían ido cuando llegué. La señorita Hunza se sobresaltó, pero aún así explicó. ¿Qué? Se fueron. Dijo Shiaoxia enojada cuando escuchó que la persona que estaba buscando se había escapado. Disculpe, señorita Hunza, mis Pokémon también están almacenados aquí y quiero llevármelos, dijo Wooton, quien se acercó a la señorita Hunza. Cerveza tilde. Buben. Antes de que la señorita Hunza respondiera, Swampert y Platypus salieron del criadero. Gracias por vuestro duro trabajo, Swampert, Platypus, volved. Wooton recuperó los dos Pokémon. Parece que Amado y Kosaburo volvieron a informar según sus propias sugerencias. No sé qué expresión tendría Sakaki al ver a sus hombres entregando 70-80 Magikarp. Debe ser muy interesante, pensó Wooton con malicia y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Parece que Swampert y Platypus de Shiaotón se han vuelto más fuertes, dijo Shiaogan. No podemos perder tampoco. Pikachu, comencemos el entrenamiento especial después de que regresemos. Le dijo Shiaoxia a Pikachu con entusiasmo. Pikapi. Respondió Pikachu. Pero siempre siento que la sonrisa de Shiaotón da miedo, como si alguien fuera a tener mala suerte, le dijo Shiaoxia a Wooton con una sonrisa en su rostro. Bueno, debe ser tu ilusión. ¿Cómo puedo dar miedo si soy una persona tan alegre y positiva? Después de escuchar las palabras de Shiaoxia, Wooton rápidamente se contuvo y dijo. Después de ir al centro Pokémon, para restaurar sus Pokémon, Wooton y sus amigos decidieron descansar aquí durante un día antes de seguir adelante. Estimulado por Shiaoxia, siguió a Wooton cuando estaba a punto de ir a entrenar. Shiaoxia Wooton, que se había vuelto activo, estaba por supuesto muy feliz. Después de todo, fue una tontería que lo acompañó en su infancia, así que, por supuesto, cuanto más fuerte se volviera, mejor. Esa noche, en un castillo sobre la verde prarera, una niña jugueteaba con una talla de madera que representaba un tótem desconocido con la forma de una cara triste, ansiosa por volver a ver a sus padres. Después de que la niña logró unir las piezas de papa, mamá y yo, finalmente derramó lágrimas de tristeza. La soledad la envolvió. Quizás en respuesta a los sentimientos de la niña, las tallas de madera unidas emitían una luz azul. En cierta ruina, los tótems desconocidos durmientes recibieron la inducción, volaron fuera de las ruinas en grupos, cruzaron el espacio y llegaron al castillo. Un espacio colorido y retorcido apareció sobre la cabeza de la niña, y los tótems desconocidos volaron desde allí y rodearon a la niña. ¿Tótems desconocidos? ¿Estás dispuesto a jugar conmigo? La niña miró los tótems desconocidos que volaban a su alrededor y preguntó sin miedo. En respuesta a la niña, capas de cristal descubrieron el espacio cercano y todo el castillo se convirtió en una torre de cristal. La cristalización aún se está extendiendo hacia afuera. En la pradera verde, una zona de cristales apareció de la nada. El cambio en el entorno circundante no pareció afectar a la niña. La niña recogió el libro de imágenes del suelo, pasó una de las páginas y miró las imágenes. La niña no pudo evitar llorar de nuevo, llamando a su padre en su corazón, esperando que pudiera volver pronto. Para satisfacer el deseo de la niña de que su padre regresara pronto, un bebé mágico parecido a un león apareció frente a la niña. Esa era la bestia mítica de la que le había hablado su padre, Iandy, uno de los guardias del rey Fénix. ¿Fuiste tú quien me llamó? Iandy caminó frente a la niña y preguntó. ¿Iandy? Papá. ¿Tú eres papá, verdad? Es papá quien se convirtió en Iandy y regresó, ¿verdad? Papá. Después de ver a Iandy, la niña se emocionó, arrojó el libro ilustrado que tenía en la mano y se arrojó sobre Iandy. ¿Soy papá? Entonces cumpliré tu deseo. Iandy miró a la niña que lo abrazaba y dijo con una mirada gentil en sus ojos. En ese momento, en un acantilado en algún lugar, el verdadero Iandy estornudó de repente. Leigon miró a Iandy con curiosidad. ¿Cómo podría una bestia de tipo fuego resfriarse? Suicune también lo miró con preocupación. Iandy dijo que estaba bien, pero no sabía por qué tenía una sensación extraña, como si se hubiera convertido en padre. Se acerca el mejor momento para celebrar el Año Nuevo Chino. Les deseo a todos un feliz Año Nuevo y un feliz Año del Conejo. Espero que puedan lograr grandes cosas en el Año del Conejo, que progresen rápidamente en su carrera y que tengan un futuro brillante. El grupo de tontos que están lejos de su ciudad natal, Pueblo Paleta, y que aspiran a unirse a la Alianza Jotto todavía están en su viaje de entrenamiento hoy. ¿Qué aventuras les esperan en el futuro? Por favor, esperen con ansias el informe de seguimiento del reportero Wutton. Wutton caminó al final del grupo y escribió en el pequeño cualerno. ¿Qué estás haciendo de nuevo, Xiaoton? ¿Por qué te sientes tan extraño cuando dices mi nombre? Xiaosi, que caminaba al frente, se dio la vuelta y le dijo a Wutton con una mirada confusa. ¿Estás escribiendo notas de viaje? Preguntó Xiaogan. ¿Pero cuándo te convertiste en reportera? Xiaoxia respondió a la pregunta. Ante tres preguntas consecutivas de Xiaosi y su grupo, Wutton recuperó el pequeño cualerno con satisfacción. Efectivamente, escribir un diario es divertido sólo cuando alguien se queja. No te preocupes por estos detalles. Avancemos rápidamente. Cenaremos después de llegar a la cima de la montaña. ¿Xiaobai, también tienes hambre? Dijo Wutton, mirando a Xiaobai por encima de su hombro. Canatilde respondió Xiaobai. Pero no esperaba que realmente tuvieras un Charmander, Xiaoton dijo Xiaosi, mirando a Xiaobai en el hombro de Wutton. Y es tan lindo que definitivamente se convertirá en una hermosa niña, continuó Xiaoxia. Es realmente hermoso, este raro color destellante, además la tecnología de crianza de Wutton es muy poderosa, este Charmander es muy excelente en términos de brillo de piel y espíritu. Es difícil imaginar que sea un Pokémon que acaba de nacer, analizó Xiaogan. Eso es genial, Xiaobai, a todos les gustas. Wutton frotó la cabeza de Xiaobai y dijo. Canatilde Xiaobai tomó la iniciativa de estirar su cabeza para que Wutton la tocara, y luego gritó obedientemente. El grupo caminó hacia la montaña mientras conversaba. Cuando llegaron a una plataforma de descanso en la ladera de la colina, una mano monstruosa de cola larga que colgaba boca abajo del árbol vio al grupo caminar y aterrizó sobre una niña alta. ¿Eres entrenador Pokémon? Preguntó la niña delante de todos. Ahí, apareció una chica salvaje. Dijo Wutton con interés. Conocer a esta chica significa que el plan del emperador para apoderarse de la torre de cristal está a punto de comenzar. Así es. Soy Xiaocci de Pueblo Paleta. Estoy decidido a convertirme en un maestro Pokémon. Respondió Xiaocci. Xiaogan corrió directamente después de ver a la niña. Mi nombre es Xiaogan, ¿puedo preguntar su nombre, señorita? Preguntó Xiaogan. Mi nombre es Xiaoling, ¿qué te parece? ¿Puedes pelear conmigo? Preguntó Xiaoling. Vamos, Xiaocci. Wutton instantáneamente se convirtió en una animadora y comenzó a animar a Xiaocci. Xiaoton, ¿no eres tú también entrenador? Dijo Xiaoxia. No importa, hoy puedo ser un criador, dijo Wutton con indiferencia. Canatil de Xiaobai en el hombro de Xiaos Wutton también gritó en coordinación con Wutton. Mientras Wutton y Xiaoxia hablaban, Xiaocci y Xiaolin ya habían comenzado a pelear. Entonces también cumpliré con mis deberes como criador. Wutton miró a los dos que ya habían comenzado a pelear y miró la hierba plana cercana para preparar el almuerzo. Yo también ayudaré, dijo Xiaogan. Después de viajar con Wutton durante dos días, Xiaogan quedó completamente convencido y se ofreció a ayudar en la cocina. Los dos sacaron mesas y sillas de sus mochilas. Wutton pensó un momento y sacó una mesa de comedor extra larga. Después de todo, tenía muchos Pokémon. Entonces, todos salgan y muévanse libremente. Wutton liberó a todos sus Pokémon. Doce Pokémon ocuparon un área grande en un instante. Cada vez que te veo liberar tantos Pokémon a la vez, Xiaoton, me sorprendo, Xiaogan no pudo evitar decir cuando vio el gran grupo de Pokémon de Wutton. No puedo evitarlo. Después de todo, yo también soy un criador. Los entrenadores comunes no pueden cuidar de todos ellos, dijo Wutton mientras sacaba los ingredientes. De hecho, es muy agotador cuidar de tantos Pokémon al mismo tiempo. Xiaogan asintió con la cabeza. Después de la batalla entre Xiaocí y Xiaoling, los dos quedaron atónitos por la rica comida que tenían frente a ellos. Xiaocí ya estaba acostumbrado, pero a Xiaoling casi se le salen los ojos de las órbitas cuando vio esto por primera vez. Todos los Pokémon de Wutton estaban sentados en la mesa súper larga. Incluso había taburetes especiales preparados según el tamaño de los diferentes Pokémon. Xiaoling se sentó a la mesa, mirando como si todos estuvieran allí. El almuerzo era como una reunión familiar y él estaba un poco tímido. Miró a los Pokémon de Wutton y Xiaocí que estaban comiendo con ganas en la mesa, y luego miró a su Pokémon que estaba comiendo en el suelo. Xiaoling, a quien nunca le habían importado esas cosas, de repente se sintió un poco complicada. Por supuesto, no era que Wutton deliberadamente no dejara que los Pokémon de Xiaoling fueran a la mesa. La mesa de Wutton no era lo suficientemente grande. Si sólo hubiera Pokémon de Wutton, sería muy rica, pero con los Pokémon de Xiaocí, Xiaogany y Xiaoxia, sería perfecta. Xiaocí no tenía la costumbre de dejar que todos sus Pokémon comieran en la mesa. Pero Wutton estaba a cargo de la dieta, por lo que recientemente todos los Pokémon comían juntos en la mesa. Mientras comíamos, todos empezaron a charlar. Xiaocí, eres realmente increíble, y Wutton también es realmente increíble. Tengo que fortalecer mi práctica. Xiaoling obviamente quedó conquistada por la comida de Wutton. No, no, somos nosotros los que estamos en una situación crítica, dijo Xiaocí, quien fue elogiado, tocándose la cabeza y modestamente. Es muy raro ver a Xiaocí siendo tan modesta, bromeó Wutton. Todos deberían estar cansados después de asumir varios desafíos en los últimos días, dijo Xiaoxia. Sí, señorita Xiaoling, ¿sabe si hay un centro Pokémon cerca? Preguntó Xiaogany. Hay una pralera verde después de pasar por este bosque, Xiaoling giró la cabeza y miró en una dirección después de escuchar la pregunta de Xiaogany. ¿Es la pralera verde de la que estás hablando? ¿La que ocupa el primer lugar en la región de Joto, a donde las chicas quieren ir? Preguntó Xiaoxia sorprendida. Bingo tilde yo también voy allí Xiaoling levantó un dedo y parpadeó. Al ver la linda mirada de Xiaoling, la cara de Xiaogany se puso roja. Wutton no pudo evitar suspirar. No esperaba que Xiaogany todavía pudiera ver el robot en su rostro a pesar de que estaba tan oscuro. Los humanos son realmente asombrosos. Vamos allí también. Dijo Xiaoxia emocionada. Después del almuerzo, el número de personas que viajaban juntas aumentó nuevamente y el grupo partió hacia la verde pralera. La pralera verde es un lugar tranquilo y lleno de vegetación, y el viento que sopla allí puede calmar los corazones de los Pokémon Humanos, dijo Xiaoxia expectante mientras caminaba al frente. Solo quiero ir a ese lugar, continuó Xiaoling. El primer lugar al que irán las chicas, lo que significa que habrá muchas hermanas mayores, dijo Xiaogany con entusiasmo. Wutton y Xiaoxi, que caminaban al final, se miraron y luego se rieron sin poder hacer nada. Hay que decir que Xiaogany es realmente una persona dedicada, que ama exclusivamente a sus hermanas mayores. Después de salir del bosque, al mirar a su alrededor se encuentra una pradera llena de flores, que exuda una atmósfera relajante. Después de esa montaña está la pradera verde. Dijo Xiaolin alegremente, señalando la ladera no muy lejana. Después de escuchar las palabras de Xiaolin, Xiaoxia corrió primero, y Xiaoxi y Xiaogan también la persiguieron felices. Realmente es un niño, dijo Wutton. ¿No eres tú también un niño? Bromeó Xiaolin al ver la apariencia de Wutton. Tienes razón, así que correré un poco también. Wutton se quedó atónito después de escuchar las palabras de Xiaolin, y luego dijo. Antes de que Xiaolin pudiera responder, Wutton ya había comenzado a correr y alcanzó a Xiaoxi y su grupo. Qué tipo tan mágico, al ver a Wutton huir, Xiaolin no pudo evitar decirlo y luego lo persiguió. Las pocas personas que corrieron hacia la cima de la colina miraron expectantes, pero lo que llamó sus ojos no fue la refrescante pradera, sino un área cubierta de cristales, y en el centro del área había una torre de cristal. Los verdaderos fanáticos de Xiaoxi, el trío Roqueteam, también lo siguieron. Frente a la torre de cristal que tenían frente a ellos, los circuitos cerebrales de las tres personas eran obviamente diferentes a los de la gente común. Pensaron que la torre de cristal frente a ellos era un tesoro. La perspectiva volvió a Wutton y su grupo. Después de correr colina abajo y acercarse al área de cristal, descubrieron que el área de cristal seguía expandiéndose. En ese momento, se escuchó el sonido de una motocicleta desde atrás. Algunas personas miraron hacia atrás y vieron que la señorita Hunza estaba conduciendo una motocicleta y galopando. Luego, un automóvil de una estación de televisión se detuvo cerca de Wutton y su grupo. Un reportero y un camarógrafo salieron del auto e inmediatamente comenzaron a informar en vivo. En ese momento, la madre de Xiaoxi, Anako, y el profesor Roac, que estaban lejos en Pueblo Paleta, vieron el infieme. Después de escuchar que el extraño fenómeno ocurrió en la mansión de Shuri Snowden, ambos se preocuparon y se sintieron ansiosos. Anako corrió directamente al instituto de investigación del profesor Roac sin dudarlo para encontrar al profesor Roac. Después de que los dos hablaron, decidieron ir inmediatamente a la pradera verde. Parece que ha sucedido algo terrible. Vamos primero. Vamos al centro Pokémon para comprobar la situación, sugirió Wutton. Nadie se opuso a la sugerencia de Wutton y el grupo fue directamente al centro Pokémon. Después de llegar al centro Pokémon en la pradera verde, el grupo se enteró de que el profesor Roac también iba a venir. Wutton encontró una razón para irse primero. Después de todo, él también es un investigador Pokémon, y es mejor informar cuando se encuentra con algo así. Al encontrar un lugar apartado sin nadie, Wutton sacó el comunicador especial del investigador Pokémon y se puso en contacto con Abu. El comunicador sonó por un rato y luego se conectó. Soy yo, ¿qué pasó? La voz de Abu apareció en el comunicador. Estoy en la pradera verde cerca de Ciudad Manjín. Aquí ha ocurrido un fenómeno muy extraño. Según mi experiencia, puede estar relacionado con Pokémon especiales, dijo Wutton después de pensarlo. ¿Hay algún indicio de que el equipo Rocket u otras fuerzas oscuras estén implicadas? Preguntó Ado después de un momento de silencio. Hasta ahora no se ha encontrado nada, así que planeo investigar con mi identidad original. Si descubro la participación del equipo Rocket u otras organizaciones, Shiaoton intervendrá en línea, respondió Wutton. Bueno, ten cuidado. Si hay algún peligro, dímelo a tiempo y encontraré la manera de ayudarte, dijo Ado. No te preocupes, estoy bien. Por cierto, recuerda darme crédito, quiero convertirme en un empleado regular lo antes posible, dijo Wutton. Después de escuchar las palabras de Wutton, Ado se quedó en silencio, y luego se escuchó un pitido cuando la llamada se colgó. Tsk, ¿eres realmente tacaño? ¿Sólo encuentra una oportunidad para arrebatarle su guiar a dos vario color? Dijo Wutton mientras miraba el comunicador desconectado. Por otro lado, Ado, de Dragonite, miró el comunicador que tenía en la mano con sentimientos encontrados. ¿Por qué sentía que Wutton parecía estar más ocupado después de convertirse en investigador Pokémon? Obviamente estaba planeando entrenar a Wutton lo antes posible y ayudarlo a compartir la carga, pero ahora Wutton aún no ha sido ascendido y siempre se encuentra con tantas situaciones. Si este chico asciende, Ado siente que realmente tendrá que trabajar todo el año. Después de contactar a Ado, Wutton regresó al centro Pokémon y esperó la llegada del profesor Roac con Shiaozzi y su grupo. Como el asunto era urgente, el profesor Roac llegó rápidamente al centro Pokémon en la pradera verde. Wutton, Shiaozzi y su grupo saludaron al profesor Roac en la puerta, pero una persona inesperada, excepto Wutton, apareció detrás del profesor Roac. Mamá. Dijo Shiaozzi sorprendida. Oh, Shiaozzi, tú también estás aquí dijo Anako. ¿Qué pasa? Tú también estás aquí, dijo el profesor Roac. Cuánto tiempo sin vernos, profesor Roac. Tía Anako también, cuánto tiempo sin vernos, saludó Wutton. Hola, profesor Roac, nosotros también acabamos de llegar dijo Shiaoxia. Sabía que vendría, profesor Roac dijo Shiaogan. Shiaozzi corrió directamente hacia Anako, quien abrazó a Shiaozzi y recogió a Pikachu para mostrar preocupación por los dos. En la torre de cristal, la niña se apoyó en Entei y miró la computadora que tenía frente a ella. La escena frente al centro Pokémon apareció en la pantalla de la computadora. Al ver la interacción entre Shiaozzi y Anako, la niña no pudo evitar mirar la foto que tenía a su lado. Allí había una foto grupal, que mostraba a los jóvenes Anako y Shiaozzi cuando era un niño, al profesor Roac y la familia de la niña. Y la niña era Shiaomi, la hija del Dr. Yuri Snowden. Al mirar la foto, la expresión de Shiaomi se oscureció y luego dijo. Papá, yo también quiero a mi mamá. Yandy, que estaba recostado de lado, giró la cabeza al escuchar las palabras de Shiaomi. Al ver la expresión de Shiaomi, Yandy se puso de pie. Shiaomi, si así lo deseas dijo Yandy, con su voz llena de tranquilidad tranquilizadora. En el área de descanso detrás del centro Pokémon, Anako, Shiaozzi y su grupo, Winton y Shiaolin estaban sentados alrededor de una mesa. Anako les contó a todos sobre la relación entre ella, el profesor Roac y la doctora Shihuri Snowden. Shihuri fue aprendiz del profesor Roac y Anako también lo ayudó con sus tareas. Los dos eran muy buenos amigos. Entonces, después de escuchar que el Dr. Shihuri podría tener un accidente, Anako estaba muy preocupada, por lo que siguió al profesor Roac para ver la situación específica. Justo cuando Anako les estaba contando a todos, el emperador en la torre de cristal salió, y Yandy salió corriendo de la torre de cristal y fue directo a donde estaba Anako. Por donde pasaba había cristales. Pika. Pikachu sintió algo y saltó de la mesa, listo para atacar en cualquier momento, con rayos destellando en ambos lados de su cara. Winton también se puso de pie, sabía lo que venía. Kanatilde. Shiaobai en el hombro de Winton también sintió algo, y sus ojos color rubí miraron en dirección a la torre de cristal. ¿Pikachu? ¿Qué te pasa? Preguntó Shiaozzi confundida. Tan pronto como Shiaozzi terminó de hablar, un Pokémon que parecía un león apareció frente a todos. Miró a todos majestuosamente. El emperador apareció en la torre de cristal. 93 Chevron Left Prep Next Chevron Right Ninchesta y la multitud se puso de pie y miró al Entei que apareció de repente. Ante la repentina aparición de Entei, todos se pusieron de pie y miraron a Entei atentamente. Anako instintivamente bloqueó a todos y le gritó a Entei. ¿Quién eres tú? La mano de Winton también tocó la Pokéball en su cintura, listo para atacar en cualquier momento. Mamá, tú eres, mamá, tú eres mamá. Entei miró a Anako, sus ojos se pusieron rojos y vacíos y gritó. Al escuchar las palabras de Entei, Anako tembló como si estuviera asustada, sus pupilas se dilataron y sus ojos se vaciaron. Soy mamá, soy mamá, murmuró Anako para sí misma como si estuviera poseída por espíritus malignos. Shiaozzi. Basta. Swampert. Se interrumpe el flujo de agua. Winton lanzó la Pokébola y gritó. Después de escuchar el grito de Winton, Shiaozzi también reaccionó y corrió hacia Anako para abrazarlo. Swampert apareció frente a Entei, con sus brazos enredados por el flujo de agua y golpeando a Entei. Entei, que originalmente quería llevarse a Anako, se retiró temporalmente ante el ataque de Swampert. No me detengas. Quiero recuperar a mi madre. Rugió Entei y escupió extrañas llamas moradas. Swampert cruzó sus brazos frente a él, y el agua en sus brazos se extendió para formar un escudo para resistir el ataque de Entei. Sin embargo, la fuerza de Entei superó la imaginación y Swampert quedó inconsciente directamente. Tsk, este tipo de poder es demasiado escandaloso, más fuerte que el verdadero Entei. Winton no pudo evitar decir cuando vio que Swampert era derribado. Aunque la fuerza actual de Swampert no puede derrotar a los genuinos guardias o no debería ser un problema luchar unas cuantas veces. Como resultado, al enfrentarse al falso Entei creado por el tótem desconocido, fue derrotado sin siquiera un solo golpe. ¿No es demasiado fuerte la habilidad del tótem desconocido? En ese momento, el verdadero Entei volvió a estornudar en el acantilado. En ese momento, Entei sospechaba un poco de la bestia. ¿Cómo podía estornudar todo el tiempo? Shiaozi, llévate a la tía Anako rápidamente, déjamelo a mí, Swampert, ven otra vez, martillo rompe brazos que hace crujir el flujo de agua. Continuó ordenando Winton. La jetilde. Swampert corrió hacia Entei nuevamente y lo aplastó ferozmente con sus brazos envueltos en un flujo de agua. Después de escuchar las palabras de Winton, Shiaozi cargó rápidamente a Anako en su espalda y comenzó a correr. Shiaogan y Shiaoxia se miraron y liberaron a sus Pokémon juntos para apoyar a Swampert. Al ver que Shiaozi se había llevado a Anako, Entei finalmente se enojó, abrió mucho la boca y una espesa y extraña columna de fuego púrpura salió a borbotones. Los Pokémon de varias personas quedaron atrapados en las llamas. Cuando las llamas se disiparon, los Pokémon de las tres personas perdieron su capacidad de combate. Entei no se detuvo, sino que saltó al aire. Aparecieron cristales en el aire bajo sus pies y Entei caminó directamente hacia el aire y persiguió a Shiaozi. ¿No puedes detenerlo? Winton suspiró y dijo. Por supuesto, si quisiera cambiar la trama de la película, sería imposible con la fuerza actual de Winton. Después de todo, la trama de la película estaba llena de bestias míticas volando por el cielo y el poder de combate requerido era demasiado alto. Shiaozi no podía correr rápido con Anako sobre su espalda. Entei aterrizó directamente frente a Shiaozi y, con un rugido, Shiaozi salió volando. Entei atrapó a Anako en el momento justo y corrió hacia la torre de cristal. Pikachu intentó agarrar con todas sus fuerzas la cola de Entei y quiso salvar a Anako. Sin embargo, Entei giró su cuerpo y arrojó a Pikachu. Shiaozi, quien quedó impresionado, inmediatamente se levantó del suelo y persiguió a Entei. También le siguieron Winton, Shiaogan, Shiaoxia y Shiaolin. Al borde del área de cristalización, los reporteros seguían informando la situación actual en tiempo real, y luego vieron a Entei cargando a Anako corriendo hacia el área de cristalización. Detrás de él estaban Shiaozi y sus compañeros persiguiendo a Entei. El camarógrafo que llevaba una cámara grabó toda la escena. Al mismo tiempo, en el valle de Charizard, en la cabaña de Jique, Jique estaba viendo la transmisión de noticias con su Charizard lisa. La imagen mostraba a los compañeros de Entei y Shiaozi. ¿Son Shiaozi y sus compañeros? Y Winton también está allí. ¿El Charmander que lleva en el hombro es el huevo? ¿Lo logró? Dijo Jique sorprendido. Fuera de la cabaña, el Charizard de Shiaozi descansaba junto a la ventana. Cuando escuchó la voz de Jique, miró rápidamente la televisión y luego vio la imagen de Shiaozi en problemas. El Charizard voló directamente con sus alas vibrando sin ninguna vacilación. Los dos caminaron con cuidado por el área de cristalización y se dirigieron a la Torre de Cristal. El peligro imaginado no apareció, lo que hizo que Shiaozi, Shiaoxia y Shiaogan se sintieran aliviados. Sin embargo, Winton sabía que su paradero había sido capturado por el dedicado reportero y camarógrafo. Y Shiaomi, el dueño de la Torre de Cristal, estaba viendo el informe en tiempo real del periodista a través de la computadora. Mamá, mira, nuestra casa está en la televisión, es tan hermosa Shiaomi y se inclinó sobre Anako y miró la Torre de Cristal en la pantalla de la computadora frente a ella y dijo. Cuando la pantalla de la computadora cambió, Shiaozi apareció en la pantalla. En ese momento, Shiaozi fue envuelto con un látigo de enredadera y trató de trepar por el desagüe. Shiaozi, mirando a Shiaozi en la pantalla, Anako, con ojos sin vida, comenzó a murmurar inconscientemente. Justo cuando Shiaozi resbaló y perdió el equilibrio, los ojos de Anako recuperaron instantáneamente el ánimo y no pudo evitar gritar. Eso es demasiado peligroso. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó Shiaomi desconcertada, mirando a Anako, que de repente estaba emocionada. No, nada, Anako reaccionó inmediatamente y dijo. Hay que decir que la capacidad de reacción de Anako en el acto es realmente excelente. ¿Está Pikachu en su espalda? ¿Y Bulbasaur y Chikorita? Mamá, ¿ese hermano mayor es un entrenador Pokémon? A Shiaomi no le importó y miró la pantalla con interés. Sí, sí, respondió Anako. Me pregunto si tendrá otros Pokémon similares, ¿no crees, papá? Shiaomi miró a Entei y preguntó. También puedes convertirte en entrenador Pokémon si lo deseas, dijo Entei. ¿En serio? Quiero tener una batalla Pokémon. Pero, ¿puedo hacerlo? Dijo Shiaomi. Sí, si eso es lo que quieres preguntó Entei. Sí, puedo hacerlo, ¿verdad? Aunque todavía soy joven, mientras crezca, puedo hacerlo dijo Shiaomi, cerrando los ojos y recostándose sobre las piernas de Anako. Mirando a Shiaomi que parecía estar en un sueño profundo con los ojos cerrados, Entei se levantó, atravesó el cristal y caminó por la torre de cristal. Al ver todo lo que sucedía frente a ella, el rostro de Anako se sorprendió. La perspectiva volvió al grupo de Wooten y Shiaomi. Después de que Shiaomi subió con fuerza, quiso dejar el látigo de la vid para recoger a los demás. Como resultado, una figura rosada apareció frente a él. Gatil de la cabeza de cuervo gritó y aterrizó junto a Shiaomi. ¿Por qué no dijiste antes que podías volar directamente? Shiaomi no pudo evitar decir cuando vio a las tres personas saltando de la cabeza de cuervo. Corriste demasiado rápido y no tuve tiempo de decírtelo, dijo Wooten impotente. Avancemos rápidamente, dijo Shiaoxia. Así es, intenta encontrar a la tía Anako antes de que te descubran le siguió Shiaogan. Los cuatro continuaron avanzando y pronto se encontraron con obstáculos nuevamente. En la entrada de la mansión, unos cristales bloquearon el camino hacia adelante. Justo cuando todos buscaban la entrada, la ropa de Shiaoxi hizo un sonido. ¿Están todos bien? Sacó el dispositivo Pokémon y lo presionó, y salió la voz de Shiaoling. Shiaoling, estamos bien respondió Shiaoxi. Shiaoxi, la televisión ha tomado una imagen clara de ti. Shiaoxi. Apareció la voz del profesor Oak. Ah, lo siento, profesor Oak, pero yo, Shiaoxi sabía que estaban expuestos y no pudo evitar cubrirse la cara y dijo. Ya que estás ahí, no te detendré más. Debes rescatar a Anako, dijo el profesor Oak. Shiaoxi, soy John. ¿Has visto el Totem desconocido? La voz del dispositivo Pokémon cambió de nuevo. Bueno, todavía no respondió Shiaoxi. Es así. Según el informe de investigación del Dr. Shiuli, el Totem desconocido parece tener la capacidad de percibir la voluntad de otras criaturas, continuó el profesor Oak. ¿Qué significa eso? Preguntó Shiaoxi confundido. Lo que el profesor Oak quiere decir es que esta área de cristal fue influenciada por alguien, no, debería ser influenciada por Shiaomi, ¿verdad? Dijo Wutton. Sí, el Totem desconocido puede sentir los corazones de las personas y convertirlas en entidades. Supongo que el Totem desconocido debe haber sentido a Shiaomi, dijo el profesor Oak. Eso significa que no nos basta con encontrar a Anako y Shiaomi, también tenemos que encontrar el Totem desconocido, ¿verdad? Dijo Wutton, tocándose la barbilla. No, es principalmente porque encuentra a Anako y Mei primero. Es demasiado peligroso contactar directamente con el Totem desconocido. Intentemos sacarlas del área de cristal primero, dijo el profesor Oak. Lo entendemos. Definitivamente rescataré a mi madre y a la niña llamada Mei, respondió Shiaoxi con seriedad. Bueno, tienes que tener cuidado. Si tienes alguna pregunta, por favor ponte en contacto conmigo en cualquier momento. Me mantendré en contacto por aquí. Después de decir esto, el profesor Oak colgó la comunicación. Ya que te han descubierto, simplemente rompe el cristal y entra, dijo Wutton. Crema, sal. Usa llamas a reacción. Shiaoxi asintió y envió la crema. Shinotilde. Al sentir la mentalidad ansiosa de Shiaoxi, la llama del espíritu de lucha se encendió directamente en la espalda de Cream, y una columna de fuego salió de su boca para derretir el cristal en la entrada. Muy bien. Dijo Shiaoxi felizmente cuando vio el pasaje que apareció. Sin embargo, tan pronto como Shiaoxi terminó de hablar, el cristal comenzó a curarse y volver a su estado original. Déjamelo a mí, Swampert. Se rompe la fuente. Puño helado. Gritó Wutton mientras mostraba su carta del triunfo. La tilde. Los brazos de Swampert fueron envueltos con agua para formar una armadura, y luego el aire frío se condensó en una armadura de hielo. Con los dos puños, los cristales se rompieron. Para restaurarlos, Swampert los sujetó con los brazos para evitar que se recuperaran. Date prisa, Swampert no podrá aguantar mucho más. Wutton corrió y gritó. Shiaoxi y los otros dos lo siguieron apresuradamente y corrieron hacia adentro. Gracias por tu arduo trabajo, Swampert. Wutton vio que todos corrieron y recuperaron a Swampert. Los cuatro continuaron avanzando sabiendo que habían sido descubiertos y los cuatro corrieron. Cuando corrieron hacia las escaleras, el entorno cambió de repente y el área circundante se convirtió en una secuencia de arm, y las escaleras bajo sus pies se convirtieron en una escalera flotante que violaba el sentido común físico, lo que asustó a todos. Los cuatro corrieron a toda velocidad hasta llegar a una pralera. ¿Qué está pasando? Dijo Shiaoxi, que caminaba al frente, mientras miraba la interminable pralera cercana. Este debería ser el mundo interior de Shiaomi creado por el tótem desconocido. Wutton miró a su alrededor y dijo. Los cuatro vieron un edificio suspendido no muy lejos y corrieron rápidamente hacia él. Cuando corrieron hacia el final de las escaleras suspendidas, Entei apareció de nuevo. Con una niña sentada en su espalda, Entei bajó lentamente las escaleras. Entei. Gritó Shiaoxi. ¿Sois entrenadores Pokémon? Preguntó la chica en la espalda de Entei. ¿Y qué? Preguntó Shiaoxi. Ven y pelea conmigo. La chica saltó de Entei y dijo. No importa quién seas, no tengo tiempo ahora. Dijo Shiaoxi. Es realmente aburrido, dijo la niña. Hablando de Entei, ¿a dónde llevaste a tu madre? Shiaoxi ignoró a la niña y le gritó a Entei. En este lugar solo estamos mis padres y yo. Dijo la niña enojada después de escuchar lo que dijo Shiaoxi. Eso es cierto. Gritó Entei detrás de la chica. ¿Qué? Shiaoxi se puso irritable al instante después de oírlo. Cálmate, Shiaoxi, déjamelo a mí, tú eres Shiaomi, ¿verdad? Wooten se detuvo frente a Shiaoxi y dijo. Oh, realmente lo sabes, dijo la niña, que es la versión adulta de Shiaomi. ¿Pero no debería Shiaomi ser una chica más joven? Preguntó Shiaoxi a confundida. No, este es el mundo de la imaginación de Shiaomi creado por el tótem desconocido, por lo que esa chica puede convertirse en cualquier cosa y en cualquier persona, explicó Shiaogan. Así es, ella debería ser la versión adulta de Shiaomi en su imaginación. Ya que ella propuso la batalla Pokémon, como entrenador, no puedo negarme, así que déjamelo a mí y sigue avanzando, dijo Wooten. Pero, Shiaoxi todavía estaba un poco indeciso. No desperdicies la amabilidad de Shiaoton, lo siento Shiaoton, debes tener cuidado. Shiaoxi agarró a Shiaoxi y le dijo a Wooten. Yundi y los demás bajaron las escaleras. Vámonos rápido, Shiaoton, debes regresar sano y salvo, dijo Shiaogan. No te preocupes, valoro mucho mi vida. ¿Qué opinas? De todos modos, solo quieres tener una batalla Pokémon, ¿verdad? Le dijo Wooten a Shiaomi. No importa, cualquiera puede hacerlo, dijo Shiaomi con confianza. Por favor, Shiaoton. Shiaoxi no lo dudó y subió corriendo las escaleras. Cada persona tiene tres Pokémon y pueden intercambiarlos a voluntad. El grupo que pierda toda habilidad de combate primero perderá, ¿qué tal? Dijo Wooten. No hay problema, lo sé, dijo Shiaomi con indiferencia. Después de eso, Shiaomi montó de nuevo en Yundi y corrió de regreso. Después de alejarse de Wooten por una distancia, Shiaomi y Wooten separaron uno frente al otro. La hierba entre los dos, el terreno cambió y apareció un campo de batalla Pokémon. Beedrill, vete. Wooten eligió a Beedrill como el primer Pokémon. Después de todo, Shiaomi que tenía delante no era un entrenador Pokémon normal. Le resultaba difícil ganar con los métodos de lucha convencionales. Solo los Pokémon que podían causar un daño muy alto a la vez podían tener un atisbo de esperanza. Bootstil de Beedrill apareció en el campo y frotó sus dos brazos con forma de aguja. Por favor, oveja esponjosa, vete. Shiaomi arrojó una pokebola de cristal en su mano y gritó. Metilde un lindo cordero rosado apareció en el campo. Beedrill, reúne energía y muévete a alta velocidad. Ordenó Wooten. Beedrill respiró profundamente, concentró su mente y luego brilló y corrió hacia Fluffy Sheep. Oveja esponjosa, sal del camino. Ordenó Shiaomi. Meetilde gritó Fluffy Sheep y saltó a un lado. No es tan fácil, doble aguja y puñetazo de bala. Ordenó Wooten. El Beedrill persiguió a la oveja peluda, y dos agujas largas brillaron con una luz fría, apuñalando a la oveja peluda con imágenes residuales. La oveja esponjosa fue noqueada directamente y cayó frente a Shiaomi. Oveja esponjosa, vamos, usa cien mil voltios. Gritó Shiaomi. Meetilde. Al escuchar la voz de Shiaomi, la oveja peluda saltó directamente y un rayo azul apareció en su cuerpo y golpeó al Beedrill. Beedrill, quítate del camino. Ordenó Wooten. El Beedrill voló hacia atrás, pero el rayo lo persiguió como si tuviera ojos. El Beedrill no logró salir del camino y fue alcanzado por el rayo azul. Después de recibir cien mil voltios, el Beedrill cayó directamente al suelo y quedaron marcas carbonizadas en su cuerpo. Maldita sea, esto debe ser un modificador, así que no me culpes por hacer trampa, Beedrill. Espera un poco más. Una luz verde brillante apareció en el cuerpo de Wooten y se conectó con el Beedrill. Las heridas de la abeja gigante se recuperaron un poco y voló nuevamente. Oveja rongron, otros cien mil voltios. Shiaomi hizo la vista gorda ante el engaño de Wooten y continuó ordenando a la oveja rongron que atacara. Meetilde. La oveja rongron volvió a llamar y cayó un rayo azul. Beedrill, aliento de velocidad, doble aguja, picadura mortal. Ordenó Wooten. Butch. La abeja gigante respiró profundamente y sus ojos brillaron de color rojo. Los músculos de todo su cuerpo comenzaron a vibrar a gran velocidad y las rayas rojas oscuras de su cuerpo comenzaron a brillar. Los cien mil voltios de la oveja rongron cayeron y golpearon a la abeja gigante, pero la abeja gigante no cayó al suelo, sino que se disipó lentamente. Resultó que la abeja gigante explotó demasiado rápido y dejó una imagen residual en el lugar. Entonces, una línea entrelazada de color rojo plateado apareció en el aire y se precipitó hacia el costado de la oveja rongron. Con un soplo, la abeja gigante apareció junto a la oveja rongron, y los dos brazos de aguja perforaron el cuerpo de la oveja rongron. La oveja peluda fue atravesada directamente por dos brazos con forma de aguja, pero la escena no fue sangrienta. El lugar donde la oveja peluda fue atravesada era como una vela derretida. Aunque fue una herida fatal, la oveja esponjosa todavía se veía bien. Ovejas esponjosas. Xiaomi no pudo evitar gritar cuando vio esta miserable escena. Metilde la oveja esponjosa gritó y estalló en relámpagos nuevamente. Después del rayo, la oveja esponjosa se deslizó lentamente de los brazos en forma de aguja de la abeja gigante y cayó al suelo. La abeja gigante, que fue alcanzada nuevamente por un rayo, había estado conteniendo el aliento, y una gran cantidad de vapor salió disparada del agujero en la cola, y luego la abeja gigante también cayó al suelo. «Gracias por tu arduo trabajo, abeja gigante, hiciste un buen trabajo», dijo Wooton mientras recuperaba la abeja gigante. Al mirar a Xiaomi que sostenía la oveja esponjosa en el lado opuesto, Wooton supo que su suposición era correcta. En el área de cristalización, Xiaomi era una existencia divina y podía hacer cualquier cosa en la que creyera. Pero la base de todo esto se construyó sobre el tótem desconocido. No importa cuán defectuosa sea la habilidad del tótem desconocido, todavía existe en el condado de Gixian. De lo contrario, el tótem desconocido sería aún más poderoso que Arceus. El tótem desconocido debe haber utilizado la mayor parte de su poder para crear un poderoso emperador de la llama. Es imposible que el Pokémon creado por Xiaomi tenga un poder tan aterrador. Y lo más importante, la fuerza de estos Pokémon depende de la voluntad de Xiaomi. Mientras la voluntad de Xiaomi se tambalee, Wooton tendrá la oportunidad de derrotarla, pero el proceso puede ser un poco trágico, como lo demuestra el Beedric que murió junto con la oveja Fluffy. Parece que el primer juego fue un empate, continuemos. Wooton sacó una nueva Pokéball y dijo. Él ha visto la manera de ganar. Los dos estaban hechos un lío, pero los dos estaban hechos un lío. Xiaomi estaba preocupada mientras sostenía la oveja, pero la preocupación de la oveja obviamente era innecesaria, porque la oveja, que originalmente estaba formada por cristales, había vuelto a la normalidad. Descansa bien, te vendaré. Ve, Osito. Xiaomi se despertó por el espíritu de lucha en ese momento y envió al segundo Pokémon. Bebeoso. Swampert, prepárate para la venganza, dijo Wooton. La jetilde. Swampert apareció frente a Wooton y le rugió a lente y que estaba frente a él. Mi Osito Bebé no es solo lindo, Osito Bebé, vamos. Golpe explosivo. Ordenó Xiao Mei. Después de escuchar la orden, la pata derecha del oso bebé brilló y corrió hacia el gigante Swampert a una velocidad asombrosa. Swampert, rompeaguas, puño de hielo. Wooton no dudó en usar su habilidad definitiva. La jetilde. Swampert apretó el puño y lanzó un puñetazo. Los puños de los dos Pokémon de diferentes tamaños chocaron. Cracktilde con el sonido de la rotura, la armadura de hielo del brazo de Swampert se agrietó y luego se hizo ángicos. Sin embargo, esto no había terminado todavía, Swampert se retiró. Obviamente, Swampert no tenía la ventaja en el primer enfrentamiento. Tsk, qué tipo más aterrador, Swampert, pisotea, terremoto. Ordenó Wooton. Lack. Swampert estabilizó su cuerpo, levantó su pie derecho con dijereza y luego pisó con fuerza el suelo. Acompañado por una onda expansiva, el suelo comenzó a temblar violentamente. Bebé oso, salta. Ordenó Xiaomi. Baby Bear saltó al aire con dos patadas, pero la onda expansiva golpeó a Baby Bear justo después. El bebé oso cayó al suelo y sufrió nuevamente el ataque del terremoto. No le des ninguna oportunidad. Swampert, carnero. Gritó Wooton. Lack. Swampert empujó el suelo con sus cuatro extremidades y se estrelló contra el oso bebé como una bala de cañón. Swampert chocó contra el Osefno y cayó al suelo. Sin que Wooton le ordenara, Swampert agitó los brazos y siguió golpeando al Osefno. Parece que la idea de aprovechar su debilidad para matar lo que le inculcaron a Swampert fue bien absorbida por Swampert. Bebé oso. Vamos. Anímate. Gritó Xiaomi. Después de todo, era la casa de Xiaomi. Después de escuchar el grito de Xiaomi, el oso bebé se puso como un pollo y arrojó el Swampert sobre su cuerpo. Maldita sea, por eso odio más a los tramposos, Swampert, Butterstrain Break, Strange Armamer. Wooton no tenía la intención de alargarlo más y eligió directamente el movimiento definitivo más fuerte. Se llama movimiento definitivo, pero no tiene demasiado contenido técnico. Es sólo un paso más en la fusión de habilidades. Después de que Swampert pudiera usar dos habilidades con fluidez, Wooton comenzó a intentar que Swampert fusionara tres habilidades. Pero después de intentarlo, Wooton descubrió que la dificultad era el doble en comparación con la fusión de dos habilidades. Y también era difícil encontrar tres habilidades con una compatibilidad adecuada. Ahora las únicas tres habilidades que Swampert podía fusionar con éxito eran Butterstrain Split, Super Strength y Armamer. Esto se debe a que, aunque Butterstrain Split y Super Strength también son habilidades de ataque, tienden a agregar estado y, aún así, la carga sobre el cuerpo es muy grande. Con la condición física de Swampert, no le queda capacidad de combate después de usarlo una vez. Por eso, Wooton siempre ha mantenido esta habilidad como un movimiento letal. Al fin y al cabo, mientras se utiliza, o bien el oponente muere o bien tú mueres, es un movimiento realmente asesino, pero no es seguro quién morirá. Después de recibir las instrucciones de Wooton, los brazos de Swampert volvieron a enredarse en el agua y los músculos de todo su cuerpo se abultaron y emitieron una tenue luz roja. Quizás porque la carga de fusionar tres habilidades era muy pesada, el rostro de Swampert se volvió feroz. Lack. Swampert rugió y pateó el suelo con fiereza, dejando un hoyo profundo en el lugar original y corrió hacia el oso bebé. Bebé oso, puñetazo explosivo. Gritos yaome y de mala gana. Como jugador modificador, solo necesito una habilidad ordinaria para lidiar contigo sin importar lo elegante que seas. Swampert corrió hacia el frente del oso bebé, apretó los puños y el flujo de agua que rodeaba sus brazos adoptó la forma de un martillo. Entonces Swampert golpeó al oso bebé con sus puños. Las garras del oso bebé también mostraron luz y golpeó hacia adelante. Obviamente fue una colisión de carne, pero hubo un estallido de sonido como una explosión. La grava voló por todos lados y el ósito bebé se estrelló directamente contra el suelo. El enorme impulso hizo que el corazón de Xiaomi se tambaleara una vez más. Mover. El oso bebé en el pozo tenía ojos redondos y perdió su capacidad de pelear. Los brazos de Swampert de Wooten temblaban sin control y cayó hacia atrás y perdió el conocimiento. Bien hecho, Swampert dijo Wooten mientras recuperaba a inconsciente Swampert. Hermano mayor, eres realmente increíble, dijo Xiaomi, quien ha crecido físicamente pero aún tiene la mente de una niña. Sí, pero hay muchas personas que son mejores que yo y hay muchos más Pokémon adorables que no has visto. ¿No quieres ir a verlos? Respondió Wooten. Después de escuchar lo que dijo Wooten, Yandy detrás de Xiaomi se puso de pie y miró a Wooten profundamente. Después de escuchar lo que dijo Wooten, Xiaomi se quedó atónita, pero inmediatamente negó con la cabeza y dijo, estoy muy feliz con mis padres ahora. Wooten no dijo nada más. Después de todo, Xiaomi todavía está en la cima de la felicidad y no muestra signos de escapar de la autohipnosis. Es mejor dejarle el papel de cañón de boca al protagonista Shiaozzi. Wooten también tiene su propia manera de hacer las cosas. ¿En serio? Entonces continuemos nuestra batalla. Shiaobai, adelante. Wooten envió al último Pokémon. Kanatilde Shiaobai bajó del hombro de Wooten y corrió hacia el campo de batalla. Al mirar al pequeño y lindo Bai frente a ella, Xiaomi mostró una expresión confusa. Después de todo, Shiaobai no parecía muy poderoso y obviamente todavía era un bebé. Hermano mayor, ¿estás seguro? Shiaomei no pudo evitar preguntar. De ninguna manera, no tengo ningún otro Pokémon con el que luchar. Wooten extendió las manos y mintió. Es así. Adelante, Shiaoxiaoxian. Shiaomei pareció creer las palabras de Wooten y envió a su último Pokémon. Continuando con el estilo anterior, con una apariencia linda pero una fuerza terrible. Shiaobai, ve y actúa como un niño mimado dijo Wooten con una sonrisa. Kanatilde Shiaobai llamó obedientemente a Shiaoxiaoxian con voz de bebé. Al ver la apariencia de Shiaobai, Shiaomei se preocupó aún más. Después de todo, Shiaobai no parecía capaz de pelear en absoluto. Pequeño elefante, golpealo, se gentil ordenó Shiaomei. El pequeño elefante se acercó a Shiaobai y lo empujó suavemente con su trompa. Shiaobai cayó directamente al suelo. Parece que perdí. Lo siento, Shiaozi, parece que solo puedo demorarme por un tiempo, dijo Wooten y tomó a Shiaobai en brazos. En serio, hermano mayor, ¿estás haciendo trampa? Dijo Shiaomei. No, hacer trampa es lo que haces cuando quieres ganar, pero perdí, ¿pero estás contento con la batalla Pokémon? Preguntó Wooten. Después de escuchar la pregunta de Wooten, Shiaomei pensó en ello. Estoy muy feliz, la batalla Pokémon es realmente divertida, dijo Shiaomei. Entonces, ¿por qué no intentas viajar? Cuando viajes, podrás conocer más amigos, ver más Pokémon, capturar nuevos compañeros y luchar con más entrenadores. Wooten intentó persuadir a Shiaomei nuevamente. Después de escuchar las palabras de Wooten esta vez, el corazón de Shiaomei obviamente se conmovió. Sin embargo, antes de que Shiaomei pudiera responder, Shiaomei desapareció directamente. Entei también sintió algo y se convirtió en una llama azul y desapareció en el lugar. Parece que he tardado bastante. Shiaozi y los demás deberían haber visto a Anako, se dijo Wooten mientras miraba el lugar donde desaparecieron Shiaomei y Entei. ¿Kanaptilde? Shiaobai en los brazos de Wooten miró a Wooten y gritó confundido. Nada, regresa primero a la Pokéball, Shiaobai. Yo también debería hacer mis propias cosas. Wooten llegó a Shiaobai de regreso a la Pokéball y dijo. Sin elegir las escaleras suspendidas, Wooten se dio la vuelta y caminó por donde había venido. En su memoria, los tótems desconocidos parecían estar debajo de la mansión. Había ayudado a Shiaozi a retrasar el tiempo suficiente, y el resto quedó en manos de Shiaozi. Wooten, que estaba muy interesado en el tótem desconocido, estaba dispuesto a buscarlo. Caminando por la entrada a la pralera, Wooten regresó al lugar lleno de secuencias de ADN. Sin bajar las escaleras suspendidas, Wooten llamó directamente a la cabeza de cuervo y voló hacia abajo. Sentado en la cabeza del cuervo, aterrizó en el fondo. Después de buscar un rato, Wooten vio una nueva entrada. Wooten siguió la entrada y vio una puerta de cristal que estaba abierta. Sí, está aquí. Esta puerta debería ser abierta por el trío Rocket, lo que significa que el tótem desconocido está al frente, dijo Wooten mientras entraba por la puerta. Después de entrar por la puerta, vio un salón cubierto de cristales. En el centro del salón, un gran grupo de tótems desconocidos formaban una esfera y giraban según un patrón determinado. Mirando a lo grande. Al ver un grupo de tótems desconocidos, Wooten no actuó precipitadamente, sino que sacó una cámara y comenzó a tomar fotografías. Después de tomar fotografías desde todos los ángulos, Wooten revisó las fotos y, tras confirmarlas varias veces, descubrió que, en efecto, sólo había 28 tótems desconocidos. Eran 26 letras, signos de exclamación y signos de interrogación. Es sólo que hay muchos tótems desconocidos de cada tipo, de lo contrario no sería posible tener tal escala con sólo 28 tótems desconocidos. Entonces, la pregunta ahora es cómo acercarnos a ellos. Wooten guardó la cámara y miró los tótems desconocidos que giraban y cambiaban lentamente frente a él y murmuró para sí mismo. Después de todo, hay una barrera de energía invisible a su alrededor, y él no es Shiaofi, el hombre imprudente, que los golpea directamente con su cuerpo. Bestia de fuego con pico de pato, gran explosión de palabras. Wooten pensó por un momento y decidió intentar romperlo por la fuerza primero, por lo que llamó a la bestia de fuego con pico de pato. Bubentilde. La bestia de fuego con pico de pato apareció junto a Wooten y levantó dos brazos de barril. Dos bolas de fuego salieron disparadas y se fusionaron en el aire, convirtiéndose en una enorme palabra y disparándose a los tótems desconocidos. Una barrera apareció para bloquear la gran explosión del personaje, y la gran explosión del personaje explotó directamente, abriendo un pequeño agujero en la barrera, pero el pequeño agujero se curó inmediatamente. Parece que es difícil entrar. ¿Qué debo hacer? Dijo Wooten angustiado. Sueño til del demonio del sueño voló desde la sombra de Wooten en ese momento y se balanceó frente a Wooten. ¿Demonio del sueño? ¿Qué pasa? ¿Qué encontraste? Wooten miró al demonio del sueño y preguntó. Sueño til del demonio del sueño asintió y llamó, luego flotó en una dirección. Wooten siguió con curiosidad y siguió al demonio del sueño hasta un rincón del salón. Hay cuatro tótems desconocidos de formas extrañas escondidos aquí. Y estos cuatro tótems desconocidos no son negros sino azules. ¿Qué es esto? Tótems desconocidos que destellan. Y parece que la forma no es exactamente la misma. Dijo Wooten sorprendido. Los cuatro tótems desconocidos que tiene delante no tienen forma de 26 letras ni de signos de interrogación o exclamación. Pero es una forma que Wooten nunca había visto antes. Uno tiene la forma de una línea recta y en el centro está el icónico ojo redondo del tótem desconocido. El segundo parece tener forma de V, pero el ángulo de esta V es más grande y el ojo redondo está en la punta. Los dos restantes se parecen un poco, porque los dos últimos tótems desconocidos son completamente simétricos. Uno es aproximadamente y el otro es. Los ojos de estos dos tótems desconocidos están ubicados en la parte inferior. En cuanto a por qué Wooten está seguro de que los dos tótems desconocidos están inclinados, no son el mismo, es porque los dos tótems desconocidos están medio cerrados, al igual que el signo de exclamación y el signo de interrogación, los ojos no están completamente abiertos. Entonces, de acuerdo a la posición de los ojos, se puede ver que los dos tótems desconocidos están inclinados. Este es realmente un gran descubrimiento. Hay tótems desconocidos que nunca antes se habían visto, dijo Wooten mientras se acariciaba la barbilla mientras miraba los cuatro tótems desconocidos. Sueño tilde. El demonio del sueño levantó orgullosamente su pecho y le gritó a Wooten, como si esperara su elogio. Muy bien, muy bien, Menya Omo, has hecho un gran trabajo esta vez. Te prepararé tu helado favorito cuando regresemos. Wooten frotó la cabeza de Menya Omo y dijo. Men tilde gritó felizmente Menya Omo y luego regresó a la sombra de Wooten. Entonces, ¿qué deberíamos hacer a continuación? No sé si los tótems desconocidos en el mundo real pueden ser dominados normalmente, dijo Wooten. Aunque un solo tótem desconocido básicamente no tiene poder de combate, un grupo de tótems desconocidos puede ejercer poder mágico cuando se reúnen. Los cuatro extraños tótems desconocidos frente a él hicieron que Wooten sintiera curiosidad sobre qué habilidades mágicas tenían. Los cuatro tótems desconocidos de formas extrañas miraron a Wooten sin ningún miedo, pero parecían querer acercarse a él. Wooten miró los cuatro tótems desconocidos por un rato y luego intentó acercarse. Los cuatro tótems desconocidos que tenía frente a él también eran Pokémon Shimmy. Al pensar en las vidas de otros Pokémon Shimmy, Wooten sintió que las vidas de estos cuatro tótems desconocidos en la tribu no debían ser muy buenas. Frente a la mano extendida por Wooten, los cuatro tótems desconocidos parecieron un poco abrumados, y luego descubrieron que Wooten no tenía intención de lastimarlos. Y de hecho, había una sensación de que Wooten los atraía. Como un extraño entre los tótems desconocidos, no tenía el poder de percibir los corazones de las personas. No había forma de convertir los pensamientos de la gente en realidad. Lo único que podían hacer era tener superpoderes, pero los superpoderes eran algo con lo que su trigo había nacido. Así que siempre habían sido excluidos. Esta era la primera vez que otras criaturas, además de ellos cuatro, estaban dispuestas a tomar la iniciativa de aceptarlo. Cerca de ellos. Los cuatro tótems desconocidos se miraron entre sí y luego tocaron la mano que Wooten extendió. Entonces una luz azul brilló y los cuatro tótems desconocidos desaparecieron frente a Wooten. En cambio, cuatro patrones de tótems desconocidos aparecieron en la palma de la mano de Wooten. Los patrones de los cuatro tótems desconocidos estaban dispuestos en forma de diamante con una corta distancia entre ellos, y estaban impresos en la palma de la mano de Wooten como un tatuaje. Al mirar la nueva marca en la palma de su mano, Wooten no supo qué hacer por un momento. Cuanto más mires la imagen, más verás. Wooten frotó los cuatro patrones de tótem desconocidos en sus palmas, y sus palmas se frotaron de rojo, pero los patrones en sus palmas permanecieron sin cambios. Tal vez le picaba y los patrones totémicos desconocidos en sus palmas parpadeaban. Joder, qué diablos. Wooten no pudo evitar decir. De repente, Wooten sintió un dolor de cabeza. Sólo quería estudiar el tótem desconocido, pero cómo era posible que de repente hubiera un tatuaje en la palma y se moviera. No puedes hacerme mutar, ¿verdad? Aún quiero ser humano, dijo Wooten con dolor de cabeza. Después de estudiar durante mucho tiempo, Wooten todavía no entendía nada, así que simplemente se dio por vencido. En el peor de los casos, iría a buscar a Meutuo para echar un vistazo. Aún no cree que los cuatro tótems desconocidos puedan ser más poderosos que Meutuo. Dejando de estudiar su palma, Wooten regresó al grupo de tótems desconocido en el centro del salón. Bueno, parece que los tótems desconocidos no han entrado en estado de alboroto, pero cómo lidiar con esta barrera de energía? Se dijo Wooten a sí mismo. Tan pronto como Wooten terminó de hablar, una explosión de calor salió de su palma. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Wooten miró su palma confundido y descubrió que el patrón de tótem desconocido en su palma emitía una luz azul. Al ver la tenue luz azul emitida por la palma de su mano y mirar la barrera invisible frente a él, Wooten decidió intentarlo. Acercándose con cuidado al grupo de tótems desconocido, extendió su mano derecha con una luz azul en la palma y tocó lentamente la barrera invisible. Una ola apareció en el aire de la nada, y luego la mano derecha de Wooten la atravesó sin ningún obstáculo. Wooten continuó avanzando y caminó hacia la barrera invisible. En realidad llegó. Dijo Wooten sorprendido, y luego miró el patrón de tótem desconocido en la palma de su mano. El tótem desconocido tiene la capacidad de percibir los corazones de las personas y convertirlos en realidad. ¿Podría ser que los cuatro pequeños en la palma de su mano sintieran sus pensamientos internos y lo ayudaran a entrar? Dame una Master Ball, dame una Master Ball, dame una Master Ball, Wooten comenzó a repetir un pensamiento en su corazón. Sin embargo, Wooten casi se hipnotizó a sí mismo para creer que tenía una Master Ball, y el tótem desconocido en su palma todavía no respondió. ¿Es porque necesito decirlo? Pequeño tótem desconocido, quiero una Master Ball, dijo Wooten a la palma de su mano. Al escuchar las palabras de Wooten, el patrón de tótem desconocido en la palma de Wooten parpadeó nuevamente, pero aún no respondió. Wooten pensó que el tótem desconocido podría no saber qué es una Master Ball, por lo que comenzó a pedir algunas cosas muy comunes, o dejar que algunos Pokémon aparecieran frente a él. Pero el patrón tótemico desconocido en la palma de su mano no respondió excepto parpadear ocasionalmente. ¿No? Dijo Wooten con un poco de decepción. Wooten de repente sintió que el tótem desconocido en su palma era un poco inútil. Después de que Wooten lo intentó dos veces y aún no pudo hacerlo, decidió darse por vencido y comenzó a observar los tótems desconocidos sobre su cabeza. Estos tótems desconocidos sobre su cabeza ignoraron por completo a Wooten y giraron de acuerdo con las reglas. En el centro de estos tótems desconocidos, una bola de luz con colores cambiantes también se expandía y contraía como si respirara. Si no ocurre nada inesperado, esta bola de luz debería ser el núcleo de este mundo de cristal creado por el tótem desconocido. El deseo de Xiaomi también debería transformarse en realidad a través de esta bola de luz después de que el tótem desconocido lo lea. Wooten empezó a pensar en lo que pasaría si tocaba la bola de luz. Se dice que la curiosidad mata al gato, y también a las personas, especialmente a los chicos con la personalidad de Wooten. Una vez que se interesan, no pueden parar. Wooten dudó un momento y decidió tocarlo primero. Si Shinji y los demás estuvieran allí, definitivamente dirían que Wooten estaba buscando problemas nuevamente. Onix, sal a ayudar. Wooten miró la altura de la bola de luz y llamó al cristal Onix. Rugido til de cristal Rockesna que estaba un poco confundida por la situación cercana tan pronto como apareció. ¿Dónde es esto? ¿Por qué hay tantos tipos extraños? Ven, baja la cabeza y llévame hacia esa bola de luz. Wooten señaló la bola de luz y le dijo a cristal Rockesna que. Rugido til de cristal Rockesna que asintió, se inclinó y dejó que Wooten se sentara en su cabeza. Entonces, cristal Rockesna que se puso de pie y estiró la cabeza cerca de la bola de luz. Durante este proceso, la palma de Wooten comenzó a calentarse nuevamente. Quizás debido a los cuatro tótems desconocidos en la palma de su mano, los tótems desconocidos que actuaban regularmente no detuvieron a Wooten, sino que abrieron una brecha. Mirando la bola de luz frente a él, Wooten tragó un bocado de saliva y luego, activó el poder de Champan y envolvió todo su cuerpo como seguro. Extendió su mano derecha y tocó la bola de luz que tenía delante. En el momento en que tocó la bola de luz, Wooten sintió un escalofrío en el cerebro, seguido de un dolor desgarrador. Este dolor hizo que los ojos de Wooten se volvieran negros y perdiera el conocimiento directamente, y su cuerpo cayó sin fuerza sobre la serpiente de roca de Cristal. El anciano tenía prisa. Sintiendo que su entrenador estaba en problemas, Cristal Rockesna que entró en pánico y rápidamente se tumbó en el suelo y con cuidado puso a Wooten nuevamente en el suelo. Luego rugió ansiosamente a Wooten para que lo despertara. Pero Wooten no reaccionó en absoluto, su cuerpo aún exudaba una tenue luz verde, y el patrón de tótem desconocido en su palma seguía emitiendo una tenue luz azul. El demonio del sueño en la sombra de Wooten también sintió algo y salió corriendo de la sombra, mirando a Wooten nerviosamente. Al ver que Wooten había perdido el conocimiento, el demonio del sueño inmediatamente comenzó a verificar la condición de Wooten, y luego descubrió que Wooten no estaba herido, y era mejor decir que estaba dormido que decir que se había desmayado. ¿Sueño tilde? Men Yaomo estaba desconcertado. ¿Cómo pudo quedarse dormido de repente? Entonces Men Yaomo decidió despertar a Wooten primero. Una luz azul apareció en los ojos de Men Yaomo y salieron ondas invisibles. Men Yaomo usó la hipnosis. Entonces, el rostro del durmiente Wooten de repente se volvió feroz, y luego sus extremidades comenzaron a revolotear sin parar, y luego sus extremidades se enderezaron y Wooten saltó. «¡Uh, uh, da mucho miedo, ¿cómo pude tener un sueño así?» jadeó Wooten y se dijo a sí mismo. «Sueño tilde», gritó felizmente Men Yaomo cuando vio a Wooten despertar. Al escuchar el grito de Men Yaomo, Wooten vio a Men Yaomo y entonces entendió por qué había tenido un sueño tan terrible. En el sueño, Wooten experimentó lo que significaba estar cubierto de hombres grandes. Ahora todavía sentía miedo cuando pensaba en Wooten. Era realmente terrible. Necesitaba con urgencia el consuelo de la hermosa joven. «Gracias, demonio de los sueños, aunque la forma en que me despertaste no fue muy buena, pero olvídalo». Wooten tocó al demonio de los sueños y dijo. En ese momento, Wooten se sintió con más energía que nunca y también sabía por qué quería tocar la bola de luz tan desesperadamente en ese momento. La razón fueron los cuatro tótems desconocidos en la palma de su mano, pero estos cuatro pequeños no querían dañar a Wooten, sino que lo hicieron para darle un regalo a Wooten. Después de tocar la bola de luz, Wooten también conectó los pensamientos de todos los tótems desconocidos en un instante, pero con la protección de los cuatro tótems desconocidos en la palma de su mano, el espíritu de Wooten no se contaminó. Fue sólo que entendió los pensamientos de los cuatro tótems desconocidos en la palma de su mano. Estos cuatro tótems desconocidos han sido excluidos por la tribu debido a su propio destello, y no tienen la capacidad de los tótems desconocidos ordinarios para percibir los corazones de las personas y convertirlos en realidad. Incluso ahora, cuando toda la tribu está realizando actividades juntas, estos cuatro tótems desconocidos sólo pueden esconderse en un rincón y mirar en secreto. Wooten fue la primera criatura que los encontró activamente y quiso contactarlos, y ellos sintieron una atracción inexplicable hacia Wooten. Los tótems desconocidos son criaturas con pensamientos simples, por lo que los cuatro tótems desconocidos simplemente tomaron la iniciativa de imprimirse en la palma de Wooten. Lo único que estos cuatro tótems desconocidos pueden mostrar son superpoderes. Al mismo tiempo, sienten que Wooten no ha despertado superpoderes, por lo que decidieron ayudar a Wooten. Normalmente, todos pueden despertar superpoderes, pero la fuerza de los superpoderes varía dependiendo de sus talentos. Los débiles apenas pueden doblar la cuchara, y lo hacen incluso más rápido que doblarla directamente con las manos. Los fuertes son como Nazi, que es simplemente otra criatura. Wooten es muy desafortunado. Pertenece a la categoría de los débiles, pero no importa si nació débil, puede usar trucos. Son trucos profesionales. Aunque estos cuatro tótems desconocidos no pueden convertir los corazones de las personas en realidad, pueden aumentar los superpoderes de una persona. Entonces, los cuatro tótems desconocidos despertaron primero los superpoderes de Wooten, llegando al punto en que pudo doblar la cuchara con toda su fuerza, pero como era demasiado débil, Wooten no lo sintió en absoluto. Luego, los cuatro tótems desconocidos usaron la sugestión psicológica para hacer que Wooten tocara la bola de energía. Después de absorber la mitad de la energía, los superpoderes de Wooten mejoraron significativamente. Aunque no ha alcanzado el nivel inhumano de Nancy, ya puede usar superpoderes para controlar el movimiento de objetos, fabricar la cuchara del destino o amplificar Pokémon. Sin embargo, el efecto de amplificación definitivamente no será tan bueno como la amplificación directa de Jong-Hee por parte de Nancy al nivel de Alakazam. Después de despertar sus superpoderes, Wooten sintió aún más el horror de Nancy. Afortunadamente, Xiaozi corrigió la personalidad retorcida de Nancy, de lo contrario sería realmente aterrador. En cuanto a la teletransportación, si Wooten no tiene miedo de que su cuerpo sea destrozado en pedazos y movido a diferentes posiciones, puede intentarlo. La razón por la que cayó en un sueño profundo es que el enorme poder mental que obtuvo de repente rompió la autoprotección del cerebro y obligó a Wooten a caer en un sueño profundo. Si el demonio del sueño no toma la iniciativa de despertar a Wooten, es posible que Wooten tenga que esperar a que su cerebro se reinicie antes de despertar. Aunque experimentó algunas cosas terribles en su sueño, como un hombre fuerte que encerraba a un hombre, un hombre sobre otro hombre y un hombre grande por todo su cuerpo, finalmente despertó. Sin embargo, si es posible, Wooten todavía espera que el demonio del sueño pueda despertarlo con una pesadilla diferente en el futuro. Wooten recuperó la serpiente de roca de cristal y dejó que el demonio del sueño regresara a su sombra. Wooten miró hacia la esfera que obviamente había adquirido el mismo tamaño que antes. Si está en este estado, no sé si el tótem desconocido se volverá loco. Pronto, los tótems desconocidos le dieron a Wooten una respuesta. La bola de luz en el centro del grupo de tótems desconocidos se expandió y contrajo más rápido, y luego explotó de repente. Apareció una violenta onda de choque, que sacó directamente a Wooten de la barrera. Toda el área de cristal comenzó a vibrar, y los tótems desconocidos entraron en modo alboroto, y la velocidad de rotación comenzó a acelerarse. El área de cristal comenzó a expandirse hacia afuera de manera incontrolable y alocada. Shiaotong, ¿estás bien? Apareció la voz de Shiaosi. Entonces Shiaosi, Shiaoxia, Shiaogan y Anako corrieron, seguidos por el trío Rocket. Después de correr hacia Wooten, la Open aterrizó con Shiaomi. Estoy bien, ¿lo lograste? Wooten se levantó del suelo y sintió un dolor en la espalda. Bueno, rescaté a mi madre y a Shiaomi, dijo Shiaosi. Hermano mayor, ¿estás bien? Shiaomi miró a Wooten preocupada y dijo. Parece que así eras originalmente. ¿Recuerdas todo ahora? Preguntó Wooten. Después de escuchar lo que dijo Wooten, Shiaomi se quedó atónita y luego asintió. Obviamente, con los esfuerzos de Shiaosi, Shiaomi despertó del hermoso sueño de la autohipnosis. Es así. Entonces, cuando crezcas, vete de viaje. Habrá muchos compañeros y Pokémon esperándote. No estarás solo, dijo Wooten. Yo, ¿realmente puedo hacerlo? Dijo Shiaomi sin confianza. Por supuesto, lo prometo dijo Wooten. Aunque no quiero interrumpir tu conversación, la situación actual no es buena, dijo Shiaogan. Así es, los tótems desconocidos están todos sueltos. Serán muy peligrosos si no los detenemos. Dijo Shiaoxia. Maldita sea, debo detenerlos. Dijo Shiaosi mientras corría hacia los tótems desconocidos. Luego fue sacudido hacia atrás por la barrera de energía invisible. Al ver el comportamiento de Shiaosi, Wooten estaba lleno de interrogantes. ¿Quién puede explicarle por qué en esta situación la primera reacción de un entrenador Pokémon es golpear con su propio cuerpo? ¿Dónde está tu Pokémon? Deja que tu Pokémon use sus habilidades. Seguía gritando Wooten en su corazón. Charizard, cuento contigo. Le dijo Shiaosi, que había sido lanzado hacia atrás, al Charizard que estaba a su lado. Rugido tilde. Charizard gritó y libró sus alas y se estrelló contra la barrera de energía. Wooten estaba aún más sorprendido. Seguro que los Pokémon seguirían al entrenador. ¿Por qué Charizard se había vuelto tan estúpido? Hablando de eso, desde que Charizard dejó el período rebelde y comenzó a ser obediente, ocasionalmente entraba en las filas de las personas divertidas. Entonces, resulta que solo estaba fingiendo y su esencia sigue siendo la de un tipo divertido. Finalmente, Wooten no pudo soportarlo más y llamó directamente a Platypus y Ditto, haciendo que Ditto pareciera Platypus, y Wooten comenzó a ordenar a los dos Platypus que atacaran la barrera de energía. Shiaosi también recuperó su inteligencia en este momento, ordenando a Charizard y Pikachu que atacaran la barrera juntos. Pronto, con los esfuerzos de los cuatro Pokémon, la barrera se rompió, pero antes de que todos pudieran estar felices, una bola de luz apareció de la nada en el centro de los tótems desconocidos, que era incluso más grande que la bola de luz que Wooten había absorbido antes. Una onda de choque salió disparada nuevamente, y Wooten, quien fue advertido por la bola de luz, bloqueó frente a Anakoish y a Ome y extendió su mano derecha. Una luz azul apareció en los ojos de Wooten, y una barrera azul apareció frente a Wooten, bloqueando esta ronda de ondas de choque. Hay que decir que los superpoderes son realmente útiles, al menos se ha mejorado mucho la capacidad de salvar vidas. Esto no funcionará, el poder de estos tótems desconocidos es demasiado fuerte, dijo Wooten frunciendo el ceño. Inesperadamente, después de absorber la mitad de la esfera de luz, estos tótems desconocidos todavía tenían un poder tan fuerte cuando huyeron. ¿Podría ser que la mitad que acaba de absorber? ¿La bola de luz es solo una apariencia? De hecho, no existe ni la mitad. Justo cuando Wooten estaba pensando, Yandy apareció nuevamente. Con un rugido, Yandy corrió hacia la barrera de energía y comenzó a decirle a Xiaomi sus verdaderos sentimientos, diciendo que estaba muy feliz de ser el padre de Xiaomi, por lo que debía dejar que Xiaomi saliera a salvo. Es exactamente la viva imagen de un padre anciano y abnegado. Xiaomi, tienes que creer en Yandy. Este es tu sueño. Mientras creas en Yandy, definitivamente podrás hacerlo, le dijo Wooten a Xiaomi apresuradamente. Después de todo, Wooten estaba seguro de que no tenía forma ni fuerza para resolver este problema. Después de todo, el desempeño de este grupo de tótems desconocidos era simplemente de nivel de error. Después de escuchar las palabras de Wooten, los ojos de Xiaomi se volvieron firmes y comenzó a apoyar a Yandy. Con el poder de la voluntad de Xiaomi, la fuerza de Yandy aumentó enormemente y rompió directamente la barrera de energía, y luego brotó una energía espesa, tragándose directamente la bola de luz. Los tótems desconocidos que originalmente estaban rodeados en forma esférica y se movían de acuerdo con las reglas también se dispersaron, y los tótems desconocidos fugitivos finalmente recuperaron la calma. El área cristalizada comenzó a disiparse y la mansión comenzó a volver a su apariencia original. Como producto de la voluntad de Xiaomi, Yandy también comenzó a disiparse. Después de decirle las últimas palabras a Xiaomi, Yandy desapareció frente a todos. El emperador de la torre de cristal desapareció y regresó al sueño de su princesa. Este incidente del tótem desconocido ha llegado a su fin. El anciano estaba muy feliz. Con la desaparición del área de cristal, el incidente del tótem desconocido terminó por completo y el Dr. Shiuli, quien fue llevado al vacío por el tótem desconocido, regresó a la mansión. Xiaomi y el Dr. Shiuli finalmente se reunieron. Xiaomi, que tenía miedo de la soledad, ya no se sentirá sola. Una nube como el emperador Ian también flotó en el cielo. Parecía indicar que el falso emperador todavía protegería a Xiaomi incluso si desapareciera. Hermano Wootong, ¿vendrás a jugar conmigo en el futuro? ¿De verdad puedo convertirme en entrenador Pokémon? Antes de irse, Xiaomi miró a Wootong y le preguntó. Por supuesto, en dos años, cuando tengas diez, podrás emprender tu propio viaje. Conocerás a muchos Pokémon y te convertirás en un excelente entrenador Pokémon, respondió Wootong con una sonrisa. Bueno, iré a animar al hermano Wootong cuando comience la conferencia de plata. Xiaomi ya sintió y dijo. Entonces te lo dejo a ti, respondió Wootong. ¿Eh? ¿Por qué solo estás animando a Wootong? Yo también quiero participar en la conferencia de plata, dijo Xiaomi a un lado. Tal vez esta sea la brecha entre las personas, dijo Xiaomi a. ¿Qué? Gritó Xiaomi insatisfecha. Después de despedirse de Anako y del profesor Roak, Wootong, Xiaomi y su grupo continuaron su viaje a Ciudad Manjin. Aunque sabían que no había ninguna trama extra en el medio, todavía era un misterio cuánto tiempo le tomó a Xiaomi y su grupo caminar desde la pradera verde hasta la ciudad de Manjin. Entonces Wootong, que ya había terminado la trama y ganado mucho, decidió acelerar el ritmo y envió directamente a Rotong para que se hiciera cargo de la importante tarea de liderar el camino. Con la navegación precisa del teléfono móvil de Rotong, Wootong, Xiaomi y su grupo vieron con éxito la Ciudad Dorada en solo tres días. Al entrar en la Ciudad Dorada, hay edificios altos por todas partes y las calles están muy animadas. También se pueden ver varios puestos al costado de la carretera. Es el ambiente animado de una gran ciudad. Este tipo de ciudad grande con solo una o dos en una región hace que Xiaomi y su grupo estén muy emocionados. ¿Qué ciudad más grande tilde? Dijo Xiaomi emocionada mientras miraba a su alrededor. Por supuesto, cuando llegas a una ciudad tan grande, primero tienes que ir de compras. Dijo Xiaoxia mientras miraba a su alrededor. Chahidu y Tilde Tohepi en los brazos de Xiaoxia gritó en cooperación. ¿Qué? No es así. Preguntó Xiaosi después de escuchar las palabras de Xiaoxia. Primero debería encontrar una hermosa hermana mayor con quien salir, dijo Xiaogan con un sonrojo en su rostro mientras miraba todo tipo de hermosas chicas en la calle. ¿No es esto correcto? Xiaosi miró a Xiaogan impotente y dijo. Picatil de Pikachu asintió y gritó en señal de acuerdo. Jeje, demasiado ingenduo, dijo Wooton sacudiendo la cabeza. Seguro que Xiaoton debe saberlo. Dijo Xiaosi expectante después de escuchar las palabras de Wooton. La respuesta correcta debería ser ir al edificio comercial, comer hamburguesas mientras miras a chicas hermosas y luego ir de compras, dijo Wooton con confianza con los brazos cruzados frente a él. Oh, así es como es. Tosh y Aoxia y Xiaogan asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Está completamente mal. ¿No deberíamos ir primero al gimnasio? Gritó Xiaosi en voz alta. Oye tilde haz lo que dijo Xiaoton primero y luego desafía al gimnasio. Tosh y Aoxia y Xiaogan dijeron juntos. Está bien. Vamos. Ve a desafiar al gimnasio. Dijo Xiaosi y corrió. Realmente también es muy importante combinar trabajo y descanso, dijo Wooton impotente y lo siguió. Quizás fue la influencia de su fuerte voluntad que Xiaosi encontró directamente el gimnasio Manjin. Sin embargo, cuando las pocas personas llegaron a la puerta del gimnasio Manjin, encontraron que la puerta estaba cerrada y un cartel con la palabra cerrado colgado en la puerta. ¿Vacaciones? ¿Por qué es así? ¿Por qué el gimnasio Pokémon también está de vacaciones? Dijo Xiaosi decepcionado cuando vio las palabras en el cartel. Finalmente llegamos aquí, vayamos de compras primero, dijo Xiaoxia. Sí, la comida de los Pokémon también necesita ser repuesta, continuó Xiaogan. Entonces, ¿quieres ir a los grandes almacenes? Preguntó finalmente Wooton. Así es, entonces vayamos a los grandes almacenes a comer el menú infantil para cambiar el estado de ánimo. Xiaosi no refutó esta vez, sino que estuvo de acuerdo. Quiero comer arroz con tortilla tilde, dijo Xiaoxia. Entonces quiero comer el menú de Konoha. Xiaogan siguió. ¿Eh? ¿Qué es eso? Preguntó Xiaoxia confundida. Bueno, ve y diviértete. Tengo algo más que hacer, así que sigamos cada uno por su lado interrumpió Wooton. Ah, Xiaoton, ¿no vas a comer con nosotros? Preguntó Xiaosi con pesar. No, tenía algo que hacer cuando llegué a Goldman Saga. Ahora que el gimnasio Goldman Saga está cerrado, puedo ir y hacer mis cosas primero, se negó Wooton. Después de separarse de Xiaosi y su grupo, Wooton llamó al teléfono móvil Rotom y se dirigió directamente al rancho Moomo. Al llegar a la pradera en los suburbios al norte de Goldman Saga, Wooton encontró la ubicación del rancho Moomo. Una gran pradera rodeada por una valla sencilla, con muchos tanques de leche grandes en el interior, y una casa de madera no muy lejos, y detrás de la casa de madera hay un enorme almacén. Encontré la entrada y entré al rancho Moomo. Los grandes tanques de leche del rancho no reaccionaron a la llegada de Wooton y seguían haciendo sus cosas. Wooton llegó a la puerta de la casa de madera y tocó el timbre. Al cabo de un rato, un anciano con traje de vaquero abrió la puerta. Hola, soy Wooton. Ya concerté una cita antes, dijo Wooton. Oh, pediste mucha leche Moomo de primera calidad y quieres visitarnos, ¿verdad? Bienvenido, bienvenido. Después de escuchar a Wooton presentarse, Howard parecía muy entusiasmado. Disculpe. Wooton asintió y respondió. Como había más niños a su alrededor, Wooton ha estado pidiendo leche Moomo de primera calidad del rancho Moomo. Por supuesto, todos los gastos fueron reembolsados por sus abuelos. Ahora que tiene la oportunidad de llegar al lugar de origen, Wooton debe verlo con sus propios ojos. De hecho, si es posible, Wooton cree que cultivar dos grandes tanques de leche es la mejor opción. Sin embargo, teniendo en cuenta que el propio Wooton ahora tiene más de 10 Pokémon de los que cuidar, realmente no tiene la energía extra para levantar dos tanques de leche más grandes para la producción de leche. Entonces Wooton decidió esperar hasta ser más libre y elegir una casa de crianza en una región como su campamento base para administrar sus Pokémon. ¿Por qué no salir y buscar un lugar tú mismo? ¿Por qué utilizar uno nuevo cuando ya hay uno listo en casa? Como buen chico ahorrativo que es y sabe administrar la familia, Wooton pensó eso. Siguiendo a Howard a visitar el rancho Moomo, cada gran tanque de leche parecía muy enérgico. Según Howard, el nivel de calidad de la leche Moomo está directamente relacionado con el gran tanque de leche. La calidad general del gran tanque de leche afectará la calidad de la leche Moomo. Sin embargo, en el rancho Moomo, incluso el tanque de leche más grande y débil produce una excelente leche Moomo que es 10 veces mejor que otras leches. No se descarta que Howard sea sospechoso de fanfaronear, pero Wooton cree en lo que dijo Howard. ¿No es esto equivalente a que monstruos de alto nivel dejen caer materiales de alto nivel? Es fácil de entender. Después de caminar un rato por el rancho Moomo, Howard llevó a Wooton al área de producción de leche Premium Moomo. Mirando alrededor, había tanques de leche grandes y resistentes que trabajaban duro con máquinas. Sin embargo, había un tanque de leche grande que no armonizaba con los otros tanques de leche grandes. Aunque el gran tanque de leche era muy fuerte, parecía apático y yacía allí. Varios tanques de leche grandes estaban a su alrededor y lo miraban con preocupación. Wooton miró con curiosidad el gran tanque de leche. Era evidente que algo no iba bien en su cuerpo. Howard también notó la mirada de Wooton y supo que sentía curiosidad por ese gran tanque de leche apático. Este gran tanque de leche es el mejor tanque de leche grande en el rancho Moomo, y también es el Pokémon principal que produce leche Moomo de primera calidad. Sin embargo, por alguna razón, este niño ha estado de mal humor últimamente y tiene poco apetito. La calidad de la leche Moomo producida también ha disminuido mucho. Howard caminó hacia el gran tanque de leche, tocó la espalda del gran tanque de leche y dijo. ¿No lo llevaste al centro Pokémon para que la señorita Hoyle echara un vistazo? Preguntó Wooton desconcertado. Después de todo, este gran tanque de leche obviamente está enfermo, y ver a un médico debería ser el camino correcto. Por supuesto que fui, pero la señorita Hoyle hizo un examen completo y dijo que el niño no está enfermo. Como mucho, se debe a la debilidad causada por la reciente pérdida de apetito y por no comer, dijo Howard con impotencia. Entonces es realmente interesante. Si no le importa, señor Howard, ¿puede dejarme echar un vistazo? Olvidé presentarme. Además de ser entrenador Pokémon, también soy criador de Pokémon, dijo Wooton. De hecho, en opinión de Wooton, el límite entre los criadores Pokémon y los doctores Pokémon es bastante vago, después de todo, hay áreas en las que ambos están involucrados. Si tuviéramos que distinguirlos, los criadores Pokémon se parecen más a la medicina china, y los doctores Pokémon se parecen más a la medicina occidental. Sin embargo, los criadores de Pokémon debilitan la capacidad de curar enfermedades y prestan más atención a centrarse en el cultivo de la actitud física, la salud mental y otros aspectos de los Pokémon. Por el contrario, los médicos Pokémon hacen honor a su nombre de médicos y nacieron para tratar Pokémon. Sin embargo, este tratamiento no incluye aquellas enfermedades extrañas y difíciles. Por ejemplo, en el caso de Milkman, que tiene poco apetito pero está sano, los médicos Pokémon sólo pueden recetarle algunos medicamentos digestivos o apetecibles. Si realmente quieres tratarlo, los criadores de Pokémon deberían tener más confianza. P.D. Todo lo anterior es inventado por B.Q.I., es una opinión puramente personal. No rocíes si no te gusta. Entonces te lo dejo a ti. Howard lo pensó y decidió dejar que Wooton lo intentara. Después de todo, este lechero es la carta de triunfo de su rancho Moomoo. La pérdida de apetito ha afectado la calidad de la producción de leche, lo que no es bueno para la marca de leche Moomoo. Hola, Milkman, soy Wooton. ¿Te sientes incómodo? Wooton caminó frente a Milkman, luego sacó un cubo de energía de sabor universal y le dijo a Milkman. Al oler el aroma del cubo de energía, Milkman lo olió y miró el cubo de energía en la mano de Wooton. Obviamente, este Milkman todavía tiene ganas de comer, por lo que la pérdida de apetito y comer poco puede deberse a otras razones. Aquí, aunque no esté hecho especialmente, debe tener buen sabor, dijo Wooton, entregándole el cubo de energía que tenía en la mano a Milkman. Moomoo. Milkman tomó el cubo de energía, lo olió y se lo puso en la boca, pero después de masticarlo dos veces, estalló en lágrimas y se veía muy triste. Eh. Wooton parecía muy confundido cuando vio a Milkman. Es lógico que, aunque este tipo de cubo de energía con sabor universal no sea delicioso, es imposible que sea tan desagradable que los Pokémon no lloren. Y el grito del lechero ahora significa que este cubo de energía no es nada dulce. Señor Howard, ¿a este lechero le gusta mucho la comida dulce? Le preguntó Wooton a Howard. Bueno, es cierto. A este niño le gustan mucho los dulces. Pero por alguna razón, estos días ni siquiera quiere comer sus dulces favoritos. Howard mostró una mirada preocupada. Pero, Wooton, eres realmente asombroso. De hecho, puedes saber que a este niño le gustan los dulces, dijo Howard con esperanza. Es solo una pequeña habilidad. ¿Te gustan los dulces? En ese caso, dijo Wooton y sacó los bocadillos preparados para Heracross. Este bocadillo se parece al Baofen, pero no tiene ningún efecto especial. Es dulce, pero no es el tipo de dulce que es muy grasoso. Es una dulzura refrescante que no te cansará de comerlo todo el tiempo. Después de todo, a Heracross también le gustan los dulces, y sería muy problemático si siempre tuviera que reemplazar los bocadillos si se cansara de ellos. So Wooton preparó directamente este tipo de bocadillo del que no te cansarás. Al oler la dulzura de los bocadillos en la mano de Wooton, la gran lata de leche parecía estar un poco más enérgica, mirando expectante los bocadillos en la mano de Wooton. Wooton no siguió siendo codicioso por la gran lata de leche y le entregó los bocadillos directamente. Big Milk Can recibió el refrigerio y no podía esperar para comerlo. Mew Big Milk Can sacudió la cabeza y gritó después de comer el bocadillo. ¿No es lo suficientemente dulce? Después de escuchar el llamado de Big Milk Can, Wooton frunció el ceño. Según Big Milk Can, este tipo de bocadillo solo tiene un ligero dulzor, pero no tiene ningún otro sabor. Se puede comer, pero no le gusta. Señor Howard, Big Milk Can ha comido algo últimamente? ¿Frutas especiales de árboles o algo así? Wooton sintió que conocía el problema y preguntó. Sí, este niño ha sido muy diligente últimamente, así que para recompensarlo, le pedí un lote de frutas dulces de los árboles. Hablando de eso, es porque el niño tiene poco apetito desde que comió esas frutas de los árboles, respondió Howard. ¿Qué frutas de árbol comiste? Continuó preguntando Wooton. Howard lo pensó y dijo los nombres de varias frutas de árboles, todas ellas muy dulces sin excepción. Después de escuchar los nombres de las frutas de estos árboles, el rostro de Wooton se complicó. Está bien, estoy seguro de lo que le pasa a este chico, dijo Wooton impotente. El anciano estaba muy enojado. Dentro de la casa de madera del rancho Moomo, Wooton sacó algunas vallas que parecían naranjas pero eran de color azul. Luego sacó la máquina para hacer cubos de energía, pensó por un momento y sacó algunas vallas como ingredientes auxiliares. Wooton, ¿realmente hay una manera? Preguntó Howard con incertidumbre. No se preocupe, señor Howard, el gran tanque de leche acaba de tener un pequeño problema, y la razón principal son las vallas con las que lo recompensó, dijo Wooton. Pero esas son solo vallas normales, pero todas son dulces dijo Howard confundido. Normalmente no hay problema, pero las frutas de los árboles son muy mágicas. Mezclar diferentes frutas de los árboles producirá diferentes efectos. Por supuesto, es una tontería hablar de toxicidad sin tener en cuenta la dosis, pero has mezclado demasiado, dijo Wooton después de mirar a Howard. Parecía avergonzado después de escuchar las palabras de Wooton. Los síntomas de la enfermedad de Big Milk Tank se deben a la ingesta de una gran cantidad de diferentes frutas dulces de árboles a la vez. Estas frutas de árboles mezcladas causarán un sabor anormal, reducirán la sensibilidad al dulce e incluso causarán la situación de no poder sentir el dulzor, continuó Wooton. En otras palabras, la razón por la que Big Milk Tank tiene poco apetito e incluso no come las cosas que le gusta es porque ahora no puede saborear lo dulce, dijo Howard. Así es. Normalmente, la pérdida del sabor dulce no afecta la vida y este síntoma no es permanente. Se puede recuperar siempre que no se ingieran cosas dulces durante un año aproximadamente. Sin embargo, en el caso de Big Milk Tank, se estima que es permanente, por lo que sólo se pueden utilizar algunos tratamientos extremos, dijo Wooton. ¿Tratamiento extremo? ¿Le hará daño a Big Milk Tank? Preguntó Howard preocupado. Por supuesto que no, es sólo un poco de sufrimiento. Esta es una fruta naranja, una fruta muy rica con cuatro sabores. Agrio, amargo, astringente y picante, pero sin dulzura. Simplemente usa la fruta para hacer un cubo de energía especial para mejorar la sensibilidad del gran tanque de leche a la dulzura. Wooton sacudió la fruta azul en su mano y dijo. Al principio, cuando Howard escuchó que el gran tanque de leche iba a sufrir un poco, se preocupó, pero descubrió que el sufrimiento que dijo Wooton era sufrimiento físico. Entonces, si es así, te lo dejo a ti dijo Howard. Wooton asintió y comenzó a concentrarse en hacer cubos de energía. Las frutas auxiliares que eligió Wooton eran todas frutas con un único sabor destacado pero sin dulzura. Como se trata de un producto medicinal de un solo uso, no es difícil de preparar. Pronto, se colocaron sobre la mesa cubos de energía de color azul oscuro. Debido a que se utiliza la naranja como ingrediente principal, el cubo energético tiene las características de la naranja. Todo el cubo energético es muy elástico, como gelatina, pero más firme que la gelatina. Está bien, ya casi son suficientes. Deja que el gran tanque de leche se coma estos cubos de energía y no habrá ningún problema, dijo Wooton estirándose. Genial, lo probaré ahora. Howard estaba muy feliz. Sacó un recipiente con comida y puso los cubos de energía en él y estaba a punto de salir. Iré con usted, señor Howard. Después de todo, este cubo de energía tiene cuatro sabores además del dulce. Es posible que Big Milk Tank no quiera comerlo, dijo Wooton. Entonces te molestaré, dijo Howard sin dudarlo. Siguiendo a Howard de regreso al gran tanque de leche, Howard tomó el cubo de energía hecho especialmente por Wooton y trató de alimentarlo o al gran tanque de leche. El gran tanque de leche olió el cubo de energía, pero no percibió ni un rastro de dulzura. En cambio, tenía el sabor amargo y astringente que más le desagradaba. El gran tanque de leche inmediatamente comenzó a sacudir la cabeza y no quería comer ese cubo de energía. Milk Tank, come esto para recuperarte, dijo Howard con paciencia. Mewoo Milk Tank todavía negó con la cabeza. Déjame intentarlo, Milk Tank, ¿no quieres volver a probar la dulzura? ¿Puedes recuperarte si comes todo esto? El cuerpo de Wooton emitió una luz verde para consolar a Milk Tank. Bajo la persuasión de Wooton y el doble consuelo del poder de Chang Pan, Milk Tank luchó por un rato, cerró los ojos, agarró algunos cubos de energía y se los tragó. Wooton estaba un poco indefenso cuando vio que Milk Tank lo tragaba sin masticarlo. Tienes que masticarlo antes de poder hacerlo, no funcionará si lo hagas directamente. Wooton tocó la cabeza de Milk Tank y dijo. Mewoo. Milk Tank se sorprendió al escuchar las palabras de Wooton. Se lo tragó directamente y sintió un sabor complejo. Si lo masticara, sería muy delicioso. Me temo que esto es embarazoso para él. Espera, la medicina amarga es buena para la enfermera. Si no te terminas estos, tus dulces favoritos te sabrán insípidos en el futuro, dijo Wooton mientras sacaba un pastel que se veía delicioso. El gran tanque de leche comenzó a verse enredado, sus ojos no dejaban de vagar entre el pastel y el cubo de energía, y luego se decidió, apretó los dientes, agarró un puñado de cubos de energía y se los puso en la boca para comenzar a masticar. Entonces la cara del gran tanque de leche se volvió extremadamente fea, y sus dos pezuñas delanteras cubrían fuertemente su boca para evitar escupir. Resistiendo el terrible sabor, el gran tanque de leche tragó los cubos de energía con gran esfuerzo, luego echó otra mirada al pastel y continuó agarrando un puñado de cubos de energía y poniéndolos en su boca. Al observar cómo el gran tanque de leche repetía este proceso hasta comerse todos los cubos de energía, Wooton asintió con satisfacción y le entregó el pastel al gran tanque de leche. El gran tanque de leche tomó el pastel y le dio un mordisco con cuidado, y un sabor dulce y familiar llenó su boca. Big Milk Khan derramó inmediatamente lágrimas de emoción. Finalmente, volvió a saborear la dulzura y en ese momento, Big Milk Khan sintió que su vida estaba completa. Parece que ha vuelto a la normalidad. Si quieres darle un refrigerio en el futuro, no mezcles varias frutas de árboles al mismo tiempo. Intenta usar sólo una o dos frutas de árboles. Wooton vio a Big Milk Khan comiendo el pastel a grandes bocados y le dijo a Howard. Muchas gracias, Wooton. Es genial que el niño esté bien. No sé cómo agradecerte. Por cierto, en el futuro te daré un 30% de descuento en la leche moho moho de mi parte, le dijo Howard a Wooton. Entonces no seré cortés. Además de visitar el rancho moho moho, también vine aquí para reponer el stock de leche moho moho, dijo Wooton. No hay problema. Ya que estás aquí, te dejaré probar cómo se siente la leche moho moho más fresca. Cuanto más fresca esté la leche, mejor, dijo Howard alegremente. Entonces te molestaré, asintió Wooton y dijo. Por cierto, esta es una oportunidad única. ¿Quieres intentar ordeñarte tú mismo? Preguntó Howard. Suena interesante. Déjame probarlo, dijo Wooton. Después de escuchar la respuesta de Wooton, Howard llegó a Wooton a otro lugar de reunión de grandes latas de leche. Las grandes latas de leche que hay aquí también son muy fuertes y enérgicas. Aunque ahora el ordeño se realiza básicamente con máquinas, siempre hay algunos niños que no les gustan las máquinas o les dan miedo. En este momento, se requiere el ordeño manual. Estos niños que necesitan el ordeño manual son esos niños, dijo Howard. Wooton expresó su comprensión. Después de todo, siempre hay excepciones. Howard trajo un taburete, se sentó junto a una gran lata de leche y comenzó a mostrarle a Wooton cómo ordenar. Como los grandes recipientes para ordeñar leche no están en cuatro patas, la forma de ordeñar también es diferente a la de las vacas comunes. Dejó la gran lata de leche frente a él, puso el balde de hierro para recoger la leche y Howard extendió la mano y sostuvo un bulto en la parte inferior del abdomen de la gran lata de leche. No use demasiada fuerza, de lo contrario dañará el recipiente grande de leche. La técnica debe ser lo más delicada posible. Después de sostenerlo con una fuerza adecuada, la mano de Howard comenzó a moverse hacia adelante y hacia atrás. Gracias a la experimentada técnica de Howard, la leche blanca y lechosa entró en el balde de hierro. Después de demostrarlo varias veces, Howard comenzó a utilizar ambas manos. Pronto el cubo de hierro se llenó y la leche fresca y mugiente apareció frente a Wooten con vapor. Al mirar la leche recién horneada frente a él, la expresión de Wooten era complicada. ¿Realmente podría pasar la prueba de esta manera? Vamos, Wooten, pruébalo tú también. Howard le dio paso a Wooten después de exprimir con éxito un balde de leche mugidora. Wooten dudó un momento y decidió probar. Después de sentarse en el taburete, Wooten aprendió el método de Howard y comenzó a trabajar. En el primer intento, Wooten no controló bien la fuerza y la gran lata de leche gritó de insatisfacción. Wooten inmediatamente comenzó a reducir la fuerza y aprovechó el poder de Chang Pan al mismo tiempo. Esta vez, la gran lata de leche no se sintió incómoda y dejó que Wooten trabajara. Pronto Wooten también logró exprimir con éxito un balde de leche mugidora. Es realmente una experiencia mágica, no pudo evitar decir Wooten mientras miraba los resultados de su duro trabajo frente a él. Ja 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 ja, ¿cierto, por qué no probarlo ahora? La leche fresca es deliciosa, le dijo Howard a Wooten. Wooten no se negó, aceptó la amabilidad de Howard y lo siguió hasta la casa de madera. Wooten dejó que Shiaobai saliera a caminar. Ha pasado más de un mes desde que nació Shiaobai y ya no necesita estar con él todo el tiempo. Después de un tiempo, cuando Shiaobai tenga unos dos meses, podrá dejemos que Shiaobai comience a entrenar. Pero antes de eso hay que hacer una buena nutrición. Sentado en la mesa del comedor y bromeando con Shiaobai, después de un rato, Howard regresó con dos tazas de leche moho moho. Pruébalo, leche fresca moho moho, oh, hay un pequeño lindo, parece que la leche moho moho se usa principalmente como alimento para este pequeño, preguntó Howard después de ver a Shiaobai. Sí, este niño tiene solo más de un mes y la leche moho moho es muy adecuada como su alimento principal. Wooten frotó la cabeza de Shiaobai y respondió. Ja 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 ja, entonces este pequeño definitivamente crecerá muy saludable, dijo Howard con una sonrisa. Wooten tomó una taza de leche moho moho y la probó primero. La rica fragancia de la leche también tenía una dulzura natural, que no era muy fuerte y parecía muy refrescante. Y no había ningún otro sabor extraño. Es realmente una leche moho moho especial y su calidad es realmente excelente. Toma, bébelo, dijo Wooten, entregándole la taza a Shiaobai. Ganatil de Shiaobai miró la leche moho moho frente a él y felizmente sostuvo la taza y la bebió. Después de beber un poco la mitad, Shiaobai se detuvo y empujó la taza hacia Wooten, como si le pidiera que bebiera un poco más. Sé bueno, no es necesario, bébelo tú mismo, todavía hay mucho, puedes beber moho moho milk todos los días nuevamente. Wooten sonrió cuando vio la mirada de Shiaobai, frotó la cabeza de Shiaobai y dijo. Ganatil de después de escuchar las palabras de Wooten, Shiaobai gritó felizmente, tomó la taza y volvió a beber leche. Entonces, Wooten, ¿cuánta leche moho moho planeas tomar esta vez? Preguntó Howard. Wooten pensó en ello. Si existe la ayuda del demonio de los sueños, la fecha de caducidad de la leche moho moho puede ignorarse cuando se almacena en la sombra. Aunque no entiendo el principio, las cosas almacenadas en la sombra no cambiarán cuando se saquen, tal como estaban cuando fueron almacenadas. O habrá cambios, pero los cambios son tan pequeños que Wooten no los notó. Pero no importa, la función de almacenamiento de la sombra es mejor que la de la mayoría de los refrigeradores. Entonces Wooten decidió abastecerse más esta vez, después de todo, la leche moho moho es realmente buena. Después de decirle a Howard una cantidad, Howard se quedó atónito por un momento. No esperaba que Wooten quisiera tanto de una vez. Wooten, aunque la vida útil de la leche moho moho no es corta, será difícil que bebas tanta durante ese tiempo, ¿no? Es mejor comprar en lotes. Obviamente, Howard no es un especulador. Está bien, señor Howard, yo hago lo que quiero, pero no sé si tiene suficiente inventario aquí preguntó Wooten. «¡Mumumilk es suficiente! Después de todo, nuestra leche se suministra a muchas regiones. Ya que dijiste que está bien, entonces iré la prepararé para ti». Después del incidente de la gran lata de leche, Howard pareció confiar mucho en Wooten y dijo. «Entonces te lo dejo a ti», asintió Wooten y dijo. Después de esperar un rato en la casa de madera, Howard preparó la cantidad que Wooten necesitaba y lo llevó al almacén. Después de entrar al almacén, una caja entera de leche moho moho premium apilada en cuatro capas apareció frente a Wooten. «¿Estas son las cantidades que quieres, pero realmente no tienes ningún problema?» dijo Howard con mirada preocupada. «No se preocupe, no tengo ningún problema, pero podría hacerse a un lado por un momento, señor Howard». «Después de todo, usted sabe que todos tenemos algunos secretos de los que no es fácil hablar», dijo Wooten con una sonrisa. «Está bien, está bien, solo ven a la casa de madera de buscarme cuando hayas terminado». Howard asintió en respuesta y salió del almacén. «Obviamente, Howard ahora confía mucho en Wooten». «Entonces, demonio de los sueños, por favor» dijo Wooten. «Sueño» «Tilde el demonio del sueño» voló desde la sombra de Wooten, y luego una luz azul apareció en sus ojos. Cajas de leche premium moho moho volaron y aterrizaron en la sombra de Wooten. La sombra de Wooten se estiró y devoró continuamente las cajas de leche moho moho de primera calidad. Pronto, toda la leche moho moho quedó en la sombra. «Esto será suficiente por mucho tiempo», se dijo Wooten. Después de recoger la leche moho moho, Wooten salió del almacén. En el camino de regreso a la cabaña, Wooten vio varias figuras familiares. «¿Eh? Xiaoton, ¿por qué estás aquí también?» preguntó Xiaosi sorprendido cuando vio salir a Wooten. «Vine aquí para hacer algo, y ustedes son los indicados, entonces, ¿por qué están en el rancho moho moho en los suburbios?» Wooten miró a Xiaosi, el dueño del gimnasio Manjin, quien generalmente era un entrenador Pokémon, Xiaokian, y preguntó con complicidad. «¡Xiaokian nos trajo aquí! Por cierto, Xiaokian es la dueña del gimnasio Manjin». Xiaosi señaló a Xiaokian y respondió. «Hola, soy Xiaokian». Howard me dijo que curaste a Miltank. «¡Es increíble! ¿Es Charmander ese que tienes en el hombro? ¡Qué lindo!» Xiaokian vio a Xiaobai en el hombro de Wooten y dijo con estrellas en los ojos. Wooten creía que si Xiaobai no estuviera en su hombro, Xiaokian definitivamente lo sostendría en sus brazos y lo amaría bien. Después de todo, Pikachu puede demostrarlo por experiencia personal. «Eres educado. Mi nombre es Wooten. Soy amigo de Xiaosi y también entrenador Pokémon. Simon. Quería desafiar al gimnasio dorado, pero hoy estoy descansando. Entonces, Xiaosi, ¿debes haber tenido éxito en el desafío?» Preguntó Wooten. Después de escuchar lo que dijo Wooten, Xiaosi, que originalmente estaba de muy buen humor, de repente se deprimió. «No, el Miltank de Xiaokian es demasiado fuerte». Xiaosi negó con la cabeza y dijo. «Entonces Xiaokian nos trajo aquí para que Xiaosi se relaje», dijo Xiaoshia. «Los grandes tanques, de leche que hay aquí están todos bien cuidados y todos parecen tener mucha energía», dijo Xiaogan observando los grandes tanques de leche cercanos. «Ja ja ja, por supuesto, los grandes tanques de leche aquí son todos mis niños cuidadosamente cuidados, vamos, tenemos que probar nuestra leche moho moho después de venir aquí», dijo Howard felizmente. Al llevar a Wooten y a los demás de regreso a la casa de Malera, Howard trajo varias tazas de leche moho moho, pero por el color, parece que no es tan pura como el blanco lechoso que Wooten bebió hace un momento. Parece que Howard no sacó la leche especial moho moho esta vez, pero también es normal, no puede tratar a todos los invitados con leche especial moho moho. Ante el recordatorio de Xiaokian, Xiaosi liberó a la rata en llamas y al pequeño cocodrilo Sierra, y varias personas y varios Pokémon bebieron leche juntos. «Chimogreaz» está furioso. «Sabe muy rico» Tildetres, Xiaocci, Xiaoxia, Xiaogan y sus Pokémon, que bebieron leche moho moho por primera vez, mostraron expresiones felices. Incluso la leche moho moho común es muy buena. Wooten bebió leche moho moho con calma. Después de todo, acababa de beber leche moho moho de primera calidad. Esta leche moho moho común y corriente no fue suficiente para sorprenderlo. Xiaobai estaba confundida. Todo era leche. ¿Por qué la leche no sabía tan bien como antes? En ese momento, Wooten recordó algo. Si Xiaocci y su grupo estaban allí, significaba que había otros tres tipos cerca. Wooten salió de la cabaña con el pretexto de ir al baño. Después de escribir una nota, liberó a Crowead y se la entregó. Luego, después de pensarlo un momento, sacó seis botellas de leche moho moho de primera calidad y le pidió a Crowead que las tomara. Después de dar algunas instrucciones, el cuervo salió volando. En el camino cerca del rancho moho moho, los tres miembros del equipo roqueta avanzaban débilmente con palos en el suelo. Era obvio que acababan de experimentar un plan fallido para capturar a Pikachu y tenían hambre nuevamente. No esperaba que el ferrocarril se conectara directamente con Ciudad Dorada, Woot, dijo Musashi débilmente. El futuro de la ciencia es color de rosa, y ahora somos grises, op, dijo Meou Meou. No, ya no puedo caminar, op, Cogiro se desplomó en el suelo y dijo. En ese momento, los tres miembros del equipo roquet tenían cara de pe y estaban muy deprimidos. Gatilde. En ese momento, apareció el grito de un cuervo que parecía burlarse. Entonces un cuervo de un color extraño apareció frente a los tres miembros del equipo roquet. ¿Qué es esto? Cogiro, que estaba desplomado en el suelo, no pudo evitar decir después de ver al líder cuervo. Este color, continuó Musashi. Es el líder cuervo del hermano Woot, Meou. Dijiste que el hermano Woot tiene algo que darnos. Dijo Meou Meou confundido después de escuchar el grito del líder cuervo. Los tres miembros del equipo roquet inmediatamente se acercaron con curiosidad y aprovecharon la oportunidad para atraparlos. En cuanto al asunto de vivir con el líder cuervo, sin mencionar que ahora están hambrientos y no tienen energía, y no hay ninguna máquina. Incluso en estado normal, no tienen esperanza, después de todo, ya lo han intentado antes. Después de tomar la nota, los tres miembros del equipo roquet miraron juntos la información que contenía. Después de que el líder de los cuervos dejara las seis botellas de leche Moomoo, la misión se completó y se fue directamente. El hermano Woot realmente pensó en nosotros, dijo Cogiro con emoción. Incluso nos envió comida especialmente. Musashi también tenía una expresión complicada. Es tan conmovedor, Meou tilde. Meou Meou también derramó lágrimas. Qué gran sensación tilde. Tres los tres chicos hambrientos inmediatamente tomaron la leche Moomoo y la bebieron, y luego los tres chicos derramaron lágrimas de felicidad nuevamente. La nota que dejó Wooton fue muy simple, es decir, sabiendo que los tres fueron golpeados nuevamente y no habían comido, les envió algo de comida, y luego les pidió que descansaran y que no intentaran golpear a Pikachu y, después de todo, no quería que lo molestaran todo el tiempo. Esto evitó que el trío roquet causara problemas de antemano. Después de tomar precauciones, Wooton regresó a la cabaña. Xiaokian dijo que iba a entrenar y Xiaokian estaba muy interesada y quería ir con ella. En ese caso, Xiaokian, ven a pelear conmigo. Aunque no estemos en el gimnasio, la emisión de la insignia es reconocida por el dueño del gimnasio, sugirió Wooton. Oh. Parece que tienes mucha confianza, así que vámonos, asintió Xiaokian sin negarse. Xiaokian es muy fuerte, Xiaokian, tienes que tener cuidado. Xiaokian le dijo a Wooton inmediatamente después de escuchar esto. Bueno, tendré cuidado. Wooton asintió en respuesta. Todos salieron de la cabaña y llegaron al césped de afuera. Wooton y Xiaokian estaban uno frente al otro a cierta distancia, y Xiaokian conscientemente se paró en el medio y actuó como árbitro. Me pregunto cómo lidiará Xiaokian con el gran tanque de leche de Xiaokian, dijo Xiaokian expectante. Sí, el gran tanque de leche de Xiaokian es realmente fuerte, siguió Xiaokian. Entonces, Wooton de Ciudad Verde luchará contra Xiaokian del gimnasio dorado completo. La regla es que cada persona está limitada a usar tres Pokémon. El juego comienza. Gritó Xiaogan. Nidorina, por favor. Xiaokian envió su primer Pokémon. Al ver al Nidoran enviado por Xiaokian, Wooton levantó las cejas. Buen chico, el primer Pokémon del líder de gimnasio general no es un general. En ese caso, ve, Dito. Wooton pensó que Dito podría practicar su mano, después de todo, según el desempeño de Xiaokian. Este niño es realmente débil. Nidorina. Usa colisión. Xiaokian tomó la iniciativa al ordenar. Nidotilde Nidorina escuchó la orden y golpeó directamente a Dito. Lo mismo digo, esquiva, ordenó Wooton con calma. Moutilde Dito estiró su cuerpo en un arco para evitar la colisión de Nidorina. Dito, transfórmate, Sandslash, cava un hoyo. Gritó Wooton. Moutilde Dito respondió con un cuerpo retorcido que se transformó en un Sandslash con púas rojas en su espalda. Dito cavó un hoyo con sus garras y perforró directamente el suelo. ¿De verdad puedes transformarte? ¿Tienes un Sandslash? Nidorina, presta atención. Dijo Xiaokian sorprendida. No es imposible para Dito transformarse sin un objetivo, siempre que tenga un amigo que viva con él día y noche, y este amigo esté dispuesto a dejar que Dito estudie el cuerpo a voluntad. Sin embargo, este método es muy difícil. En primer lugar, el talento de este Dito debe ser de primera categoría, y también necesita un objetivo para estudiar día y noche, y el tiempo de investigación también comienza en años. El entrenador de Dito más joven que puede hacer esto es de mediana edad, y este tipo de Dito sólo puede dominar dos o tres transformaciones. Después de todo, esto es para permitir que Dito imprima a la fuerza el objetivo en su cerebro. Dito no parece un Pokémon con un cerebro grande, por lo que este tipo de transformación sin objetivo suele ser una carta de triunfo. Entonces Xiaokian no pudo evitar sorprenderse cuando vio que Dito de Wooten podía transformarse directamente en Sandslash. Nidotil de Nidorina siguió mirando a su alrededor para encontrar la ruta de movimiento de Dito. Sin embargo, mientras Nidorina todavía miraba, el suelo bajo sus pies movió y una garra afilada surgió del suelo y empujó a Nidorina. «Nido. Anímate». Gritó Xiaokian apresuradamente. Nidotil de Nidorina, quien fue empujada, se levantó de nuevo, sacudió la cabeza y se animó. «Lo mismo digo, seguí cavando» ordenó Wooten. Al ver la reacción de Xiaokian, supo que nunca había dejado que Nidorina se ocupara de cavar agujeros, así que, ¿cómo no iba a darle una formación? Dito volvió a la clandestinidad y luego se realizó un buen espectáculo de digital counter-attack en el escenario. Nidorina finalmente perdió su capacidad de luchar después de ser golpeada varias veces seguidas. «Gracias por tu arduo trabajo, Nidorina». Xiaokian recuperó a Nidorina que había perdido su capacidad de luchar. «El Nito de Xiaotong es tan bueno cavando agujeros que la Nidorina de Xiaokian no puede resistirlo en absoluto», dijo Xiaokian con asombro. Después de derrotar a Nidorina, Dito también volvió a su forma original, mirando a Xiaokian con dos pequeños ojos esperando que liberara al siguiente oponente. «En ese caso, Pipi, por favor» le dijo Xiaokian a Pipi que estaba a su lado. Pitil de Pipi caminó frente a Xiaokian y gritó enérgicamente. La expresión de Wootong se complicó después de ver que el segundo Pokémon de Xiaokian había enviado a Pipi. Si Xiaokian había enviado a Pipi antes de que apareciera el tipo Hada, no habría ningún problema. Después de todo, Pipi todavía era un tipo general en ese momento, pero después de que apareció el tipo Hada, Pipi se reveló. Ya no es un tipo general, sino un tipo Hada único. A diferencia del tipo de gilipuz, que al menos tiene atributos duales de tipo general más tipo Hada, Pipi se retiró directamente del equipo de tipo general. Entonces, ahora la pregunta es, ¿el Pipi de Xiaokian es de tipo anti-lucha o de tipo lucha débil? Lo mismo digo, «Transformate, Arbok». Ataque venenoso. Ordenó Wootong. Moutilde gritó Dito y estiró su cuerpo para correr hacia Pipi. Durante el sprint, Dito se convirtió en una cobra kaki. Wootong aún decidió seguir el tipo de Hada, después de todo, los atributos no pueden desaparecer sólo porque no se han publicado. Dito corrió hacia Pipi, lo rodeó con su largo cuerpo y lo apuñaló con su cola como si fuera una espada afilada con energía pegajosa de color púrpura. «Pipi, mueve tu dedo». Gritó Xiaokian apresuradamente. Pitil de Pipi levantó sus dos garras y sacudió sus dedos. Una capa de energía verde translúcida cubrió a Pipi, y el ataque venenoso de Dito golpeó el escudo de energía y fue compensado directamente por el escudo de energía. «Espera. ¡Qué suerte, Dito, aguja venenosa!» Ordenó Wootong. «Cavertilde». Dito abrió la boca y disparó agujas de energía púrpura. Pipi, sigue moviendo los dedos. Xiaokian parecía estar planeando mover los dedos hasta el final. No sé si Pipi sólo conocía este truco o si Xiaokian quería ser una jugadora. Pipi volvió a agitar sus dedos, y esta vez Pipi saltó alto en el lugar, evitando por completo el ataque de la aguja venenosa de Dito. «Maldita sea, es una salpicadura de agua esta vez. No lo puedo creer, Dito, átalo, átalo y luego colmillo venenoso», gritó Wootong con el ceño fruncido. Dito enrolló a Pipi con su cola y le ató las dos garras. «Veamos cómo este Pipi puede mover los dedos». Entonces Dito abrió la boca, un líquido púrpura brotó de sus colmillos y mordió a Pipi. «Pipi. Espera, usa el movimiento con los dedos». Xiaokian no pudo evitar gritar. Sin embargo, Pipi, cuyas dos garras quedaron atrapadas, ni siquiera podía mover las manos, y mucho menos los dedos. «Sigue adelante, muérdelo en pedazos». Dijo Wootong con frialdad. Deteniendo la orden de Wootong, Dito ejerció fuerza sobre sus mandíbulas superior e inferior, causándole daños secundarios a Pipi. La salud de Pipi era obviamente normal y perdió el conocimiento directamente después de ser atacado tres veces por Dito. Pipi perdió el conocimiento y el ganador es Dito. Xiaokian rápidamente ignoró su presencia y dijo. «Aquí viene. El gran tanque de leche de Xiaokian está saliendo». Xiaokian, al costado del campo de batalla, parecía más emocionado que Wootong. «No sé qué hará Xiaokian», dijo Xiaokian con un poco de preocupación. «Eres muy fuerte. En ese caso, te mostraré mi carta del triunfo. Vamos». «Gran tanque de leche», dijo Xiaokian después de recuperar a Pipi. Motil de un Miltank grande y fuerte apareció frente a Xiaokian, y sus dos cascos seguían pisoteando el lugar, levantando una nube de polvo, y parecía muy emocionado y quería salir corriendo. «Lo mismo digo, transformate, Swampert», dijo Wootong con calma, como si no viera a Miltank. «Miltank. Gira y rueda». Xiaokian obviamente consideraba a Wootong como un oponente fuerte y utilizó directamente la combinación de girar y rodar. Miltank se volvió más redondo y corrió hacia Dito con un impulso asombroso. Motil de Dito se transformó en Swampert, y sus ojos se volvieron sabios. «Terremoto». Ordenó Wootong. Dito apretó los puños y los estrelló con fuerza contra el suelo. Normalmente, un terremoto solo hace que el suelo vibre violentamente y ataca al oponente con la energía de la vibración. Sería muy poderoso si, como máximo, apareciera una grieta en el suelo, después de todo, un terremoto no es una fisura en el suelo. Pero el lugar actual es diferente. Dito lo transformó en Sandslash con anterioridad. Después de perforar por todos lados, el suelo ya no era tan sólido. Después de que Dito utilizó el terremoto, provocó una reacción en cadena y el suelo quedó en mal estado en un instante y básicamente no había forma de que el gran tanque rodara normalmente. El gran tanque simplemente rodó y despegó y cayó a un lado debido al terreno. «Lo mismo digo, apúrate y lanza un martillo». Ordenó Wootong. Dito corrió hacia el gran tanque sin dudarlo, balanceó sus dos brazos musculosos y siguió golpeando al gran tanque. «Gran tanque, espera, bebe leche». Xiaokian no esperaba que su truco se rompiera a primera vista y dijo un poco asustada. Una taza apareció de la nada en la mano del gran tanque y luego vertió un poco de leche en la taza. El gran tanque se la bebió toda sin dudarlo. A medida que bebía la leche, la taza que tenía en las garras del gran tanque desapareció de la nada. Obviamente, esta taza estaba hecha de energía. Después de que el gran tanque bebiera la leche, su misión había terminado. Aunque beber leche restauró la mitad de la fuerza de Milkan, el ataque de Dito no se había detenido. Los dos brazos no se detuvieron en absoluto y continuaron girando sobre Milkan. Milkan perdió el conocimiento bajo este loco ataque. Milkan perdió el conocimiento, el ganador es Wootong de la ciudad de Tokiwa. Anunció Xiaogan de inmediato. Wootong recuperó a Dito y miró a Xiaokian que estaba al otro lado. ¿Ves, este chico es realmente débil, ¿verdad? Pensó Wootong en secreto en su corazón.